La Galatea, de Miguel de Cervantes a Avedra, prólogo. Esta novela pastoril primitiva del género narrativo en Cervantes, y obra en la que a pesar de la reacción realista del autor maduro sobre género tan artificioso, puso el escritor una simpatía y cariño sin igual, se publicó en la ciudad natal Alcalá de Henares, 1585, titulándose Primera parte de la Galatea, dividida en seis libros. La segunda parte la estuvo Cervantes, prometiendo, sin decidirse a inscribirla, aún después de recibida la extrema unción, al dictar la dramática dedicatoria de su persiles. Cervantes rendía culto a una moda. Conocía la Arcadia, de San Nazaro, en italiano, aunque había traducción castellana de 1547. Las dianas hispánicas de Montemayor y de Gil Polo, de cuyas obras hay claras reminiscencias en la Galatea. En las ideas sobre la belleza y el amor, hay reflejos del neoplatonismo de los Dialogi di Amore, de León Hebreo, 1535. Egloga llama a su novela Cervantes en el prólogo a los curiosos lectores, buscando excusas o justificaciones a una obra primeriza que parece ser tenía compuesta hacia ya algún tiempo. No he publicado antes de ahora este libro, ni tampoco quise tenerlo para mí solo más tiempo guardado. Se disculpa de haber mezclado razones de filosofía entre algunas amorosas de pastores, y da la clave de lo que puede ser novela de personajes encubiertos bajo la moda de lo pastoril. Que muchos de los disfrazados pastores de ella lo eran solamente en el hábito. Mucho se ha trabajado para identificar estos personajes pastoriles con figuras históricas. Parece seguro que Tirsi es un retrato o semirretrato de Francisco de Figueroa, llamado El Divino, y Meliso de Diego Hurtado de Mendoza. Es muy probable que Damón sea Pedro Lainez. Lauso puede ser el propio Cervantes, y Galatea sería Catalina de Palacios, la esposa del autor. Si este, en cambio, fuese el licio, como alguien sostuvo. Aunque esto no queda tan claro. Como curiosidad, indico que se ha pensado que el Arsileo, el amigo de Lauso, es Mateo Vázquez, Siralbo Galvez de Montalvo, Crisio Cristóbal de Virués, Silvano Gregorio Silvestre, etc. La Galatea es una obra fría, sin vida y sin habilidad en el artificio, sin las condiciones de estilo o descriptivas de las dianas, con multitud de versos garcilasistas, la mayoría desmayados y sosos, sin pasión, realidad ni ironía, los puntos fuertes de Cervantes. Solo se la recuerda en mérito del autor. Con todo, en su tiempo tuvo cierto éxito, como lo acreditan las citas de otros autores. Por ejemplo, la del nada amigo de Cervantes, Lope de Vega, que hace que entre los libros de la latiniparla, nise de la dama boba, la hermana de la protagonista, se halle Galatea de Cervantes, junto a sus pastores de Belén, las obras de Camoens y Herrera, y el pícaro de Alemán. El propio Avellaneda, en el cruel y despectivo frólogo del Quijote, apócrifo, dice refiriéndose a Cervantes, conténtese con su galatea y comedias en prosa. Sheville y Bonilla dicen, con justeza, de la novela pastoril Cervantina. Sus escenas y sus episodios se parecen a los de un tapiz. Puede haber color en ellos, y a veces lo hay, pero jamás alientan sus figuras. Bellezas de estilo, aisladas, de detalle, decimos nosotros, producen encantos aislados. Pero en lo esencial, la obra pertenece a una literatura muerta. Falto Cervantes, de la fuente esencial de su inspiración, la verdad, la observación y el humor, que culminarían en lo mejor de su obra, el Quijote, las ejemplares más felices y aún ciertos episodios y pasajes de los dos libros últimos del Presiles. La galatea languidece entre falsos pastores, falso lenguaje y diálogos de un casuismo amoroso sin nervio. Es curioso como el artificio ahoga los motivos folclóricos vivos que a veces asoman al genio realista del autor, como la alusión a Juan de Espera en Dios, el tipo popular español equivalente a la leyenda del judío errante, cuyo sabor de ingenuidad poética se pierde ahogado en la canción a Blanca, de Silverio, en el libro segundo. Algunos versos bellos sobrenadan a través de todo el libro, sobre lánguidos y adocenados esfuerzos de un aficionado aquí poco feliz. El canto de Calliope es la reunión muy de moda de poetas de la época, elogiados monótonamente y apenas con versos alusivos a modalidades de cada uno, sino ensarta de lugares comunes. A pesar de lo premioso e insípido de la mayoría de los versos intercalados en la galatea, debe destacarse la emoción de la fina, aunque prolija égloga funeral a Meliso. Pastores, entonad el triste canto, de lo mejor de los influjos de Garcilaso en Cervantes. El soneto, sí, el áspero furor del marairado, y las liras y en tanto del incienso, que son curioso reflejo raro en su generación, del fray Luis Poeta. La prosa del libro Ideología, estilo, artificio, ofrece aspectos de verdadero mérito, ya por primores de Hablista, del Renacimiento, en el Cervantes, Premaduro, ya para las formas del pensamiento e influjos neoplatónicos en el autor. Algunas páginas nítidas y estilizadas compensan de la lánguida monotonía de la narración. Personajes mencionados en la Galatea Amarili, amante de Damón, Arminda, pastora, Arsindo, anciano, Artandro, caballero aragonés, amante de Rosaura, Artidoro, pastor forastero, amante de Teolinda e hijo de Brízeno, Astor, véase Silverio. Australiano, famoso pastor, Aurelio el Venerable, padre de Galatea, Belisa, amada de Marsillo, Blanca, amante de Silerio, con quien se casa y hermana de Nisida, Briseño, padre de Artidoro y de Galercio, Carino el Astuto, amigo de Crisalbo y pariente de Silvia, Claraura, amada de Crisio, Crisalbo el Cruel, hermano de Leonida, Crisio el Ausente, amante de La Laura, Damón, amante de Amarili, oriundo de las montañas de León y educado en Madrid, Daraño, amante de Silberia, con quien se casa, Darinto, caballero, amante de Blanca, Eandra, amada de Orfenio, Eleuco, anciano pastor, Elicio, pastor de las riberas del Tajo y amante de Galatea, Eranio, famoso pastor, Erastro, rústico ganadero, amante de Galatea, Eugenio, amante de Leocadia, Filardo, famoso pastor, Cili, amada de Tirsi, Florisa, amiga de Galatea, Frangenio, famoso pastor, amigo de Lauso, Galatea, nacida en la ribera del Tajo y amada de Elicio y de Erastro, Galercio, amante de Gelasia y hermano de Artidoro, Gelasia, pastora, desamorada, Grisaldo, amante de Rosaura, Larsileo, amigo de Lauso y experimentado en negocios cortesanos, Laurencio, padre de Grisaldo, Lauso, amante de Silena y antiguo amigo de Damon, fue cortesano y guerrero habiendo visitado Asia y Europa, Leandra, pastora, Lenio, pastor de Samorado y luego amante de Gelasia, estudió en las riberas del Tormes, Leocadia, hija de Lisalco, Leonarda, amante de Galercio y hermana de Teolinda, se casa con Artidoro, Leonida, amante de Lisandro, nacida en las riberas del Betis e hija de Parmindro, Leopersia, amante de Grisaldo e hija de Marcelio, Libeo, pastor, Licea, pastora, Lidia, amada de Eugenio y amiga de Teolinda, Lisalco, Rabadán, padre de Leocadia, Lisandro, amante de Leocadia, nacido en las riberas del Betis, Lisardo, famoso pastor del Tajo, Listea, amada de Orombo, Marcelio, padre de Leopersia, Marsilio, el desamado, amante de Belisa, Matundos, los dos, músico el uno y poeta el otro, ambos de las riberas del Tajo, Maurisa, hermana de Galercio y de Artidoro, Meliso, famoso pastor cuyos funerales se celebraban en el libro sexto, Mireno, el desdichado, amante de Silberia, Nísida, natural de Nápoles y amante de Timbrio, Orofenio el celoso, amante de Eandra, Orompo el triste, amante de Listea, Parmindro, padre de Leónida, pastor Lusitano, sin nombre, residente en las riberas del Lima, Pransiles, caballero, enemigo de Timbrio, Rosaura, amante de Grisaldo e hija de Roselio, Roselio, padre de Rosaura, Silena, pastora amada primero y luego desamada de Lauso, Silerio, llamado también Astor, amante de Nísida y después de Blanca, con quien se casa, Silvano, famoso pastor del Tajo, Silberia, amante de Mireno y luego esposa de Dareño, Silvia, amiga de Leónida, Siralbo, famoso pastor del Tajo, Telesio, sacerdote, Teolinda, amante de Artidoro, nacida en las riberas del Henares, Timbrio, caballero de Jerez, amante de Nísida, Tirsi, natural de Alcalá de Henares, amante de Fili, S. La ocupación de escribir églogas, en tiempo que en general la poesía anda tan desfavorecida, bien recelo que no será tenida por ejercicio tan loable, que no sea necesario dar alguna particular satisfacción a los que siguiendo el diverso gusto de su inclinación natural, todo lo que es diferente de él, estiman por trabajo y tiempo perdido. Mas pues a ninguno toca satisfacer a ingenios que se encierran en términos tan limitados, sólo quiero responder a los que, libres de pasión, con mayor fundamento, se mueven a no admitir las diferencias de la poesía vulgar, creyendo que los que, en esta edad, tratan de ella, se mueven a publicar sus escritos con ligera consideración, llevados de la fuerza que la pasión de las composiciones propias suele tener en los autores de ellas, para lo cual puedo alegar de mi parte la inclinación que a la poesía siempre he tenido y la edad que, habiendo apenas salido de los límites de la juventud, parece que da licencia a semejantes ocupaciones, además de que no puede negarse que los estudios de esta facultad, en el pasado tiempo con razón tan estimada, traen consigo más que medianos provechos. como son enriquecer el poeta considerando su propia lengua y enseñorearse del artificio de la elocuencia que en ella cabe para empresas más altas y de mayor importancia y abrir camino para que, a su imitación, los ánimos estrechos que, en la brevedad del lenguaje antiguo, quieren que se acabe la abundancia de la lengua castellana, entiendan que tienen campo abierto, fértil y espacioso, por el cual, con facilidad y dulzura, con gravedad y elocuencia, pueden correr con libertad, descubriendo la diversidad de conceptos agudos, graves, sutiles y levantados que, en la fertilidad de los ingenios españoles, la favorable influencia del cielo, con tal ventaja, en diversas partes, ha producido, y cada hora produce en la edad dichosa nuestra, de lo cual puedo ser yo cierto testigo, que conozco algunos que con justo derecho y sin el empacho que yo llevo, pudieran pasar con seguridad carrera tan peligrosa. Mas son tan ordinarias y tan diferentes las humanas dificultades y tan varios los fines y las acciones que unos con deseo de gloria se aventuran, otros con temor de infamia no se atreven a publicar lo que, una vez descubierto, ha de sufrir el ojuicio del vulgo, peligroso y casi siempre engañado. Yo, no porque tenga razón para ser confiado, he dado muestras de atrevido en la publicación de este libro, sino porque no sabría determinarme de estos dos inconvenientes cuál sea el mayor, o el de quien, con ligereza, deseando comunicar, el talento que del cielo ha recibido, temprano se aventura a ofrecer los frutos de su ingenio a su patria y amigos, y el que, de puro escrupuloso, perezoso y tardío, jamás acabando de contestar de lo que hace y entiende, teniendo sólo por acertado lo que no alcanza, nunca se determina a descubrir y comunicar sus escritos. De manera que, así como la osadía y confianza del uno podría condenarse por la licencia demasiada que con seguridad se concede, asimismo el recelo y la tardanza del otro es vicioso, pues tarde o nunca aprovecha con el fruto de su ingenio y estudio a los que esperan y desean ayudas y ejemplos semejantes para pasar adelante en sus ejercicios. Huyendo de estos dos inconvenientes, no he publicado antes de ahora este libro ni tampoco quise tenerle para mí sólo más tiempo guardado, pues para más que para mi gusto sólo le compuso su entendimiento. Bien sé lo que suele condenarse a exceder nadie en la materia del estilo que debe guardarse en ella, pues el príncipe de la poesía latina fue calumniado en algunas de sus églogas por haberse levantado más que en las otras. Y así no temeré mucho que alguno condene haber mezclado razones de filosofía entre algunas amorosas de pastores que pocas veces se levantan a más que a tratar cosas del campo. Y esto con su acostumbrada llaneza. Más advirtiendo como en el discurso de la obra algunas veces se hace que muchos de los disfrazados pastores de ella lo eran sólo con el hábito, queda llana esta objeción. Las demás que en la invención y en la disposición se pudieren poner discúlpelas la intención segura del que le hiere, como lo hará siendo discreto, y la voluntad del autor que fue de agradar, haciendo en esto lo que pudo y alcanzó, que ya que en esta parte la obra no responda a su deseo, otras ofrece para adelante de más gusto y de mayor artificio. Laudos al autor de Luis Galvez de Montalvo Soneto Mientras del yugo sarraceno anduvo tu cuello preso y tu cerviz tomada, y allí tu alma, al de la fe amarrada, a más rigor mayor firmeza tuvo, gozose el cielo, mas la tierra estuvo casi viuda sin ti, y desamparada de nuestras musas la real morada, tristeza, llanto, soledad mantuvo. Pero después que diste al patrio suelo tu alma sana, y tu garganta suelta, de entre las fuerzas bárbaras compusas, descubre claro tu valor el cielo, gózase el mundo en tu feliz vuelta, y cobra España las perdidas musas. De don Luis de Vargas Manrique Soneto Hicieron muestra en vos de su grandeza gran Cervantes los dioses celestiales, y cual primera dones inmortales sin tasa os repartió naturaleza. Joven su rayo os dio, que es la viveza de palabra que mueven pedernales, Diana en exceder a los mortales en castidad de estilo con pureza, Mercurio las historias marañadas, Marte el fuerte vigor que el brazo os mueve, Cupido y Venus todos sus amores, Apolo las canciones concertadas, su ciencia, las hermanas todas nueve, y al fin el dios silvestre sus pastores. De López Maldonado Soneto Salen del mar y vuelven a sus senos después de una veloz larga carrera como a su madre universal primera a los hijos de ella largo tiempo ajenos. Con su partida no la hacen menos, ni con su vuelta más soberbia y fiera porque tiene quedándose ella entera de su humor siempre sus estanques llenos. La mar sois vos o a la tea extremada los ríos los loores premio y fruto con que ensalzáis la más ilustre vida. Por más que deis jamás seréis menguada y menos cuando os den todos tributo con él vendréis a veros más crecida. Libro primero Mientras que al triste lamentable acento del mal acordesón del canto mío en eco amargo de cansado aliento responde el monte el prado el llano el río demos al sordo y presuroso viento las quejas que del pecho ardiente y frío salen a mi pesar. Pidiendo en vano ayuda al río al monte al prado al llano crece el humor de mis cansados ojos las aguas de este río y de este prado las variadas flores son abrojos y espinas que en el alma se han entrado no escucha el alto monte mis enojos y el llanto de escucharlos se ha cansado y así un pequeño alivio al dolor mío no hallo en monte en llano en prado en río creí que el fuego que en el alma enciende el niño alado el lazo con que aprieta la red sutil con que a los dioses prende y la furia y rigor de su saeta que así ofendiera como a mí me ofende al sujeto sin par que me sujeta mas contra un alma que es de marmolecha la red no puede el fuego el lazo y flecha yo si que al fuego me consumo y quemo y al lazo pongo humilde la garganta y a la red invisible poco temo y el rigor de la flecha no me espanta por esto soy llegado a tal extremo a tanto daño a desventura tanta que tengo por mi gloria y mi sosiego la saeta la red el lazo el fuego esto cantaba elicio pastor en las riberas del tajo con quien la naturaleza se mostró tan liberal cuanto la fortuna y el amor escasos aunque los discursos del tiempo consumidor y renovador de las humanas obras le trajeron a términos que tuvo por dichosos los infinitos y desdichados en que se había visto y en los que su deseo le había puesto por la incomparable belleza de la simpare galatea pastora en las mismas riberas nacida y aunque en el pastoral y rústico ejercicio criada fue de tan alto y subido entendimiento que las discretas damas en los reales palacios crecidas y al discreto trato de la corte acostumbradas se tuvieron por dichosas de parecérsela en algo así en la discreción como en la hermosura por los infinitos y ricos dones con que el cielo a galatea había adornado fue querida y con entrañable ahínco amada de muchos pastores y ganaderos que por las riberas del tajo su ganado apacentaban entre los cuales se atrevió a quererla el gallardo elicio con tan puro y sincero amor cuanto la virtud y honestidad de galatea permitían de galatea no se entiende que aborreciese a elicio ni menos que le amase porque a veces casi como convencida y obligada a los muchos servicios de elicio con algún honesto favor se le subía al cielo y otras veces sin tener cuenta con esto de tal manera le desdeñaba que el enamorado pastor la suerte de su estado apenas conocía no eran las buenas partes y virtudes de elicio para aborrecerse ni la hermosura gracia y bondad de galatea para no amarse por lo uno galatea no desechaba de todo punto a elicio por lo otro elicio no podía ni debía ni quería olvidar a galatea parecíale a galatea que pues elicio con tanto miramiento de su honra la amaba que sería demasiada ingratitud no pagarle con algún honesto favor sus honestos pensamientos imaginábase elicio que pues galatea no desdeñaba sus servicios que tendrían buen suceso sus deseos y cuando estas imaginaciones le avivaban la esperanza hallábase tan contento y atrevido que mil veces quiso descubrir a galatea lo que con tanta dificultad encubría pero la discreción de galatea conocía bien en los movimientos del rostro lo que elicio en el alma traía y tal el suyo mostraba que al enamorado pastor se le helaban las palabras en la boca y quedábase solamente con el gusto de aquel primer movimiento por parecerle que a la honestidad de galatea se le hacía agravio en tratarla de cosas que en alguna manera pudiesen tener sombra de no ser tan honestas que la misma honestidad en ellas se transformase con estos altibajos de su vida la pasaba el pastor tan mala que a veces tuviera por bien el mal de perderla a trueco de no sentir el que le causaba no acabarla y así un día puesta la consideración en la variedad de sus pensamientos hallándose en medio de un deleitoso prado convidado de la soledad y del murmullo de un deleitoso lluelo que por el llano corría sacando de su zurrón un pulido rabel al son del cual sus querellas con el cielo cantando comunicaba con voz en extremo buena cantó los siguientes versos amoroso pensamiento si te precias de ser mío camina con tan buen tiento que ni te humille el desvío ni ensobervezca el contento ten un medio si se acierta a tenerse en tal profía no huyas la alegría ni menos cierres la puerta al llanto que amor envía si quieres que de mi vida no se acabe la carrera no la lleves tan corrida ni subas donde no se espera sino muerte en la caída esa vana presunción en dos cosas parará la una en tu perdición la otra en que pagará tus deudas el corazón de él naciste y en naciendo pecaste y págalo él huyes de él y si pretendo recogerte un poco en él ni te alcanzo ni te entiendo ese vuelo peligroso con que te subes al cielo si no fueres venturoso ha de poner por el suelo mi descanso y tu reposo dirás que quien bien se emplea y se ofrece a la aventura que no es posible que sea de tal juzgado a locura el brío de que se arrea y que en tan alta ocasión es gloria que par no tiene tener tanta presunción cuanto más si le conviene al alma y al corazón yo lo tengo así entendido más quiero desengañarte que es señal ser atrevido tener de amor menos parte que el humilde y encogido subes tras una veldad que no puede ser mayor no entiendo tu calidad que puedas tener amor con tanta desigualdad que si el pensamiento mira un sujeto levantado contémplalo y se retira por no ser caso acertado poner tan alta la mira cuanto más que el amor nace junto con la confianza y en ella se ceba y pase y faltando la esperanza como niebla se deshace pues tú que ves tan distante el medio del fin que quieres sin esperanza y constante si en el camino murieres morirás como ignorante pero no se te de nada que en esta empresa amorosa donde la causa es sublimada el morir es vida honrosa la pena gloria extremada no dejara tan presto el agradable canto el enamorado elicio si no sonaran a su derecha mano las voces de Erastro que con el rebaño de sus cabras hacia el lugar donde él estaba se venía era Erastro un rústico ganadero pero no le valió tanto su rústica y selvática suerte que defendiese que de su robusto pecho el blando amor no tomase entera posesión haciéndole querer más que a su vida a la hermosa Galatea a la cual sus querellas cuando ocasión se le ofrecía declaraba y aunque Erastro era como verdadero enamorado en las cosas del amor tan discreto que cuando en ellas hablaba parecía que el mismo amor se las mostraba y por su lengua las profería pero con todo eso puesto que de Galatea eran escuchadas eran en aquella cuenta tenidas en que las cosas de burlas se tienen no le daba a elicio pena la competencia de Erastro porque entendía del ingenio de Galatea que a cosas más altas la inclinaba y antes tenía lástima y envidia a Erastro lástima en ver que al fin amaba y en parte donde era imposible coger el fruto de sus deseos envidia por parecerle que quizá no era tal su entendimiento que diese lugar al alma a que sintiese los desdenes a favores de Galatea desfuerte o que los unos le acabasen o los otros le enloqueciesen venía Erastro acompañado de sus mastines fieles guardadores de las simples ovejuelas que debajo de su ámparo están seguras de los carniceros dientes de los hambrientos lobos holgándose con ellos y por sus nombres los llamaba dando a cada uno el título que su condición y ánimo merecían a quien llamaba león a quien gavilán y a quien robusto a quien manchado y ellos como si de entendimiento fueran dotados con el mover las cabezas viniéndose para él daban a entender el gusto que de su gusto sentían de esta manera llegó Erastro a donde de Elicio fue agradablemente recibido y a un robado que si en otra parte no había terminado de pasar el sol de la calurosa siesta pues aquella en que estaban era tan aparejada para ello no le fuese enojoso pasarla en su compañía con nadie respondió Erastro la podría yo tener mejor que contigo Elicio si ya no fuese con aquella que está tan enrobrescida a mis demandas cuan hecha encina a tus continuos quejidos luego los dos se sentaron sobre la menuda hierba dejando andar a sus anchuras el ganado despuntando con los rumiadores dientes las tiernas hierbezuelas del herbo soliano y como Erastro por muchas descubiertas y señales conocía claramente que Elicio a Galatea amaba y que el merecimiento de Elicio era de mayores quilates que el suyo en señal de que reconocía esta verdad en medio de sus pláticas entre otras razones le dijo las siguientes no sé gallardo y enamorado Elicio se habrá sido causa de darte pesadumbre el amor que a Galatea tengo y si lo ha sido debes perdonarme porque jamás imaginé enojarte ni de Galatea quise otra cosa que servirla mala rabia o cruda roña consuma y acabe mis retozadores chivatos y mis ternezuelos corderillos cuando dejaren las tetas de las queridas madres no hallen en el verde prado para sustentarse sino amargos tueros y ponzoñosas adelfas si no he procurado mil veces quitarla de la memoria y si otras tantas no he andado a los médicos y curas del lugar a que me diesen remedio para las ansias que por su causa padezco los unos me mandan que tome no sé qué bebedizos de paciencia los otros dicen que me encomiende a Dios que todo lo cura o que todo es locura permíteme buen Elicio que yo la quiera pues puedes estar seguro que si tú con tus habilidades y extremadas gracias y razones no la ablandas mal podré yo con mis simplezas enfermecerla esta licencia te pido por lo que estoy obligado a tu merecimiento que puesto que me la dieses tan imposible sería dejar de amarla como hacer que estas aguas no mojasen ni el sol con sus peinados cabellos no nos alumbrase no pudo dejar de reírse Elicio de las razones de Erastro y del comedimiento con que la licencia de amar a Galatea le pedía y así le respondió no me pesa a mí Erastro que tú ames a Galatea pésame bien de entender de su condición que podrán poco para con ella tus verdaderas razones y no fingidas palabras Dete Dios tan buen suceso en tus deseos cuanto merece la sinceridad de tus pensamientos y de aquí adelante no dejes por mi respeto de querer a Galatea que no soy de tan ruin condición que ya que a mí me falte ventura huelgue de que otros no la tengan antes te ruego por lo que debes a la voluntad a la que te muestro que no me niegues tu conversación y amistad pues de la mía puedes estar tan seguro como te he certificado anden nuestros ganados juntos pues andan nuestros pensamientos apareados tú al son de tu zampoña publicarás el contento o pena que el alegre o triste rostro de Galatea te causare yo al de mi rabel en el silencio de las sosegadas noches o en el calor de las ardientes siestas a la fresca sombra de los verdes árboles de que esta nuestra ribera está tan adornada te ayudaré a llevar la pesada carga de tus trabajos dando noticia al cielo de los míos y para señal de nuestro buen propósito y verdadera amistad en tanto que se hacen mayores las sombras de estos árboles y el sol hacia el occidente se inclina acordemos nuestros instrumentos y demos principio al ejercicio que de aquí adelante hemos de tener no se hizo de rogar el gastro antes con muestras de extraño contento por verse en tanta amistad con elicio sacó su zampoña y elicio su rabel y comenzando el uno y replicando el otro cantaron lo que sigue elicio blanda suave reposadamente ingrato amor me sujetaste el día que los cabellos de oro y bella frente mire del sol que al sol oscurecía tu tóxico cruel cual de serpiente en las rubias marejas se escondía yo por mirar el sol en los manojos todo vine a beberle por los ojos erastro atónito quedé y embelesado como estatua sin voz de piedra dura cuando de galatea el extremado don aire vi la gracia y hermosura amor me estaba en el siniestro lado con las aetas de oro hay muerte dura haciéndome una puerta por 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 entrase galatea y el alma me robase elicio con qué milagro amor abres el pecho del miserable amante que te sigue y de la llaga interna que le has hecho crecida gloria muestra que consigue como el daño que haces es provecho como en tu muerte alegre vida vive el alma que prueba estos efectos todos la causa sabe pero no los modos el astro no se ven tantos rostros figurados en roto espejo o hecho por tal arte que si uno en él se mira retratados se ve una multitud en cada parte cuantos nacen cuidados y cuidados de un cuidado cruel que no se parte del alma mía a su rigor vencida hasta apartarse junto con la vida elicio la blanca nieve y colorada rosa que el verano no basta ni el invierno el sol de dos luces do reposa el blando amor y a do estará ineterno la voz cual la de Orfeo poderosa de suspender las furias del infierno y otras cosas que vi quedando ciego y es que me han hecho al invisible fuego el astro dos hermosas manzanas coloradas que tales me semejan dos mejillas y el arco de dos cejas levantadas que el iris no llegó a sus maravillas dos rayos dos hileras extremadas de perlas entregrana y si hay decillas mil gracias que no tienen par ni cuento niebla me han hecho al amoroso viento elicio yo ardo y no me abrazo vivo y muero estoy lejos y cerca de mí mismo espero en sólo un punto y desespero súbeme al cielo bajo mi al abismo quiero lo que aborrezco blando y fiero me ponen el amaros paroxismo y con estos contrarios paso a paso cerca estoy ya del último traspaso erastro yo te prometo ilicio que le diera todo cuanto en la vida me ha quedado a Galatea porque me volviera el alma y corazón que me ha robado y después del ganado le añadiera a mi perro gavilán con el manchado pero como ella debe de ser diosa el alma querrá más que no otra cosa elicio erastro el corazón que en alta parte es puesto por el ano suerte o sino quererle derribar por fuerza o arte o diligencia humana es desatino debes de su ventura contentarte que aunque mueras sin ella yo imagino que no hay vida en el mundo más dichosa como el morir por causa tan honrosa ya se aparejaba el rastro para seguir adelante en su canto cuando sintieron por un espeso montecillo que a sus espaldas estaba un no pequeño estruendo y ruido y levantándose los dos en pie por ver lo que era vieron que del monte salía un pastor corriendo a la mayor prisa del mundo con un cuchillo desnudo en la mano y la color del rostro de mudada y que tras él venía otro ligero pastor que a pocos pasos alcanzó al primero y asiéndole por el cabezón del pellico levantó el brazo en el aire cuanto pudo y un agudo puñal que sin vaina traía se le escondió dos veces en el cuerpo diciendo recibe oh mal lograda leónida la vida la vida de este traidor que en venganza de tu muerte sacrifico y esto fue con tanta presteza hecho que no tuvieron lugar ilicio y el astro de estorbárselo porque llegaron a tiempo que ya el herido pastor daba el último aliento envuelto en estas pocas y mal formadas palabras dejarásme lisandro satisfacer al cielo con más largo arrepentimiento el agravio que te hice y después quitarásme la vida que ahora por la causa que he dicho mal contenta de estas carnes se aparta y sin poder decir más cerró los ojos en sempiterna noche por las cuales palabras imaginaron elicio y el astro que no con pequeña causa había el otro pastor ejecutado con él tan cruda y violenta muerte y por lo mejor informarse de todo el suceso quisieran preguntárselo al pastor homicida pero él con tirado paso dejando al pastor muerto y a los dos admirados se tornó a entrar por el montecillo adelante y queriendo elicio seguirle y saber de él lo que deseaba le vieron tornar a salir del bosque y estando por buen espacio desviado de ellos en alta voz les dijo perdonadme comadidos pastores si yo no lo he sido en haber hecho en vuestra presencia lo que habéis visto porque la justa inmortal ira que contra ese traidor tenía concebida no me dio lugar a más moderados discursos lo que os aviso es que si no queréis enojar a la deidad que en el alto cielo mora no hagáis las exequias ni plegarias acostumbradas por el alma traidora de ese cuerpo que delante tenéis ni a él deis sepultura si ya aquí en vuestra tierra no se acostumbra darla a los traidores y diciendo esto a todo correr se volvió a entrar por el monte con tanta prisa que quitó la esperanza a elicio de alcanzarle aunque le siguiese y así se volvieron los dos con tiernas entrañas a hacer el piadoso oficio y dar sepultura como mejor pudieron al miserable cuerpo que tan repentinamente había acabado el curso de sus cortos días el astro fue a su cabaña que no lejos estaba y trayendo suficiente aderezo hizo una sepultura en el mismo lugar donde el cuerpo estaba y dándole el último vale le pusieron en ella y no sin compasión de su desdichado caso se volvieron a sus ganados y recogiéndolos con alguna prisa porque ya el sol se entraba a más andar por las puertas de occidente se recogieron a sus acostumbrados albergues donde no su sosiego de ellos ni el poco que sus cuidados le concedían podían apartar a elicio de pensar qué causas habían movido a los dos pastores para venir a tan desesperado trance y ya le pesaba de no haber seguido al pastor homicida y saber de él si fuera posible lo que deseaba con este pensamiento y con los muchos que sus amores le causaban después de haber dejado en segura parte su rebaño se salió de su caballa como otras veces solía y con la luz de la hermosa Diana que resplandeciente en el cielo se mostraba se entró por la espesura de un espeso bosque adelante buscando algún solitario lugar a donde en el silencio de la noche con más quietud pudiese soltar la rienda a sus amorosas imaginaciones por ser cosa ya averiguada que a los tristes imaginativos corazones ninguna cosa les es de mayor gusto que la soledad despertadora de memorias tristes o alegres y así yéndose poco a poco gustando de un templado céfiro que en el rostro leería lleno del suavísimo olor que de las olorosas flores de que el verde suelo estaba colmado al pasar por ellas blandamente robaba envuelto en el aire delicado oyó una voz como de persona que dolorosamente se quejaba y recogiendo por un poco en sí mismo el aliento porque el ruido no le estorbase de oír lo que era sintió que de unas apretadas tarzas que poco desviadas de él estaban la entristecida voz salía y aunque interrota de infinitos suspiros entendió que estas tristes razones pronunciaba cobarde y temeroso brazo enemigo mortal de lo que a ti mismo debes mira que ya no queda de quien tomar venganza sino de ti mismo de que te sirve alargar la vida que tan aborrecida tengo si piensas que es nuestro mal de los que el tiempo suele ocular vives engañado porque no hay cosa más fuera de remedio que nuestra desventura pues quien la pudiere hacer buena la tuvo tan corta que en los verdes años de su alegre juventud ofreció la vida al carnicero cuchillo que se la quitase por la traición del malvado carino que hoy con perder la suya habrá placado en párate a aquella aventurosa alma de leonida si en la celeste parte donde moda puede caber deseo de venganza alguna a carino carino ruego yo a los altos cielos si de ellos las justas plegarias son oídas que no admitan la disculpa si alguna dieres de la traición que me hiciste y que permitan que tu cuerpo carezca de sepultura así como tu alma careció de misericordia y tu hermosa y mal lograda leonida recibe en muestra del amor que en vida detuve las lágrimas que en tu muerte derramo y no atribuías a poco sentimiento el no acabar la vida con el que de tu muerte recibo pues sería poca recompensa a lo que debo y deseo sentir el dolor que tan presto se acabase tú verás si de las cosas de acá tienes cuenta como este miserable cuerpo quedará un día consumido del dolor poco a poco para mayor pena y sentimiento bien así como la mojada y encendida pólvora que sin hacer estrepito ni levantar llama en alto entre sí misma se consume sin dejar de sí sino el rastro de las consumidas cenizas duéleme cuanto puede dolerme oh alma del alma mía que ya que no pude gozarte en la vida en la muerte no puedo hacerte las exequias y honras que a tu bondada y virtud se convenían pero yo te prometo y juro que el poco tiempo que será bien poco que esta apasionada ánima mía rigiere la pesada carga de este miserable cuerpo y la voz cansada tuviera aliento que la forme de no tratar otra cosa en mis tristes y amargas canciones que de tus alabanzas y merecimientos a este punto cesó la voz por la cual elicio conoció claramente que aquel era el pastor homicida de que recibió mucho gusto por parecerle que estaba en parte donde podría saber de él lo que deseaba y queriéndose llegar más cerca tuvo de tornarse a parar porque le pareció que el pastor templaba un rabel y quiso escuchar primero si al son de él alguna cosa diría y no tardó mucho que con suave y acordada voz oyó que de esta manera cantaba lisandro oh alma venturosa que el humano velo libre al alta región viva volaste dejando en tenebrosa cárcel de desconsuelo mi vida aunque contigo la llevaste sin ti oscura dejaste la luz clara del día por tierra derribada la esperanza fundada en el más firme asiento de alegría en fin con tu partida quedó vivo el dolor muerta la vida envuelto en tus despojos la muerte se ha llevado el más subido extremo de belleza la luz de aquellos ojos que en haberte mirado tenían encerrada su riqueza compré esta ligereza del alto pensamiento y enamorado pecho la gloria se ha deshecho como la cera al sol o niebla al viento y toda mi ventura cierra la piedra de tu sepultura como pudo la mano inexorable y cruda y el intento cruel fascineroso del vengativo hermano dejar libre y desnuda tu alma del mortal velo hermoso porque turbó el reposo de nuestros corazones que si no se acabarán en uno se juntarán con honestas y santas condiciones ay fiera mano esquiva como ordenaste que muriendo viva el llanto sempiterno mi ánima mezquina los años pasará meses y días la tuya en gozo eterno y edad firme y continua no temerá del tiempo las porfías con dulces alegrías verás firme la gloria que tu loable vida te tuvo merecida y si puede caber en tu memoria del suelo no perderla de quien tanto te amó debes tenerla más oh cuán simple he sido alma bendita y bella de pedir que te acuerdes ni aun burlando de mí que te he querido pues sé que mi querella se irá con tal favor eternizando mejor es que pensando que soy de ti olvidado me apriete con mi liaga hasta que se deshaga con el dolor la vida que ha quedado en tan extraña suerte que no tiene por mal el de la muerte goza en el santo coro con otras almas andas alma de aquel seguro bien entero alto rico tesoro mercedes gracias tantas que goza el que no huye el buen sendero allí gozaré espero si por tus pasos guío contigo en paz entera de eterna primavera sin temor sobresalto ni desvío a esto me encamina pues será hazaña de tus obras dina y pues vosotras celestiales almas veis el bien que deseo creced las alas a tan buen deseo aquí cesó la voz pero no los suspiros del desdichado que cantado había y lo uno y lo otro fue parte de acrecentar en elicio la gana de saber quién era y rompiendo por las espinosas zarzas por llegar más presto a do la voz salía salió a un pequeño prado que todo en redondo a manera de teatro de espesísimas e intrincadas matas estaba ceñido en el cual vio un pastor que con extremado brío estaba con el pie derecho delante y el izquierdo atrás y el diestro brazo levantado a guisa de quien esperaba hacer algún reciotiro y así era la verdad porque con el ruido que elicio al romper por las matas había hecho pensando ser alguna fiera de la cual convenía defenderse el pastor del bosque se había puesto a punto de arrojarle una pesada piedra que en la mano tenía elicio conociendo por su postura su intento antes que lo efectuase le dijo sosiega el pecho lastimado pastor que el que aquí viene trae el suyo aparejado a lo que mandarle quisieres y quien el deseo de saber tu ventura le ha hecho romper tus lágrimas y turbar el alivio que de estar solo se te podría seguir con estas blandas y comedidas palabras de elicio se sosegó el pastor y con no menos blandura le respondió diciendo tu buen ofrecimiento agradezco cualquiera que tú seas comedido pastor pero si ventura quiere saber de mí que nunca la tuve mal podrás ser satisfecho verdad dices respondió elicio pues por las palabras y quejas que esta noche te he oído muestras bien claro la poca o ninguna que tienes pero no menos satisfarás mi deseo con el decirme tus trabajos que son declararme tus contentos y así la fortuna te los dé en lo que deseas no me niegues lo que te suplico y si ya el no conocerme no lo impide aunque para asegurarte y moverte te hago saber que no tengo el alma tan contenta que no sienta en el punto que es razón las miserias que me contarés esto te digo porque sé que no hay cosa más excusada y aún perdida que contar el miserable sus desdichas a quien tiene el pecho colmado de contentos tus buenas razones me obligan respondió el pastor a que te satisfaga en lo que me pides así porque no imagines que de poco y acobardado ánimo nacen las quejas y lamentaciones que dices que de mí has oído como porque conozcas que aún es muy poco el sentimiento que muestro a la causa que tengo de mostrarlo elicio se lo agradeció mucho y después de haber pasado entre los dos más palabras de comedimiento dando señales elicio de ser verdadero amigo del pastor del bosque y conociendo él que no eran fingidos los ofrecimientos vino a conceder lo que elicio rogaba y sentándose los dos sobre la verde hierba cubiertos con el resplandor de la hermosa Diana que en claridad aquella noche con su hermano competir podía el pastor del bosque con muestras de un interno dolor comenzó a decir de esta manera en las riberas del Betis caudalosísimo río que la gran Vandalia enriquece nació Lisandro que este es el nombre desdichado mío y de tan nobles padres cual pluguiera al soberano Dios que en más baja fortuna fuera engendrado porque muchas veces la nobleza del linaje pone alas y esfuerza el ánimo a levantar los ojos a donde la humilde suerte no os hará jamás levantarlos y de tales atrevimientos suelen suceder a menudo semejantes calamidades como las que de mí oirás si con atención me escuchas nació asimismo en mi aldea una pastora cuyo nombre era Leonida suma de toda la hermosura que en gran parte de la tierra según yo imagino pudiera hallarse de no menos nobles y ricos padres nacida que su hermosura y virtud merecían de donación que por ser los parientes de entrambos de los más principales del lugar y estar en ellos el mando y gobernación del pueblo la envidia enemiga mortal de la sosegada vida sobre algunas diferencias del gobierno del pueblo vino a poner entre ellos cizaña inmortalísima discordia de manera que el pueblo fue dividido en dos parcialidades la una seguía la de mis parientes la otra la de los de Leonida con tan arraigado rencor y mal ánimo que no ha sido parte para ponerlos en paz ninguna humana diligencia ordenó pues la suerte para echar de todo punto al sello a nuestra amistad que yo me enamorase de la hermosa Leonida hija de Parmindro principal cabeza del bando contrario y fue mi amor tan de veras que aunque procuré con infinitos medios quitarle de mis entrañas el fin de todos venía a parar a quedar más vencido y sujeto poníaseme delante un monte de dificultades que conseguir el fin de mi deseo me estorbaban como eran el mucho valor de Leonida la endurecida enemistad de nuestros padres las pocas coyunturas o ninguna que se me ofrecían para descubrirle mi pensamiento y con todo esto cuando ponía los ojos de la imaginación en la singular belleza de Leonida cualquiera dificultad se allanaba de suerte que me parecía poco romper por entre agudas puntas de diamantes para llegar al fin de mis amorosos y en estos pensamientos habiendo pues por muchos días combatido conmigo mismo por ver si podría apartar el alma de tan ardua empresa y viendo ser imposible recogí toda mi industria a considerar con cual podría dar a entender a Leonida el secreto amor de mi pecho y como los principios en cualquier negocio sean siempre dificultosos en los que tratan de amor son por la mayor parte dificultosísimos hasta que el mismo amor cuando se quiere mostrar favorable abre las puertas del remedio donde parece que están más cerradas y así se pareció en mí pues guiado por su pensamiento el mío vino a imaginar que ningún medio se ofrecía mejor a mi deseo que hacer mi amigo de los padres de Silvia una pastora que era en extremo amiga de Leonida y muchas veces la una a la otra en compañía de sus padres en sus casas se visitaban tenía Silvia un pariente que se llamaba Carino compañero familiar de Crisalvo hermano de la hermosa Leonida cuya bizarría y aspereza de costumbres le habían dado renombre de cruel y así de todos los que le conocían el cruel Crisalvo era llamado y ni más ni menos a Carino el pariente de Silvia y compañero de Crisalvo por ser entremetido y agudo de ingenio el astuto Carino le llamaban del cual y de Silvia por parecerme que me convenía con el medio de muchos presentes iradivas forjé la amistad al parecer posible a lo menos de parte de Silvia fue más firme de lo que yo quisiera pues los regalos y favores que ella con limpias entrañas me hacía obligaba de mis continuos servicios tomó por instrumentos mi fortuna para ponerme en la desdicha en que ahora me veo era Silvia hermosa en extremo y de tantas gracias adornada que la dureza del crudo corazón de Crisalvo se movió a amarla y esto yo no lo supe sino con mi daño y de allí a muchos días y ya que con la larga experiencia estuve seguro de la voluntad de Silvia un día ofreciéndoseme comodidad con las más tiernas palabras que pude le descubrí la llaga de mi lastimado pecho diciéndole que aunque era tan profunda y peligrosa no la sentía tanto solo por imaginar que en su solicitud estaba el remedio de ello advirtiéndole a sí mismo el honesto fin a que mis pensamientos se encaminaban que era juntarme por legítimo matrimonio con la bella Leonida y que pues era causa tan justa y buena no se había de desdeñar de tomarla a su cargo en fin por no ser de prolijo el amor me ministró tales palabras que él le dijese que ella vencida de ellas y más por la pena que ella como discreta por las señales de mi rostro conoció que en mi alma moraba se determinó de tomar a su cargo mi remedio y decir a Leonida lo que yo por ella sentía prometiendo de hacer por mí todo cuanto su fuerza e industria alcanzase puesto que se le hacía dificultosa a tal empresa por la enemistad grande que entre nuestros padres conocía aunque por otra parte imaginaba poder dar principio al fin de sus discordias si Leonida conmigo se casase movida pues con esta buena intención y enternecida de las lágrimas que yo derramaba como ya he dicho se aventuró a ser intercesora de mi contento y discurriendo consigo qué entrada tendría para con Leonida me mandó que le escribiese una carta la cual ella se ofrecía a darle cuando tiempo le pareciese pareció me a mí bien su parecer y aquel mismo día le envié una que por haber sido principio de contento que por su respuesta sentí siempre la he tenido en la memoria puesto que fuera mejor no acordarme de cosas alegres en tiempo tan triste como es el en que ahora me hallo recibió la carta Silvia y guardaba ocasión de ponerla en las manos de Leonida no dijo elicio atajando las razones de Lisandro no es justo que me dejes de decir la carta que a Leonida enviaste que por ser la primera y por hallarte tan enamorado en aquella sazón sin duda debe de ser discreta y pues me has dicho que la tienes en la memoria y el gusto que por ella granjeaste no me lo niegues ahora en no decírmela bien dices amigo respondió Lisandro que yo estaba entonces tan enamorado y temeroso como ahora descontento y desesperado y por esta razón me parece que no acerté a decir alguna aunque fue harto acertamiento que Leonida las creyese las que en la carta iban ya que tanto desea saberlas decía de esta manera Lisandro a Leonida mientras que he podido aunque con grandísimo dolor mío resistir con las propias fuerzas a la amorosa llama que por ti oh hermosa Leonida me abraza jamás he tenido ardimiento temeroso del subido valor que en ti conozco de descubrirte el amor que te tengo mas ya que es consumida aquella virtud que hasta aquí me ha sido fuerte hame sido forzoso descubriendo la llaga de mi pecho tentar con escribirte su primero y último remedio que sea el primero tú lo sabes y de ser el último está en tu mano de la cual espero la misericordia de tu hermosura que esta promete que esta promete y mis honestos deseos merecen los cuales y el fin a donde se encaminan conocerás de Silvia que esta te dará y pues ella se ha atrevido con ser quienes al llevártelo entiendo que son tan justos cuanto a tu merecimiento se deben no le parecieron mal a Elicio la razón es de la carta de Lisandro el cual prosiguiendo la historia de sus amores dijo no pasaron muchos días sin que esta carta viniese a las hermosas manos de Leonida por medio de las piadosas de Silvia mi verdadera amiga la cual junto con dársela le dijo tales cosas que con ellas templó en gran parte la ira y alteración que con mi carta Leonida había recibido como fue decirle cuánto bien se seguiría si por nuestro casamiento la enemistad de nuestros padres se acababa y que el fin de tan buena intención la había de mover a no desechar mis deseos cuanto más que no se debía compadecer con su hermosura dejar morir sin más respeto a quien tanto como yo la amaba añadiendo a estas otras razones que Leonida conoció que lo eran pero por no mostrarse al primer encuentro rendida y a los primeros pasos alcanzada no dio tan agradable respuesta a Silvia como ella quisiera pero con todo esto por intercesión de Silvia que a ello le forzó respondió con esta carta que ahora te diré Leonida Alisandro si entendiera Alisandro que tu mucho atrevimiento había nacido de mi poca honestidad en mí misma ejecutara la pena que tu culpa merece pero por asegurarme de esto lo que yo de mí conozco vengo a conocer que más ha procedido tu osadía de pensamientos ociosos que de enamorados y aunque ellos sean de la manera que dices no pienses que me has de mover a mí para remediarlos como a Silvia para creerlos de la cual tengo más queja por haberme forzado a responderte que de ti que te atreviste a escribirme pues el callar fuera digna respuesta a tu locura si te retraes de lo comenzado harás como discreto porque te hago saber que pienso tener más cuenta con mi honra que con tus vanidades esta fue la respuesta de Leonida la cual junto con las esperanzas que Silvia me dio aunque ella parecía algo áspera me hizo tener por el más bien afortunado del mundo mientras estas cosas entre nosotros pasaban no se descuidaba Crisalvo de solicitar a Silvia con infinitos mensajes presentes y servicios mas era tan fuerte y desabrida la condición de Crisalvo que jamás pudo mover a la de Silvia a que un pequeño favor le diese de lo cual estaba tan desesperado e impaciente como un agarrochado y vencido toro por causa de sus amores había tomado amistad con el astuto carino pariente de Silvia habiendo los dos sido primero mortales enemigos porque en cierta lucha que un día de una grande fiesta delante de todo el pueblo los zagales más diestros del lugar tuvieron carino fue vencido de Crisalvo y maltratado de manera que concibió en su corazón odio perpetuo contra Crisalvo y no menos lo tenía contra otro hermano mío por haberle sido contrario en unos aves de los cuales mi hermano llevó el fruto que carino esperaba este rencor y mala voluntad tuvo carino secreto hasta que el tiempo le descubrió ocasión como a un mismo punto se vengase de entrambos por el más cruel estilo que imaginarse puede yo le tenía por amigo porque la entrada en casa de Silvia no se me impidiese Crisalvo le adoraba porque favoreciese sus pensamientos con Silvia y era de suerte su amistad que todas las veces que Leonida venía a casa de Silvia carino la acompañaba por la cual causa le pareció bien a Silvia darle cuenta pues era mi amigo de los amores que yo con Leonida trataba que en aquella sazón andaban ya tan vivos y venturosos por la buena intercesión de Silvia que ya no esperábamos sino tiempo y lugar donde coger el honesto fruto de nuestros limpios deseos los cuales sabidos de carino tomó por instrumento por hacer la mayor traición del mundo porque un día haciendo del leal con Crisalvo y dándole a entender que tenía en más su amistad que la honra de su parienta le dijo que la principal causa porque Silvia no le amaba ni favorecía era por estar de mí enamorada y que él lo sabía infaliblemente y que ya nuestros amores iban tan al descubierto que si él no hubiera estado ciego de la pasión amorosa en mil señales lo hubiera ya conocido y que para certificarse más de la verdad que le decía que de allí adelante mirase en ello porque vería claramente cómo sin empacho alguno Silvia me daba extraordinarios favores con estas nuevas debió de quedar tan fuera de sí Crisalvo como pareció por lo que de ella sucedió de allí adelante Crisalvo traía espías por ver lo que yo con Silvia pasaba y como yo muchas veces procurase hallarme solo con ella para tratar no de los amores que él pensaba sino de lo que a los míos convenía eranle a Crisalvo referidas como otros favores que de limpia amistad procedidos Silvia a cada paso me hacía por lo que vino Crisalvo a términos tan desesperados que muchas veces procuró matarme aunque yo no pensaba que era por semejante ocasión sino por lo de la antigua enemistad de nuestros padres mas por ser el hermano de Leonida tenía yo más cuenta con guardarme que con ofenderle teniendo por cierto que si yo con su hermana me casaba tendrían fin nuestras enemistades de lo que él estaba bien ajeno antes se pensaba que por serle yo enemigo había procurado tratar amores con Silvia y no porque yo bien la quisiese y esto le acrecentaba la cólera y enojo de manera que le sacaba de juicio aunque él tenía tan poco que poco era menester para acabárselo y pudo tanto en él este mal pensamiento que vino a aborrecer a Silvia tanto cuanto la había querido solo porque a mí me favorecía no con la voluntad que él pensaba sino como carino le decía y así en cualquier corrillo y juntas que se hallaba decía mal de Silvia dándole títulos y renombres deshonestos pero como todos conocían su terrible condición y la bondad de Silvia daban poco o ningún crédito a sus palabras en este medio había concertado Silvia con Leonida que los dos nos desposásemos y que para que más a nuestro salvo se hiciese sería bien que un día que con carino Leonida viniese a su casa no volviese por aquella noche a la de sus padres sino que desde allí en compañía de carino se fuese a una aldea que media legua de la nuestra estaba donde unos ricos parientes míos vivían en cuya casa con más quietud podíamos poner en efecto nuestras intenciones porque si del suceso de ellas los padres de Leonida no fuesen contentos a lo menos estando ella ausente sería más fácil el concertarse tomado pues este apuntamiento y dada cuenta de él a carino se ofreció con muestras de grandísimo ánimo que llevaría a Leonida a la otra aldea como ella fuese contenta los servicios que yo hice a carino por la buena voluntad que mostraba las palabras de ofrecimiento que le dije los abrazos que le di me parece que bastarán a deshacerse en un corazón de acero cualquiera mala intención que contra mí tuviera pero el traidor de carino echando a las espaldas mis palabras obras y promesas sin tener cuenta con la que a sí mismo debía ordenó la traición que ahora oirás informado carino de la voluntad de Leonida y viendo ser conforme a la que Silvia le había dicho ordenó que la primera noche que por las muestras del día entendiesen que había de ser oscura se pusiese por obra la idea de Leonida ofreciéndose de nuevo a guardar el secreto y lealtad posible después de hecho este concierto que has oído se fue a Crisalvo según después acae sabido y le dijo que su parienta Silvia iban tan adelante en los amores que conmigo traía que en una cierta noche había determinado de sacarla de casa de sus padres y llevarla a la otra aldea donde mis parientes moraban donde se le ofrecía coyuntura de vengar su corazón en entrambos en Silvia por la poca cuenta que de sus servicios había hecho en mí por nuestra vieja enemistad y por el enojo que le había hecho en quitarle a Silvia pues por solo mi respeto le dejaba de tal manera le supo encarecer y decir carino lo que quiso que con mucho menos a otro corazón no tan cruel como el suyo moviera a cualquier mal pensamiento llegado pues ya el día que yo pensé que fuera el de mi mayor contento dejando dicho a carino no lo que hizo sino lo que debía hacer me fui a la otra aldea a dar orden como recibir a Leonida y fue el dejarla encomendada a carino como quien deja a la simple corderuela en poder en poder de los hambrientos lobos o a la mansa paloma entre las uñas del fiero gavilán que la despedace hay amigo que llegando a este paso con la imaginación no sé cómo tengo fuerzas para sostener la vida ni pensamiento para pensarlo cuanto más lengua para decirlo hay mal aconsejado Lisandro cómo y no sabías tú las condiciones dobladas de carino más quien no se fiara de sus palabras aventurando él tampoco en hacer las verdaderas con las obras hay mal lograda Leonida cuán mal supe gozar de la merced que me hiciste en escogerme por tuyo en fin por concluir con la tragedia de mi desgracia sabrás discreto pastor que la noche que carino había de traer consigo a Leonida a la aldea donde yo la esperaba él llamó a otro pastor que debía de tener por enemigo aunque él se lo encubría debajo de su falsa acostumbrada disimulación el cual Libeo se llamaba y le rogó que aquella noche le hiciese compañía porque determinaba llevar una pastora su aficionada a la aldea que te he dicho donde pensaba desposarse con ella Libeo que era gallardo y enamorado con facilidad le ofreció su compañía despidióse Leonida de Silvia con estrechos abrazos y amorosas lágrimas como presaga que había de ser la última despedida debía de considerar entonces la sinventura la traición que a sus padres hacía y no la que a ella carino le ordenaba y cuán mala cuenta daba de la buena opinión que de ella en el pueblo se tenía mas pasando de paso por todos estos pensamientos forzado del enamorado que la vencía se entregó a la guardia de carino que a donde yo la aguardaba la trujese cuántas veces se me viene a la memoria llegando a este punto lo que soñé el día que la tuviera yo por dichoso si en él ceneciera la cuenta de los de mi vida acuérdame que saliendo de la aldea un poco antes que el sol acabase de quitar sus rayos de nuestro horizonte me senté al pie de un alto fresno en el mismo camino por donde Leonida había de venir esperando que cerrase algo más la noche para adelantarme y recibirla y sin saber cómo y sin yo quererlo me quedé dormido y apenas sube entregado los ojos al sueño cuando me pareció que el árbol donde estaba arrimado rindiéndose a la furia de un recísimo viento que soplaba desarraigando las ondas raíces de la tierra sobre mi cuerpo se caía y que procurando yo evadirme del grave peso a una y otra parte me revolvía y estando en esa pesadumbre me pareció ver una blanca cierva junto a mí a la cual yo ahintadamente suplicaba que como mejor pudiese apartase de mis hombros la pesada carga y que queriendo ella movida de compasión hacerlo al mismo instante salió un fiero león del bosque y cogiéndola entre sus agudas uñas se metía con ella por el bosque adelante y que después que con gran trabajo me había escapado del grave peso la iba a buscar al monte y la hallaba despedazada y herida por mil partes de lo cual tanto dolor sentía que el alma se me arrancaba solo por la compasión que ella había mostrado de mi trabajo y así comencé a llorar entre sueños de manera que las mismas lágrimas me despertaron y hallando las mejillas bañadas del llanto quedé fuera de mí considerando lo que había soñado pero con la alegría que esperaba tener de ver a mi leónida no eché de ver entonces que la fortuna en sueños me mostraba lo que allí a poco rato despierto me había de suceder a la sazón que yo desperté acababa de cerrar la noche con tanta oscuridad con tan espantosos truenos y relámpagos como convenía para cometerse con más facilidad la crueldad que en ella se cometió así como carino salió de casa de silvia con leonida se la entregó a libeo diciéndole que se fuese con ella por el camino de la aldea que he dicho y aunque leonida se alteró de ver a libeo carino la aseguró que no era menor amigo mío libeo que él propio y que con toda seguridad podía ir con él poco a poco en tanto que él se adelantaba a darme a mí las nuevas de su llegada creyó la simple en fin como enamorada las palabras del falso carino y con menor recelo del que convenía guiada del comerido libeo tendía los temerosos pasos para venir a buscar el último de su vida pensando hallar el mejor de su contento adelantóse carino de los dos como yo te he dicho y vino a dar aviso a Crisalvo de lo que pasaba el cual con otros cuatro parientes suyos en el mismo camino por donde habían de pasar que todo era cerrado del bosque de una y otra parte escondidos estaban y díjoles como Silvia venía y sólo yo que la acompañaba y que se alegrasen de la buena ocasión que la suerte les ponía en las manos para vengarse de la injuria que los dos les habíamos hecho y que él sería el primero que en Silvia aunque era parienta suya probase los filos de su cuchillo apercibieronse luego los cinco crueles carniceros para colorarse en la inocente sangre de los dos que tan sin cuidado de traición semejante por el camino se venían los cuales llegados a dola celada estaba al instante fueron con ellos los pérfidos homicidas y cerraronlos en medio Crisalvo se llegó a Leónida pensando ser Silvia y con injuriosas y turbadas palabras con la infernal cólera que le señoreaba con seis mortales heridas la dejó tendida en el suelo a tiempo que ya li veo por los otros cuatro creyendo que a mí me las daban con infinitas puñaladas se revolcaba por la tierra carino que vio cuán bien había salido el traidor intenito suyo sin aguardar razones se los quitó delante y los cinco traidores contentísimos como si hubieran hecho alguna famosa hazaña se volvieron a su aldea y Crisalvo se fue a casa de Silvia a dar el mismo a sus padres la nueva de lo que había hecho por acrecentarles el pesar y sentimiento diciéndoles que fuesen a dar sepultura a su hija Silvia a quien él había quitado la vida por haber hecho más caudal de la fría voluntad de Lisandro su enemigo que no de los continuos servicios suyos Silvia que sintió lo que Crisalvo decía dándole el alma lo que había sido le dijo como ella estaba viva y aún libre de todo lo que la imputaba y que mirase no hubiese muerto a quien le doliese más su muerte que perder él mismo la vida y con esto le dijo que su hermana Leonida se había partido aquella noche de su casa en traje no acostumbrado atónito quedó Crisalvo de ver a Silvia viva teniendo él por cierto que la dejaba ya muerta y con no pequeño sobresalto acudió luego a su casa y no hallando en ella a su hermana con grandísima confusión y furia volvió él solo a ver quién era la que había muerto pues Silvia estaba viva mientras todas estas cosas pasaban estaba yo con una ansia extraña esperando a Carino y Leonida y pareciéndome que ya tardaban más de lo que debían quise ir a encontrarlos o a saber si por algún caso aquella noche se habían detenido y no anduve mucho por el camino cuando oí una lastimada voz que decía oh soberano hacedor del cielo encoge la mano de tu justicia y ábrela de tu misericordia para tenerla de esta alma que presto te dará cuenta de las ofensas que te ha hecho ay Lisandro Lisandro y como la amistad de Carino te costará la vida pues no es posible sino que te la acabe el dolor de haberla yo por ti perdido ay cruel hermano es posible que sin oír mis disculpas tan presto me quisiste dar la la pena de mi hierro cuando estas razones oí en la voz y en ellas conocí luego ser Leonida la que las decía y presagio de mi desventura con el sentido turbado fui atiento a dar a donde Leonida estaba envuelta en su propia sangre y habiéndola conocido luego dejándome caer sobre el herido en su cuerpo haciendo los extremos de dolor posible la dije qué desdicha es esta bien mío ánima mía cuál fue la cruel mano que no ha tenido respeto a tanta hermosura en estas palabras fui conocido de Leonida y levantando con gran trabajo los cansados brazos los echo por encima de mi cuello y apretando con la mayor fuerza que pudo juntando su boca con la mía con flacas y mal pronunciadas razones me dijo solas estas mi hermano me ha muerto carino vendido libeo esta sin vida la cual te de Dios a ti Lisandro mío largos y felices años y a mí me deje gozar en la otra del reposo que aquí me ha negado y juntando más su boca con la mía habiendo cerrado los labios para darme el primero y último beso al abrirlos se le salió el alma y quedó muerta en mis brazos cuando yo lo sentí abandonéme sobre el helado cuerpo quedé sin ningún sentido y si como era yo el vivo fuera el muerto quien en aquel trance nos viera el lamentable de píramo y tisbe trajera a la memoria más después que volví en mí abriendo ya la boca para llenar el aire de voces y suspiros sentí que hacia donde yo estaba venía uno con apresurados pasos y llegándose cerca aunque la noche hacía oscura los ojos del alma me dieron a conocer que el que allí venía era Crisalvo como era la verdad porque él tornaba a certificarse si por ventura era su hermana Leonida la que había muerto y como yo le conocí sin que de mí se guardase llegué a él como sañudo león y dándole dos heridas di con él en tierra y antes que acabase de expirar le llevé arrastrando a donde Leonida estaba y poniendo en la mano muerta de Leonida el puñal que su hermano traía que era el mismo con que él había muerto ayudándole yo a ello tres veces se lo hinqué por el corazón y consolado en algo el mío con la muerte de Crisalvo sin más detenerme tomé sobre mis hombros el cuerpo de Leonida y llevé a la aldea donde mis parientes vivían y contándoles el caso les robé la diez en honrada sepultura y luego puse por obra y determiné de tomar en carino la venganza que en Crisalvo la cual por haberse él ausentado de nuestra aldea se ha tardado hasta hoy que le haya la salida de este bosque después de haber seis meses que ando en su demanda él ha hecho ya el fin que su traición merecía y a mí no me queda ya de quién tomar venganza si no es de la vida que tan contra mi voluntad sostengo esta es pastor la causa de lo proceden los lamentos que me has oído si te parece que es bastante para causar mayores sentimientos a tu buena discreción dejo que lo consideres y con esto dio fin a su plática y principió a tantas lágrimas que no pudo dejar el licio de tenerle compañía en ellas pero después que por largo espacio habían desfogado con tiernos suspiros el uno la pena que sentía el otro la compasión que de ella tomaba el licio comenzó con las mejores razones que supo a consolar a Lisandro aunque era su mal tan sin consuelo como por el suceso de él había visto y entre otras cosas que le dijo ya que a Lisandro más le cuadró fue decirle que en los males sin remedio el mejor era no esperarles ninguno y que pues de la honestidad y noble condición de Leonida se podría creer según él decía que de dulce vida gozaba antes debía alegrarse del bien que ella había ganado que no entristecerse por el que él había perdido a lo cual respondió Lisandro bien conozco amigo que tienen fuerza tus razones para hacerme creer que son verdaderas pero no que la tienen ni la tendrán las que todo el mundo decirme pudiere para darme consuelo alguno en la muerte de Leonida comenzó mi desventura la cual se acabará cuando yo la torne a ver y pues esto no puede ser sin que yo muera al que me indujere a procurar la muerte tendré yo por más amigo de mi vida no quiso Elicio darle más pesadumbre con sus consuelos pues él no los tenía portales sólo le rogó que se viniese con él a su cabaña en la cual estaría todo el tiempo que gusto le diese ofreciéndole su amistad en todo aquello que podía ser buena para servirle Lisandro se lo agradeció cuanto fue posible y aunque no quería aceptar el venir con Elicio todavía lo hubo de hacer forzado de su importunación y así los dos se levantaron y se vinieron a la cabaña de Elicio donde reposaron lo poco que de la noche quedaba pero ya que la blanca aurora dejaba el lecho del celoso marido y comenzaba a dar muestras de venidero día levantándose el astro comenzó a poner en orden al ganado de Elicio y suyo para sacarle al pasto acostumbrado Elicio convidó a Lisandro a que con él se viniese y así viniendo los tres pastores con el manso rebaño de sus ovejas por una cañada abajo al subir de una ladera oyeron el zumbido de una suave zampoña que luego por Elicio y el astro fue conocido que era Galatea quien la sonaba y no tardó mucho que por la cumbre de la cuesta se comenzaron a descubrir algunas ovejas y luego tras ellas Galatea cuya hermosura era tanta que sería mejor dejarla en su punto pues faltan palabras para encarecerla venía vestida a la serrana con los luengos cabellos sueltos al viento de quien el mismo sol parecía tener envidia porque hiriéndolos con sus rayos procuraba quitarles la luz si pudiera mas la que salía de la vislumbre de ellos otro nuevo sol asemejaba estaba herastro fuera de sí mirándola y elicio no podía apartar los ojos de verla cuando Galatea vio que el rebaño de elicio y herastro con el suyo se juntaba mostrando no gustar de tenerles aquel día compañía llamó a la borrega mansa de su manada a la cual siguieron las demás y encaminóla a otra parte diferente de la que los pastores llevaban viendo elicio lo que Galatea hacía sin poder sufrir tan notorio destén llegándose a lo la pastora estaba le dijo deja hermosa Galatea que tu rebaño venga con el nuestro y si no gustas de nuestra compañía escóge la que más te agradaré que no por tu ausencia dejarán tus ovejas de ser bien apacentadas pues yo que nací para servirte tendré más cuenta de ellas que de las mías propias y no quieras tan a la clara desteñarme pues no lo merece la limpia voluntad de que te tengo que según el viaje que traías a la fuente de las pizarras la encaminabas y ahora que me has visto quieres torcer el camino y si esto es así como pienso dime a dónde quieres hoy y siempre apacentar tu ganado que yo te juro de no llevar allí jamás el mío yo te prometo elicio respondió Galatea que no por huir de tu compañía ni de la de Erastro he vuelto del camino que tú imaginas que llevaba porque mi intención es pasar hoy la siesta en el arroyo de las palmas en compañía de mi amiga Florisa que allá se aguarda porque desde ayer concertamos las dos de apacentar hoy allí nuestros ganados y como yo venía descuidada sonando mi zampoña la mansa borrega tomó el camino de las pizarras como de ella más acostumbrado la voluntad que me tienes y ofrecimientos que me haces te agradezco y no tengas en poco haber dado yo disculpa a tu sospecha ay Galatea replicó Elicio y cuán bien que finges lo que te parece teniendo tan poca necesidad de usar conmigo artificio pues al cabo no tengo de querer más de lo que tú quisieres ahora vayas al arroyo de las palmas al soto del concejo o a la fuente de las pizarras ten por cierto que no has de ir sola que siempre mi alma te acompaña y si tú no la ves es porque no quieres verla por no obligarte a remediarla hasta ahora respondió Galatea tengo por ver la primera alma y así no tengo culpa si no he remediado a ninguna no sé cómo puedes decir eso respondió Elicio hermosa Galatea que las veas para herirlas y no para curarlas testimonio me levantas replicó Galatea en decir que yo sin armas pues a mujeres no son concedidas haya herido a nadie hay discreta Galatea dijo Elicio como te burlas con lo que de mi alma sientes a la cual invisiblemente has llegado y no con otras armas que con las de tu hermosura y no me quejo yo tanto del daño que me has hecho como de que le tengas en poco en menos me tendría yo respondió Galatea si en más le tuviese a esta sazón llegó el astro y viendo que Galatea se iba y los dejaba la dijo ¿a dónde vas? ¿o de quién huyes hermosa Galatea si de nosotros que te adoramos te alejas ¿quién esperará de ti compañía? ¡ay enemiga! cuán al desgaire te vas triunfando de nuestras voluntades el cielo destruye la buena que te tengo si no deseo verte enamorada de quien estime tus quejas en el grado que tú estimas las mías ¿rieste de lo que digo Galatea? pues yo lloro de lo que tú haces no pudo Galatea responder a el astro porque andaba guiando su ganado hacia el arroyo de las palmas y bajando desde lejos la cabeza en señal de despedirse los dejó y como se vio sola en tanto que llegaba a donde su amiga Florisa creyó que estaría con la extremada voz que al cielo plugo darle fue cantando este soneto Galatea afuera el fuego el lazo el hielo y flecha de amor que abrasa aprieta enfría y hiere que tal llama mi alma no la quiere ni queda de tal ñudo satisfecha consuma ciña hiele mate estrecha tenga otra voluntad cuanto quisiere que por dardo o por nieve o red no espere tener la mía en su calor desecha si fuego enfriará mi casto intento el ñudo romperé por fuerza o arte la nieve desará mi ardiente celo la flecha embotará mi pensamiento y así no temeré en segunda parte de amor el fuego el lazo el dardo el hielo con más justa causa se pudieran parar los brutos mover los árboles y juntar las piedras a escuchar el suave canto y dulce armonía de Galatea que cuando la cita era de Orfeo lira de Apolo y música de Anción los muros de Troya y Tebas por sí mismos se fundaron sin que artífice alguno pusiese en ellos las manos y las hermanas negras moradoras del hondo caos a la extremada voz del incauto amante se ablandaron el acabar el canto Galatea y llegar a donde Florisa estaba fue todo a un tiempo de la cual fue con alegre rostro recibida como aquella que era su amiga verdadera y con quien Galatea sus pensamientos comunicaba y después que las dos dejaron ir a su albedrío a sus ganados a que de la verde hierba paciesen convidadas de la claridad del agua de un arroyo que allí corría determinaron de lavarse los hermosos rostros pues no era menester para acrecentarles hermosura el vano y enfadoso artificio con que los suyos martirizaban las damas que en las grandes ciudades se tienen por más hermosas tan hermosas quedaron después de lavadas como antes lo estaban excepto que por haber llegado las manos con movimiento al rostro quedaron sus mejillas encendidas y sonrosadas de modo que un no sé que de hermosura les acrecentaba especialmente a Galatea en quien se vieron juntas las tres gracias a quien los antiguos griegos pintaban desnudas por mostrar entre otros efectos que eran señoras de la belleza comenzaron luego a coger diversas flores del verde prado con intención de hacer sendas y hernaldas con que recoger los desordenados cabellos que sueltos por las espaldas traían en este ejercicio andaban ocupadas las dos hermosas pastoras cuando por el arroyo abajo vieron al improviso venir una pastora de gentil don Aireya Postura de que no poco se admiraron porque les pareció que no era pastora de su aldea ni de las otras comarcanas a ella a cuya causa con más atención la miraron y vieron que venía poco a poco hacia donde ellas estaban y aunque estaban bien cerca ella venía tan embebida y transportada en sus pensamientos que nunca las vio hasta que ellas quisieron mostrarse de trecho en trecho se paraba y vueltos los ojos al cielo daba unos suspiros tan dolorosos que de lo más íntimo de sus entrañas parecían arrancados torcía a sí mismo sus blancas manos y dejaba correr por sus mejillas algunas lágrimas que líquidas perlas semejaban por los extremos de dolor que la pastora hacía conocieron Galatea y Florisa que de algún interno dolor traía el alma ocupada y por ver en que paraban sus sentimientos entrambas se escondieron entre unos terrados mirtos y desde allí con curiosos ojos miraban lo que la pastora hacía la cual llegándose al margen del arroyo con atentos ojos se paró a mirar el agua que por él corría y dejándose caer a la orilla de él como persona cansada corbando una de sus hermosas manos cogió en ella del agua clara con la cual lavándose los húmedos ojos con voz baja y debilitada hay claras y frescas aguas cuán poca parte es vuestra frialdad para templar el fuego que en mis entrañas siento mal podré esperar de vosotras ni aun de todas las que contiene el gran mar océano el remedio que he menester pues aplicadas todas al ardor que me consume haríais el mismo efecto que suele hacer la pequeña cantidad en la ardiente fragua que más su llama acrecienta hay tristes ojos causadores de mi perdición y en qué fuerte punto os alcé para tan gran caída hay fortuna enemiga de mi descanso con cuánta velocidad me derribaste de la cumbre de mis contentos al abismo de la miseria en que me hallo hay cruda hermana como no aplaco la ira de tu desamorado pecho la humilde y amorosa presencia de Artidoro qué palabras te pudo decir él para que le diese esta naceda y cruel respuesta bien parece hermana que tú no lo tenías en la cuenta que yo le tenga que si así fuera hace que tú te mostrarás tan humilde cuanto él a ti sujeto todo esto que la pastora decía mezclaba con tantas lágrimas que no hubiera corazón que escuchándola no se enterneciera y después que por algún espacio hubo sosegado el afligido pecho al son del agua que mansamente corría acomodando a su propósito una copla antigua con suave y delicada voz cantó esta glosa ya la esperanza es perdida y un solo bien me consuela que el tiempo que pasa y vuela llevará presto la vida dos cosas hay en amor con que su gusto se alcanza deseo de lo mejor es la otra la esperanza que pone esfuerzo al temor las dos hicieron manida en mi pecho y no las veo antes en la alma afligida porque me acabe el deseo ya la esperanza es perdida si el deseo desfallece cuando la esperanza mengua al contrario en mi parece pues cuando ella más desmengua tanto más él se engrandece y no hay usar de cautela que en esta amorosa escuela mil males me martirizan con las llagas que me atizan y un solo bien me consuela apenas hubo llegado el bien a mi pensamiento cuando el cielo suerte yado con ligero movimiento le han del alma arrebatado y si alguno hay que se duela de mi mal tan lastimero al mal amaina la vela y al bien pasa más ligero que el tiempo que pasa y vuela quien hay que no se consuma con estas ansias que tomo pues en ellas se ven suma ser los cuidados de plomo y los placeres de pluma y aunque va tan decaída mi dichosa buena andanza en ella este bien se anida que quien llevó la esperanza llevará presto la vida presto acabó el canto la pastora pero no las lágrimas con que lo solemnizaba de las cuales movidas a compasión galatea y florisa salieron dedo escondidas estaban y con amorosas y corteses palabras a la triste pastora saludaron diciéndole entre otras razones así los cielos hermosa pastora se muestren favorables a lo que pedirles quisieres y de ellos alcances lo que deseas que nos digas si no te es enojoso qué ventura o qué destino te ha traído por esta tierra que según la plática que nosotras tenemos de ella jamás por estas riberas te habemos visto y por haber oído lo que poco ah cantaste y entender por ello que no tiene tu corazón el sosiego que amenester y por las lágrimas que has derramado de que dan indicio tus húmedos y hermosos ojos en ley de buen comedimiento estamos obligadas a procurarte el consuelo que de nuestra parte fuera posible y si fuera tu mal de los que no sufren ser consolados a lo menos conocerás en nosotras una buena voluntad de servirte no sé con qué poder pagaros respondió la forastera pastora hermosas zagalas los corteses ofrecimientos que me hacéis si no es con callar y agradecerlo y estimarlos en el punto que merecen y con no negaros lo que de mí saber quisierais puesto que me sería mejor pasar en silencio los sucesos de mi ventura que no con decirlos daros indicios para que me tengáis por liviana no muestra tu rostro y gentil la postura hermosa pastora respondió galatea que el cielo te ha dado tan grosero entendimiento que con él hicieses cosas que después hubieses de perder reputación en decirlas y pues tu vista y palabras en tampoco ha hecho esta impresión en nosotras que ya te tenemos por discreta muéstranos con contarnos tu vida si llega a tu discreción tu ventura a lo que yo creo respondió la pastora en un igual andan entre ambas si ya no me ha dado la suerte más juicio para que sienta más los dolores que se me ofrecen pero yo estoy bien cierta que sobrepujan tanto mis males a mi discreción cuanto de ellos es vencida toda mi habilidad pues no tengo ninguna para saber remediarlos y porque la experiencia los desengañe si quisierais oírme bellas zagalas yo os contaré con las más breves razones que pudiere como del mucho entendimiento que juzgáis que tengo ha nacido el mal que le hace ventaja con ninguna cosa discreta zagala satisfarás más nuestros deseos respondió Florisa que con darnos cuenta de lo que te hemos robado apartémonos pues dijo la pastora de este lugar y busquemos otro donde sin ser vistas ni estorbadas pueda deciros lo que me pesa de haberos prometido porque adivino que no estará más en perderse la buena opinión que con vosotras he cobrado que cuando tarde en descubriros mis pensamientos si acaso los vuestros no han sido tocados de la enfermedad que yo padezco deseosas de que la pastora cumpliese lo que prometía se levantaron luego las tres y se fueron a un lugar secreto y apartado que ya Galatea y Florisa sabían donde debajo de la agradable sombra de unos acopados mirtos sin ser vistas de alguno podían todas tres estar sentadas y luego con extremado don aire y gracia la forastera pastora comenzó a decir de esta manera en las riberas del famoso Enades que al vuestro dorado tajo hermosísimas pastoras da siempre fresco y agradable tributo fui yo nacida y criada y no en tan baja fortuna que me tuviese por la peor de mi aldea mis padres son labradores y a la labranza del campo acostumbrados en cuyo ejercicio les imitaba trayendo yo una manada de simples ovejas por las dehesas concejiles de nuestra aldea acomodando tanto mis pensamientos al estado en que mi suerte me había puesto que ninguna cosa me daba más gusto que ver multiplicar y crecer mi ganado sin tener cuenta con más que con procurarle los más fructíferos y abundosos pastos claras y frescas aguas que aliar pudiese no tenía ni podía tener más cuidados que los que podían nacer del pastoral oficio en que me ocupaba las selvas eran mis compañeras en cuya soledad muchas veces convidada de la suave armonía de los dulces pajarillos despedía la voz a mil honestos cantares sin que en ellos mezclase suspiros ni razones que de enamorado pecho diese en indicio alguno hay cuantas veces solo por contentarme a mí misma y por dar lugar al tiempo que se pasase andaba de ribera en ribera de valle en valle cogiendo aquí la blanca azucena allí el cardenolirio acá la dorada rosa acullá la olorosa clavelina haciendo de todas suertes de odoríferas flores una tejida guirnalda con que adornaba y recogía mis cabellos y después mirándome en las claras y rebosadas aguas de alguna fuente quedaba tan gozosa de haberme visto que no trocará mi contento por otro alguno y cuantas hice burla de algunas zagalas que pensando hallar en mi pecho alguna manera de compasión del mal que los suyos sentían con abundancia de lágrimas y suspiros los secretos enamorados de su alma me descubrían acuérdome ahora hermosas pastoras que llegó a mí un día una zagala amiga mía y echándome los brazos al cuello y juntando su rostro con el mío hecho sus ojos fuentes me dijo ay hermana teolinda que este es el nombre de esta desdichada como creo que el fin de mis días es llegado pues amor no ha tenido la cuenta conmigo que mis deseos merecían yo entonces admirada de los extremos que la veía hacer creyendo que algún gran mal le había sucedido de pérdida de ganado o de muerte padre o hermano limpiándole los ojos con la manga de mi camisa le rogué que me dijese qué mal era el que tanto la aquejaba ella prosiguiendo en sus lágrimas y no dando tregua a sus suspiros me dijo qué mayor mal quieres oh tío linda que me haya sucedido que el haberse ausentado sin decirme nada el hijo del mayoral de nuestra aldea a quien yo quiero más que a los propios ojos de la cara y haber visto esta mañana en poder de Leocadia la hija del rabadán Lisalco una cinta encarnada que yo había dado a aquel fementido de Eugenio por donde se me ha confirmado la sospecha que yo tenía de los amores que el traidor con ella dotaba cuando yo acabé de entender sus quejas os juro amigas amigas y señoras mías que no pude acabar conmigo de no reírme y decirle mía fe Lidia que así se llamaba la sinventura pensé que de otra mayor llaga venías herida según te quejabas pero ahora conozco cuán fuera de sentido andáis vosotras las que presumís de enamoradas en hacer caso de semejantes señorías dime por tu vida Lidia amiga cuánto vale una cinta encarnada para que te duela de verla en poder de Leocadia ni de que se la haya dado a Eugenio mejor harías de tener cuenta con tu honra y con lo que conviene al pasto de tus ovejas y no entremeterte en estas burlerías de amor pues no se saca de ellas según veo sino menoscabo de nuestras honras y sosiego cuando Lidia oyó de mi boca tan contraria respuesta de la que esperaba de mi piadosa condición no hizo otra cosa sino bajar la cabeza y acrecentando lágrima y lágrima sollozos a sollozos se apartó de mí y volviendo al cabo de poco trecho el rostro me dijo ruego yo a Dios tío linda que presto te veas en estado que tengas por dichoso el mío y que el amor te trate de manera que cuentes tu pena a quien la estime y sienta en el grado que tú has hecho con la mía y con esto se fue y yo me quedé riendo de sus desvaríos mas hay desdichada y como a cada paso conozco que me va alcanzando bien su maldición pues aún ahora temo que estoy contando mi pena a quien se dolerá poco de haberla sabido a esto respondió Galatea lo hubiera Dios discréta teo linda que así como hallaras en nosotras compasión de tu daño pudieras hallar el remedio de él que presto perdieras la sospecha que de nuestro conocimiento tienes vuestra hermosa presencia y agradable conversación dulces pastoras respondió teo linda me hace esperar eso pero mi corta aventura me fuerza a temer este otro mas suceda lo que sucediere y al fin habré de contaros lo que os he prometido con la libertad que os he dicho y en los ejercicios que os he contado pasaba yo mi vida tan alegre y sosegadamente que no sabía que pedirme el deseo hasta que el vengativo amor me vino a tomar estrecha cuenta de la poca que con él tenía y alcanzóme en ella de manera que con quedara su esclava creo que aún no está pagado ni satisfecho acaeció pues que un día que fuera para mí el más venturoso de los de mi vida si el tiempo y las ocasiones no hubieran traído tal descuento a mis alegrías viniendo yo con otras pastoras de nuestra aldea a cortar ramos y agoger juncia y flores y verdes espadañas para adornar el templo y calles de nuestro lugar por ser el siguiente día solemnísima fiesta y estar obligados los moradores de nuestro pueblo por promesa y voto a guardarla acertamos a pasar todas juntas por un deleitoso bosque que entre la aldea y el río está puesto donde hallamos una junta de agraciados pastores que a la sombra de los verdes árboles pasaban el ardor de la caliente siesta los cuales como nos vieron al punto fuimos de ellos conocidas por ser todos cual primo y cual hermano y cual pariente nuestro y saliéndonos al encuentro y entendido de nosotras el intento que llevábamos con corteses palabras nos persuadieron y forzaron a que adelante nos pasásemos porque algunos de ellos tomarían el trabajo de traer hasta allí los ramos y flores porque íbamos y así vencidas de sus ruegos por ser ellos tales hubimos de conceder lo que querían y luego seis de los más mozos apercibidos de sus hocinos se partieron con gran contento a traernos los verdes despojos que buscábamos nosotras que seis éramos nos juntamos donde los demás pastores estaban los cuales no recibieron con el comedimiento posible especialmente de un pastor forastero que allí estaba que de ninguna de nosotras fue conocido el cual era de tan gentil don aire y brío que quedaron todas admiradas en verle pero yo quedé admirada y rendida no sé qué os diga pastoras sino que así como mis ojos le vieron sentí enternecerse en el corazón y comenzó a discurrir por todas mis venas un hielo que me encendía y sin saber cómo sentí que mi alma se alegraba de tener puestos los ojos en el hermoso rostro del no conocido pastor y en un punto sin ser en los casos de amor experimentada vine a conocer que era amor el que salteado me había y luego quisiera quejarme de él si el tiempo y la ocasión me dieran lugar a ello en fin yo quedé cual ahora estoy vencida y enamorada aunque con más confianza de salud que la que ahora tengo hay cuantas veces en aquella sazón me quise llegar a Lidia que con nosotras estaba y decirle perdóname Lidia hermana de la desabrida la respuesta que te di el otro día porque te hago saber que ya tengo más experiencia del mal de que te quejabas que tú misma una cosa me tiene maravillada de cómo cuantas allí estaban no conocieron por los movimientos de mi rostro los secretos de mi corazón y debió lo de causar que todos los pastores se volvieron al forastero y le rogaron que acabase de cantar una canción que había comenzado antes que nosotras llegásemos el cual sin hacerse de rogar siguió su comenzado canto con tan extremada y maravillosa voz que todos los que la escuchaban estaban transportados en oírla entonces acabé yo de entregarme de todo en todo a todo lo que el amor quiso sin quedar en mí más voluntad que si no la hubiera tenido para cosa alguna en mi vida y puesto que yo estaba más suspensa que todos escuchando la suave armonía del pastor no por eso dejé de poner grandísima atención a lo que en sus versos cantaba porque me tenía ya el amor puesta en tal extremo que me llegara al alma si le oyera cantar cosas de enamorado que imaginara que ya tenía ocupados sus pensamientos y quizá en parte que que no tuviesen alguno los míos en lo que deseaban más lo que él entonces cantó no fueron sino ciertas alabanzas del pastor al estado y de la sosegada vida del campo y algunos avisos útiles a la conservación del ganado de que no poco quedé yo contenta pareciéndome que si el pastor estuviera enamorado que de ninguna cosa tratara que de sus amores por ser condición de los amantes parecerles mal gastado el tiempo que en otra cosa que en ensalzar y alabar la causa de sus tristezas o contentos se gasta ved amigas en cuán poco espacio estaba ya maestra en la escuela de amor el acabar el pastor su canto y el descubrir los que con los ramos venían fue todo un tiempo los cuales a quien de lejos los miraba no parecían sino un pequeño montecillo que con todos sus árboles se movía según venían pomposos y enramados y llegando ya cerca de nosotras todos seis entonaron sus voces y comenzaron el uno y respondiendo todos con muestras de grandísimo contento y con muchos placenteros alaridos dieron principio a un gracioso villancico con este contento y alegría llegaron más presto de lo que yo quisiera porque me quitaron la que yo sentía de la vista del pastor descarregados pues de la verde carga vimos que traía cada uno una hermosa guirnalda enroscada en el brazo compuesta de diversas y agradables flores las cuales con graciosas palabras a cada una de nosotras la suya presentaron y se ofrecieron de llevar los ramos hasta la aldea más agradeciéndoles nosotras su buen comedimiento llenas de alegría queríamos dar la vuelta al lugar cuando el euco un anciano pastor que allí estaba nos dijo bien será hermosas pastoras que nos paguéis lo que por vosotras nuestros zagales han hecho con dejarnos las guirnaldas que demasiadas lleváis de lo que a buscar veníais pero ha de ser con condición que de vuestra mano las deis a quien os pareciere si con tan pequeña paga quedaréis de nosotras satisfechos respondió la una yo por mi contenta y tomando la guirnalda con ambas manos la puso en la cabeza de un gallardo primo suyo las otras guiadas de este ejemplo dieron las suyas a diferentes tagales que allí estaban que todos sus parientes eran yo que a lo último quedaba y que allí deudo alguno no tenía mostrando hacer de la desenvuelta me llegué al forastero pastor y poniéndole la guirnalda en la cabeza le dije esta te doy buen zagal por dos cosas la una por el contento que a todos nos has dado con tu agradable canto la otra porque en nuestra aldea se usa honrar a los extranjeros todos los circunstantes recibieron un gusto de lo que yo hacía pero que os diré yo de lo que mi alma sintió viéndome tan cerca de quien me la tenía robada sino que diera cualquiera otro bien que acertare a desear en aquel punto fuera de creerle por poder ceñirle con mis brazos el cuello como le ceñí las sienes con la guirnalda el pastor se me humilló y con discretas palabras me agradeció la merced que le hacía y al despedirse de mí con voz baja hurtando la ocasión a los muchos ojos que allí había me dijo mejor te he pagado de lo que piensas hermosa pastora la guirnalda que me has dado prenda llevas contigo que si la sabes estimar conocerás que me quedas deudora bien quisiera yo responderle pero la prisa que mis compañeras me daban era tanta que no tuve lugar de replicarle de esta manera me volví a la aldea con tal diferente corazón del con que había salido que yo misma de mí misma me maravillaba la compañía me era enojosa y cualquiera pensamiento que me viniese que a pensar en mi pastor no se encaminase con gran presteza procuraba luego de desecharle de mi memoria como indigno de ocupar el lugar que de amorosos cuidados estaba lleno yo no sé como en tan pequeño espacio de tiempo me transformé en otro ser del que tenía porque yo ya no vivía en mí sino en artidoro que así se llama la mitad de mi alma que ando buscando doquiera que volví a los ojos me parecía ver su figura cualquiera cosa que escuchaba luego sonaba en mis oídos su suave música y armonía a ninguna parte movía los pies que no diera por hallarle en ella mi vida si él la quisiera en los manjares no hallaba el acostumbrado gusto ni las manos acertaban a tocar cosa que se le diese en fin todos mis sentidos estaban trocados del ser que primero tenían ni el alma obraba por ellos como era acostumbrado en considerar la nueva teolinda que en mí había nacido y en contemplar las gracias del pastor que impresas en el alma me quedaron se me pasó todo aquella y la noche antes de la solemne fiesta la cual venida fue con grandísimo regocijo y aplauso de todos los moradores de nuestra aldea y de los circunvecinos lugares solemnizada y después de acabadas en el templo las sacras oblaciones y cumplidas las debidas ceremonias en una ancha plaza que delante del templo se hacía a la sombra de cuatro antiguos y frondosos álamos que en ella estaban se juntó casi la más gente del pueblo y haciéndose todos un corro dieron lugar a que los zagales vecinos y forasteros se ejercitasen por honra de la fiesta en algunos pastoriles ejercicios luego en el instante se mostraron en la plaza un buen número de dispuestos y gallardos pastores los cuales dando alegres muestras de su juventud y destreza dieron principio a mil graciosos juegos ahora tirando la pesada barra ahora mostrando la ligereza de sus sueldos miembros en los desusados altos ahora descubriendo su crecida fuerza e industriosa maña en las intrincadas luchas ahora enseñando la velocidad de sus pies en las largas carreras procurando cada uno de ser talento que el primer premio alcanzase de muchos que los mayorales del pueblo tenían puestos para los mejores que en tales ejercicios se aventajasen pero en estos que he contado ni en otros muchos que callo por no ser prolija ninguno de cuantos allí estaban vecinos y comercanos llegó al punto que me retidoro el cual con su presencia quiso borrar y alegrar nuestra fiesta y llevarse el primer honor y premio de todos los juegos que se hicieron tal era pastoras su destreza y gallardía las alabanzas que todas le daban eran tantas que yo misma me ensobervecía y un desusado contento en el pecho me retozaba sólo en considerar cuán bien había sabido ocupar mis pensamientos pero con todo esto me daba grandísima pesadumbre que artidoro como forastero se había de partir presto de nuestra aldea y que si él se iba sin saber a lo menos lo que de mí llevaba que era el alma qué vida sería la mía en su ausencia o cómo podría yo aliviar mi pena siquiera con quejarme pues no tenía de quién sino de mí misma estando yo pues en estas imaginaciones se acabó la fiesta y regocijo y queriendo artidoro despedirse de los pastores sus amigos todos ellos juntos le rogaron que por los días que había de durar el octavario de la fiesta fuese contento de pasarlos con ellos si otra cosa de más gusto no se lo impedía ninguna me la pueda dar a mi mayor graciosos pastores respondió artidoro que serviros en esto y en todo lo que más fuere vuestra voluntad que puesto que la mía era por ahora querer buscar a un hermano mío que pocos días a falta de nuestra aldea cumpliré vuestro deseo por ser yo el que ganó en ello todos se lo agradecieron mucho y quedaron contentos de su quedada pero más lo que de yo considerando que en aquellos ocho días no podía dejar de ofrecerse mi ocasión donde le descubriese lo que ya encubrir no podía toda aquella noche casi se nos pasó en bailes y juegos y en contar unos a otros las pruebas que habíamos visto hacer a los pastores aquel día diciendo fulano bailó mejor que zutano puesto que el tal sabía más mudanzas que el tal mingo derribó a bras pero bras corrió más que mingo y al fin todas concluían que Artidoro el pastor forastero había llevado la ventaja a todos loándole cada una en particular sus particulares gracias las cuales alabanzas como ya he dicho todas en mi contento redundaban venida la mañana del día después de la fiesta antes que la fresca aurora perdiese el rocío al ojo farado de sus hermosos cabellos y que el sol acabase de descubrir sus rayos por las cumbres de los vecinos montes nos juntamos hasta una docena de pastoras de las más miradas del pueblo y así das unas de otras de las manos al son de una gaita de una zampoña haciendo y deshaciendo intrincadas vueltas y bailes nos salimos de la aldea a un verde prado que no lejos de ella estaba dando gran contento a todos los que nuestra enmarañada danza miraban y la aventura que hasta entonces mis cosas de bien en mejor iba guiando ordenó que en aquel mismo prado hallásemos todos los pastores del lugar y con ellos a Artidoro los cuales como nos vieron acordando luego el son de un tamborino suyo con el de nuestras zampoñas con el mismo compás y baile nos salieron a recibir mezclándonos unos con otros confusa y concretamente y mudando los instrumentos el son mudamos el baile de manera que fue menester que las pastoras nos deshaciésemos y diésemos las manos a los pastores y quiso mi buena dicha que acerté yo a dar la mía a Artidoro no sé cómo os encarezca amigas lo que en tal punto sentí si no es deciros que me turbé de manera que no acertaba a dar paso concertado en el baile tanto que le convenía a Artidoro llevarme con fuerza tras sí porque no rompiese soltándome el hilo de la concertada danza y tomando de ello ocasión le dije ¿en qué te ha ofendido mi mano Artidoro que así la aprietas? él me respondió con voz que de ninguno pudo ser oída más que te ha hecho a ti mi alma que así la maltratas mi ofensa es clara respondí yo mansamente más la tuya ni la veo ni podrá verse y aún ahí está el daño replicó Artidoro que tengas vista para hacer el mal y te falte para sanarle en esto cesaron nuestras razones porque los bailes cesaron quedando yo contenta y pensativa de lo que Artidoro me había dicho y aunque consideraba que eran razones enamoradas no me aseguraba si eran de enamorado luego nos sentamos todos los pastores y pastoras sobre la verde hierba y habiendo reposado un poco del cansancio de los bailes pasados el viejo eleuco acordando su instrumento que un rabelera con la zampoña de otro pastor rogó a Artidoro que alguna cosa cantase pues él más que otro alguno lo debía hacer por haberle dado el cielo tal gracia que sería ingrato si encubrirla quisiese Artidoro agradeciendo a eleuco las alabanzas que le daba comenzó luego a cantar unos versos que por haberme puesto en mí sospecha aquellas palabras que antes me había dicho los tomé tan en la memoria que aún hasta ahora no se me han olvidado los cuales aunque os dé pesadumbre oírlos sólo porque hacen al caso para que entendáis punto por punto por los que me ha traído el amor al desdichado en que me hallo os lo sabré de decir que son estos en áspera cerrada oscura noche sin ver jamás el esperado día y en continuo crecido amargo llanto ajeno de placer contento y risa merece estar y en una viva muerte aquel que sin amor pasa la vida ¿qué puede ser la más alegre vida sino una sombra de una breve noche o natural retrato de la muerte si en todas cuantas horas tiene el día puesto silencio al congojoso llanto no admite del amor la dulce risa no vive el blando amor vive la risa y a donde muere muere nuestra vida y el sabroso placer se vuelve en llanto y en tenebrosa sempiterna noche la clara luz del sosegado día y es el vivir sin el amarga muerte los rigurosos trances de la muerte no huye el amador antes con risa desea la ocasión y espera el día donde pueda ofrecerla cada vida hasta ver la tranquila última noche al amoroso fuego al dulce llanto no se llama de amor el llanto llanto y su muerte llamarse debe muerte y a su noche dar título de noche que su risa llamarse debe risa y su vida tener por cierta vida y solo festejar su alegre día oh venturoso para mí este día no pude poner freno al triste llanto y alegrarme de haber dado mi vida a quien darme la puede o darme muerte mas que puede esperarse si no es risa de un rostro que al sol vence y vuelve en noche vuelto a mi oscura noche en claro día amor y en risa mi crecido llanto y mi cercana muerte en larga vida estos fueron los versos hermosas pastoras que con maravillosa gracia y no menos satisfacción de los que le escuchaban aquel día cantó mi artidoro de los cuales y de las razones que antes me había dicho tomé yo ocasión de imaginar si por ventura a mi vista algún nuevo accidente amoroso en el pecho de artidoro había causado y no me salió tan van a mi sospecha que él mismo no me la certificase al volvernos a la aldea a este punto del cuento de sus amores llegaba teolinda cuando las pastoras sintieron grandísimo estruendo de voces de pastores y ladridos de perros que fue causa para que dejasen la comenzada plática y se parasen a mirar por entre las ramas lo que era y así vieron que por un verde llano que a su mano derecha estaba atravesaban una multitud de perros los cuales venían siguiendo una temerosa liebre que a toda furia a las espesas matas venía a guarecerse y no tardó mucho que por el mismo lugar donde las pastoras estaban la vieron entrar e irse derecha al lado de Galatea y allí vencida de cansancio de la larga carrera y casi como segura del cercano peligro se dejó caer en el suelo con tan cansado aliento que parecía que faltaba poco para dar el espíritu los perros por el olor y rastro la siguieron hasta entrar a donde estaban las pastoras mas Galatea tomando la temerosa liebre en los brazos estorbó su vengativo intento a los codiciosos perros por parecerle no ser bien si dejaba de defender a quien de ella había querido valerse de allí a poco llegaron algunos pastores que en seguimiento de los perros y de la liebre venían entre los cuales venía el padre de Galatea por cuyo respeto ella floriza y Teolinda le salieron a recibir con la debida cortesía él y los pastores quedaron admirados de la hermosura de Teolinda y con deseo de saber quién fuese porque bien conocieron que era forastera no poco les pesó de esta llegada a Galatea y Florisa por el gusto que les había quitado de saber el suceso de los amores de Teolinda a la cual rogaron fuese servida de no partirse por algunos días de su compañía si en ello no se estorbaba acaso el cumplimiento de sus deseos antes por ver si pueden cumplirse respondió Teolinda me conviene estar algún día en esta ribera y así por esto como por no dejar imperfecto mi comenzado cuento habré de hacer lo que me mandáis Galatea y Florisa la abrazaron y le ofrecieron de nuevo su amistad y de servirla en cuanto sus fuerzas alcanzasen en este entretanto habiendo el padre de Galatea y los otros pastores en el margen del claro arroyo tendido sus gabanes y sacado de sus turrones algunos rústicos manjares convidaron a Galatea y a sus compañeras a que con ellos comiesen aceptaron ellas el convite y sentándose luego desecharon la hambre que por ser ya subido el día comenzaba a fatigarles en estos y en algunos cuentos que por entretener el tiempo los pastores contaron se llegó la hora acostumbrada de recogerse a la aldea y luego Galatea y Florisa dando vuelta a sus rebaños los recogieron y en compañía de Teolinda y de los otros pastores hacia el lugar poco a poco se encaminaron y al quebrar de la cuesta donde aquella mañana habían topado a Elicio oyeron todos la zampoña del desenamorado Leño el cual era un pastor en cuyo pecho jamás el amor pudo hacer morada y de esto vivía él tan alegre y satisfecho que en cualquiera conversación y junta de pastores que se hallaba no era otro su intento sino decir mal de amor y de los enamorados y todos sus cantares a este fin se encaminaban y por esta tan extraña condición que tenía era de los pastores de todas aquellas comarcas conocido y de unos aborrecido y de otros estimado Galatea y los que allí venían se pararon a escuchar por ver si Leño como de costumbre tenía alguna cosa cantaba y luego vieron que dando su zampoña a otro compañero suyo al son de ella comenzó a cantar lo que sigue Leño En vano descuidado pensamiento una loca altanera fantasía un no sé qué que la memoria cría sin ser sin calidad sin fundamento una esperanza que se lleva el viento un dolor con renombre de alegría una noche confusa don no hay día un ciego error de nuestro entendimiento son las raíces propias de donace esta quimera antigua celebrada que amor tiene por nombre en todo el suelo y el alma que en amor tal se complace merece ser del suelo desterrada y que no la recojan en el cielo a la sazón que Leño cantaba lo que habéis oído habían ya llegado con sus rebaños Elicio y Erastro en compañía del estimado Lisandro y pareciéndole a Elicio que la lengua de Leño en decir mal de amor a más de lo que era razón se extendía quiso mostrarle a la Clara su engaño y aprovechándose del mismo concepto de los versos que él había cantado al tiempo que ya llegaban Galatea Florisa y Teolinda y los demás pastores al son de la zampoña de Erastro comenzó a cantar de esta manera Elicio aunque caduca aunque caduca inmortal es un traslado y señal de la divina hermosura y el que lo hermoso en el suelo desama y hecha por tierra desechado sea del cielo y no le sufra a la tierra amor tomado en sí solo sin mezcla de otro accidente es al suelo conveniente como los rayos de Apolo y el que tuviese recelo de amor que tal bien encierra merece no ver el cielo y que le trague la tierra bien se conoce que amor está de mil bienes lleno pues hace del malo bueno y del que es bueno mejor y así el que discrepa un pelo en limpia amorosa guerra ni merece ver el cielo ni sustentarse en la tierra el amor es infinito si se funda en ser honesto y aquel que se acaba presto no es amor sino apetito y al que sin alzar el vuelo con su voluntad se cierra mátele el rayo del cielo y no le cubra la tierra no recibieron poco gusto los enamorados pastores de ver cuán bien elicio su parte defendía pero no por esto el desenamorado leño dejó de estar firme en su opinión antes quería de nuevo volver a cantar y a mostrar en lo que cantase de cuán poco momento eran las razones de elicio para escurecer la verdad tan clara que él a su parecer sustentaba más el padre de Galatea que Aurelio el Venerable se llamaba le dijo no te fatigues por ahora discreto leño en querernos mostrar en tu canto lo que en tu corazón sientes que el camino de aquí a la aldea es breve y me parece que es menester más tiempo del que piensas para defenderte de los muchos que tienen tu contrario parecer guarda tus razones para lugar más oportuno que algún día juntarás tú a elicio con otros pastores en la fuente de las pizarras o arroyo de las palmas donde con más comodidad y sosiego podáis argüir y aclarar vuestras diferentes opiniones la que elicio tiene es opinión respondió leño que la mía no es inociencia averiguada la cual en breve o en largo tiempo por traer ella consigo la verdad me obligo a sustentarla pero no faltará tiempo como dices más aparejado para este efecto ese procurar ello respondió elicio porque me pesa que a tan subido genio como el tuyo amigo leño le falte quien le pueda requintar y subir de punto como es el limpio y verdadero amor de quien te muestras tan enemigo engañado estás oh elicio replicó leño si piensas con afeitadas y sofísticas palabras hacerme mudar de lo que no me tendría por hombre si me mudase tan malo es dijo elicio ser pertinaz en el mal como bueno perseverar en el bien y siempre he oído decir a mis mayores que de sabios es mudar consejo no niego yo eso respondió leño cuando yo entendiese que mi parecer no es justo pero en tanto que la experiencia y la razón no me mostraren el contrario de lo que hasta aquí me ha mostrado yo creo que mi opinión es tan verdadera cuanto la tuya falsa si me castigasen los herejes de amor dijo a esta razón el astro desde ahora comenzará yo amigo leño a cortar leña con que te abrazaran por el mayor hereje y enemigo que el amor tiene y aun si yo no viera otra cosa del amor sino que tú el astro le sigues y eres del bando de los enamorados respondió leño sola ella me bastará renegar de él con cien mil lenguas si cien mil lenguas tuviera pues parece te leño replicó el herastro que no soy bueno para enamorado antes me parece respondió leño que los que fueren de tu condición y entendimiento son propios para ser ministros suyos porque quien escojo con el más mínimo traspiés da de ojos y el que tiene poco discurso poco amenester para que la pierda del todo y los que siguen la bandera de este vuestro valeroso capitán yo tengo para mí que no son los más sabios del mundo y si lo han sido en el punto que se enamoraron dejaron de serlo grande fue el enojo que el astro recibió de lo que leño le dijo y así le respondió parece me leño que tus desvariadas razones merecen otro castigo que palabras mas yo espero que algún día pagarás lo que ahora has dicho sin que te valga lo que en tu defensa de jeres si yo entendiese de ti el astro respondió leño que fueses tan valiente como enamorado no dejarían de darme temor las amenazas tus amenazas mas como sé que te quedas tan atrás en lo uno como vas adelante en lo otro antes me causan risa que espanto aquí acabó de perder la paciencia el astro y si no fuera por lisandro y por elicio que en medio se pusieron él respondiera al leño con las manos porque ya su lengua turbada con la cólera apenas podía usar su oficio grande fue el gusto que todos recibieron de la graciosa pendencia de los pastores y más de la cólera y enojo que el astro mostraba que fue menester que el padre de galatea hiciese las amistades de leño y suyas aunque el astro si no fuera por no perder el respeto al padre de su señora en ninguna manera las hiciera luego que la cuestión fue acabada todos con regocijo se encaminaron a la aldea y en tanto que llegaban la hermosa florisa al son de la zampoña de galatea cantó este soneto florisa crezcan las simples ovejuelas mías en el cerrado bosque y verde prado y el caluroso estío e invierno helado abunden hierbas verdes y aguas frías pasen sueños las noches y los días en lo que toca al pastoral estado sin que de amor un mínimo cuidado sienta ni sus ancianas niñerías este mil bienes del amor pregona aquel publica del vanos cuidados yo no sé si los dos andan perdidos ni sabré al vencedor dar la corona sé bien que son de amor los escogidos tan pocos cuanto muchos los llamados breve se les hizo a los pastores el camino engañados y entretenidos con la graciosa voz de florisa la cual no dejó el canto hasta que estuvieron bien cerca de la aldea y de las cabañas de elicio y erastro que con lisandro se quedaron en ellas despidiéndose primero del venerable aurelio de galatea y florisa que con teolinda a la aldea se fueron y los demás pastores cada cual a donde tenía su cabaña aquella misma noche pedía el lastimado lisandro licencia a elicio para volverse a su tierra o a donde pudiese conforme a sus deseos acabar lo poco que a su parecer le quedaba de vida elicio con todas las razones que supo decirle y con infinitos ofrecimientos de verdadera amistad que ofreció jamás pudo acabar con él que en su compañía siquiera algunos días se quedase y así el sinventura pastor abrazando a elicio con abundantes lágrimas y sospiros se despidió de él prometiendo de avisarle de su estado dondequiera que estuviese y habiéndole acompañado elicio hasta media legua de su cabaña le tornó a abrazar estrechamente y tornándose a hacer de nuevo nuevos ofrecimientos se apartaron quedando elicio con harto pesada del que lisandro llevaba y así se volvió a su cabaña a pasar lo más de la noche en sus amorosas imaginaciones y a esperar el venidero día para gozar el bien que de ver a Galatea se le causaba la cual después que llegó a su aldea deseando saber el suceso de los amores de Tío Linda procuró hacer de manera que aquella noche estuvieron solas ella y Florisa y Tío Linda y hallando la comodidad que deseaba la enamorada pastora prosiguió su cuento como se verá en el segundo libro Libro segundo Libres ya y desembarazadas de lo que aquella noche con sus ganados habían de hacer procuraron recogerse y apartarse con Tío Linda en parte donde sin ser de nadie impedidas pudiesen oír lo que del suceso de sus amores le faltaba y así se fueron a un pequeño jardín que estaba en casa de Garatea y sentándose las tres debajo de una verde y pomposa parra que intrincadamente por unas redes de palo se entretejía tornando a repetir Tío Linda algunas palabras de lo que antes había dicho prosiguió diciendo después de acabado nuestro baile y el canto de Artidoro como ya os he dicho bellas pastoras a todos nos pareció volvernos a la aldea a hacer en el templo los solemnes sacrificios y por parecernos a sí mismo que la solemnidad de la fiesta daba en alguna manera tan a punto con el recogimiento con más libertad nos holgásemos y por esto todos los pastores y pastoras en montón confuso alegre y regocijadamente a la aldea nos volvimos hablando cada uno con quien más gusto le daba ordenó pues la suerte y mi diligencia y aún la solicitud de Artidoro que sin mostrar artificio en ello los dos nos apareábamos de manera que a nuestro salvo pudiéramos hablar en aquel camino más de lo que hablamos si cada uno por sí no tuviera respeto a lo que a sí mismo y al otro debía en fin yo por sacarle a barrera como decirse suele le dije años se te harán Artidoro los días que en nuestra aldea estuvieres pues debes de tener en la tuya cosas en que ocuparte que te deben de dar más gusto todo el que yo puedo esperar en mi vida trocará ya respondió Artidoro porque fueran no años sino siglos los días que aquí tengo que estar pues en acabándose no espero tener otros que más contento me hagan tanto es el que recibes respondí yo en mirar nuestras fiestas no nace de ahí respondió él sino de contemplar la hermosura de las pastolas de estas vuestras aldeas es verdad repliqué yo que deben de faltar hermosas tagalas en la tuya verdad es que allá no faltan respondió él pero aquí sobran de manera que una sola que yo he visto basta para que en su comparación las de allá se tengan porfeas tu cortesía te hace decir eso oh Artidoro respondí yo porque bien sé que en este pueblo no hay ninguna que tanto se aventaje como dices mejor sé yo ser verdad lo que digo respondió él pues he visto la una y mirado quizá la miraste de lejos y la distancia del lugar dije yo te hizo parecer otra cosa de lo que debe ser de la misma manera respondió él que a ti te veo y estoy mirando ahora la he mirado y visto a ella y yo me holgaría de haberme engañado si no conforma su condición con su hermosura no me pesará a mí ser la que dices por el gusto que debe sentir la que se ve pregonada y tenida por hermosa harto más respondió Artidoro quisiera yo que tú no fueras pues que perdieras tú respondí yo si como yo no soy la que dices lo fuera lo que he ganado respondió él bien lo sé de lo que he de perder estoy incierto y temeroso bien sabes hacer del enamorado dije yo oh Artidoro mejor sabes tú enamorar oh tío linda respondió a él a esto le dije no sé si te diga Artidoro que deseo que ninguno de los dos sea el engañado a lo que él respondió de que yo no me engaño estoy bien seguro y de querer tú desengañarte está en tu mano todas las veces que quisieres hacer experiencia de la limpia voluntad que tengo de servirte esa te pagaré yo con la misma replique yo por parecerme que no sería bien a tan poca costa quedar en deuda con alguno a esta sazón sin que él tuviese lugar de responderme llegó el leuco el mayoral y dijo con voz alta ea gallardos pastores y hermosas pastoras haced que sientan en la aldea nuestra venida entonando vosotras zagalas algún villancico de modo que nosotros os respondamos porque vean los del pueblo cuánto hacemos al caso los que aquí vamos para alegrar nuestra fiesta y porque en ninguna cosa que el leuco mandaba dejaba de ser obedecido luego los pastores me dieron a mí la mano para que comenzase y así yo sirviéndome de la ocasión y aprovechándome de lo que con Artidoro había pasado di principio a este villancico en los estados de amor nadie llega a ser perfecto sino el honesto y secreto para llegar al suave gusto de amor si se acierta es el secreto la puerta y la honestidad la llave y esta entrada no la sabe quien presume de discreto sino el honesto y secreto amar humana suele ser reprehendido si tal amor no es medido con razón y honestidad y amor de tal calidad luego le alcanza en efecto el que es honesto y secreto es y acaso averiguado que no se puede negar que a veces pierde el hablar lo que el callar ha ganado y el que fuere enamorado jamás se verá en aprieto si fuere honesto y secreto cuanto una parlera lengua y unos atrevidos ojos suelen causar mil enojos y poner al alma en mengua tanto este dolor desmengua y se libra de este aprieto el que es honesto y secreto no sé no sé si acerté hermosas pastoras encantar lo que habéis oído pero sé bien que se supo aprovechar de ello artidoro pues en todo el tiempo que en nuestra aldea estuvo puesto que me habló muchas veces fue con tanto fue con tanto recato secreto y honestidad que los ociosos ojos y lenguas parleras ni tuvieron ni vieron que decir cosa que a nuestra honra perjudicase mas con el temor que yo tenía que acabado el término que artidoro había prometido de estar en nuestra aldea si había de ir a la suya procuré aunque a costa de mi vergüenza que no quedase mi corazón con lástima de haber callado lo que después fuera excusado decirse estando artidoro ausente y así después que mis ojos dieron licencia que los suyos amorosamente me mirasen no estuvieron quedas las lenguas ni dejaron de mostrar con palabras lo que hasta entonces por señas los ojos habían claramente manifestado en fin sabréis amigas mías que un día hallándome acaso sola con artidoro con señales de un encendido amor y comedimiento me descubrió el verdadero y honesto amor que me tenía y aunque yo quisiera entonces hacer de la retirada y melindrosa porque temía como ya os he dicho que él se pareciese no quise desteñarle ni despedirle y también por parecerme que los insabores que se dan y sienten en el principio de los amores son causa de que abandonen y dejen la comenzada empresa los que en sus sucesos no son muy experimentados y por esto le di respuesta tal cual yo deseaba dársela quedando en resolución concertados en que él se fuese a su aldea y que de allí a pocos días con alguna honrosa tercería me envíase a pedir por esposa a mis padres de lo que él fue tan contento y satisfecho que no acababa de llamar venturoso el día en que sus ojos me miraron de mí o se decide que no trocará mi contento por ningún otro que imaginar pudiera por estar segura que el valor y calidad de Artidoro era tal que mi padre sería contento de recibirle por yerno en el dichoso punto que habéis oído pastoras estaba el de nuestros amores que no quedaban sino dos o tres días a la partida de Artidoro cuando la fortuna como aquella que jamás tuvo término en sus cosas ordenó que una hermana mía de poco menos edad que yo a nuestra aldea tornase de otra donde algunos días había estado en casa de una tía nuestra que mal dispuesta se hallaba y porque consideréis señoras cuán extraños y no pensados casos en el mundo suceden quiero que entendáis una cosa que creo no os dejará de causar alguna admiración extraña y es que esta hermana mía que os he dicho que hasta entonces había estado ausente parece tanto en el rostro estatura de un aire y brío si alguno tengo que no sólo los de nuestro lugar sino nuestros mismos padres muchas veces nos han desconocido y a la una por la otra ha hablado de manera que para no caer en este engaño por la diferencia de los vestidos que diferentes eran nos diferenciaban en una cosa sola a lo que yo creo nos hizo bien diferentes la naturaleza que fue en las condiciones por ser la de mi hermana más áspera de lo que mi contento había menester pues por ser ella menos piadosa que advertida tendré yo que llorar todo el tiempo que la vida me duraré sucedió sucedió pues que luego que mi hermana vino a la aldea con el deseo que tenía de volver al agradable pastoral ejercicio suyo madrugó luego otro día más de lo que yo quisiera y con las ovejas propias que yo solía llevar se fue al prado y aunque yo quise seguirla por el contento que se me seguía de la vista de mi artidoro con no sé qué ocasión mi padre me detuvo aquel día en casa que fue el último de mis alegrías porque aquella noche habiendo mi hermana recogido su ganado me dijo como en secreto que tenía necesidad de decirme una cosa que mucho me importaba yo que cualquiera otra pudiera pensar de la que me dijo procuré que presto a solas nos viésemos a donde ella con rostro algo alterado estando yo colgada de sus palabras me comenzó a decir no sé hermana mía lo que piense de tu honestidad ni menos sé si calle lo que no puedo dejar de decirte por ver si me das alguna disculpa de la culpa que imagino que tienes y aunque yo como hermana menor estaba obligada a hablarte con más respeto debes perdonarme porque en lo que hoy he visto hallarás la disculpa de lo que te dijere cuando yo de esta manera la oí hablar no sabía qué responderle sino decirle que pasase adelante con su plática has de saber hermana siguió ella que esta mañana saliendo con nuestras ovejas al prado y yendo sola con ellas por la ribera de nuestro fresco enares al pasar por la alameda del concejo salió a mí un pastor que con verdad os haré jurar que jamás le he visto en estos nuestros contornos y con una extraña desenvoltura me comenzó a hacer tan amorosas salutaciones que yo estaba con vergüenza y confusa sin saber qué responderle y él no escarmentado del enojo que a lo que yo creo en mi rostro mostraba se llegó a mí diciéndome qué silencio es esta hermosa tío linda último refugio de esta ánima que os adora y faltó poco que no me tomó las manos para besármelas añadiendo a lo que he dicho un catálogo de requiebros que parecía que los traía estudiados luego di yo en la cuenta considerando que él daba en el error en que otros muchos han dado y que pensaba que con vos estaba hablando de donde me nació sospecha que si vos hermana jamás le hubierais visto ni familiarmente tratado no fuera posible tener el atrevimiento de hablaros de aquella manera de lo cual tomé tanto enojo que apenas podía formar palabras para responderle pero al fin respondí de la suerte que su atrevimiento merecía y cual a mí me pareció que estabais vos hermana obligada a responder a quien con tanta libertad os hablara y si no fuera porque en aquel instante llegó la pastora licea yo le añadiera tales razones que fuera bien arrepentido de haberme dicho las suyas y es lo bueno que nunca le quise decir el engaño en que estaba sino que así creyó él que yo era teolinda como si con vos misma estuviera hablando en fin él se fue llamándome ingrata desagradecida y de poco conocimiento y a lo que yo puedo juzgar del semblante que él llevaba afirman a que otra vez no os y hablaros aunque más sola os encuentre lo que deseo saber es quién es este pastor y qué conversación ha sido la de entrambos de donace que con tanta desenvoltura él se atreviese a hablaros a vuestra mucha discreción dejo discretas pastoras lo que mi alma sentiría oyendo lo que mi hermana me contaba pero al fin disimulando lo mejor que pude le dije la mayor merced del mundo me has hecho hermana leonarda que así se llama la turbadora de mi descanso en haberme quitado con tus ásperas razones el fastidio y desasosiego que me daban las importunas de ese pastor que dices el cual es un forastero que habrá ocho días que está en nuestra aldea en cuyo pensamiento ha cabido tanta arrogancia y locura que doquiera que me ve trata de la manera que has visto dándose a entender que tiene granjeada mi voluntad y aunque yo le he desengañado quizá con más ásperas palabras de las que tú le dijiste no por eso deja él de proseguir en su vano propósito y hace hermana que deseo que venga ya el nuevo día para ir a decirle que si no se aparta de su vanidad que espere el fin de ella que mis palabras siempre le han significado y así era la verdad dulces amigas que diera yo porque ya fuera el alba cuanto pedirse me pudiera solo por ir a ver a mi arte doro y desengañarle del error en que había caído temerosa que con la aceda y desabrida respuesta que mi hermana le había dado él no se desteñase y hiciese alguna cosa que en perjuicio de nuestro concierto viniese las largas noches del escabroso diciembre no dieron más pesadumbre al amante que del venidero día algún contento esperase cuanto a mí me dio disgustos aquella justo que era de las cortas del verano según deseaba la nueva luz para ir a ver a la luz por quien mis ojos veían y así antes que las estrellas perdiesen del todo la claridad estando aún en duda si era de noche o de día forzada de mi deseo con la ocasión de ir a apacentar las ovejas salí de la aldea y dando más prisa al ganado de la acostumbrada para que caminase llegué al lugar a donde otras veces salía mi artidoro al cual hallé solo y sin ninguno que él noticia me diese de que no pocos saltos me dio el corazón que casi adivinó el mal que le estaba guardando cuántas veces viendo que no le hallaba quise con mi voz herir el aire llamando el amado nombre de mi artidoro y decir ven bien mío que yo soy la verdadera teolinda que más que así te quiere y ama sino que el temor que de otro que de él fuesen mis palabras oídas me hizo tener más silencio del que quisiera y así después que hube rodeado una y otra vez toda la ribera y el soto del manso en Hades me senté cansada al pie de un verde sauce esperando que del todo el claro del sol sus rayos por la faz de la tierra extendiese para que con su claridad no quedase mata cueva espesura choza ni cabaña que de mí mi bien no fuese buscado más apenas había dado la nueva luz lugar para discernir los colores cuando luego se me ofreció a los ojos un cortecino álamo blanco que delante de mí estaba en el cual y en otros muchos vi escritas unas letras que luego conocí ser de la mano de Artidoro allí fijadas y levantándome con prisa a ver lo que decían vi hermosas pastoras que era esto pastora en quien la belleza en tanto extremo se halla que no haya quien comparalla sino a tu misma crudeza mi firmeza y tu mudanza han sembrado a mano llena tus promesas en la arena y en el viento mi esperanza nunca imaginaba yo que cupiera en lo que vi tras un dulce y alegre sí tan amargo y triste no mas yo no fuera engañado si pusiera en mi ventura así como en tu hermosura los ojos que te han mirado pues cuando tu gracia extraña promete alegra y concierta tanto turba y desconcierta mi desdicha y enmaraña unos ojos me engañaron al parecer piadosos hay ojos falsos hermosos los que os ven en que pecaron dime pastora cruel a quien no podrá engañar tu sabio honesto mirada y tus palabras de miel de mi ya está conocido que con menos que hicieras días a que me tuvieras preso engañado y rendido las letras que fijaré en esta áspera corteza crecerán con más firmeza que no ha crecido tu fe la cual pusiste en la boca y en vanos prometimientos no firme al mar y a los vientos como bien funda la roca tan terrible y rugurosa como víbora pisada tan cruel como agraciada tal falsa como hermosa lo que manda tu crueldad cumpliré sin marrodeo pues nunca fue mi deseo contrario a tu voluntad yo moriré desterrado porque tú vivas contenta mas mira que amor no sienta del modo que me has tratado porque en la amorosa danza aunque amor ponga estrecheza sobre el compás de firmeza no se sufre hacer mudanza así como en la belleza pasas cualquiera mujer creí yo que en el querer fueras de mayor firmeza mas ya sé por mi pasión que quiso pintar natura un ángel en tu figura y el tiempo en tu condición si quieres saber do voy y el fin de mi triste vida la sangre por mi vertida te llevará donde estoy y aunque nada no te cale de nuestro amor y concierto no niegues al cuerpo muerto el triste y último vale que bien serás rigurosa y más que un diamante dura si el cuerpo y la sepultura no te vuelven piadosa y en caso tan desdichado tendré por dulce partido si fui vivo aborrecido ser muerto y por ti llorado que palabras eran bastantes pastoras para daros a entender el extremo de dolor que ocupó mi corazón cuando claramente entendí que los versos que había leído eran de mi querido artidoro mas no hay para que encareceroslo pues no llego al punto que era menester para acabarme la vida la cual desde entonces acá tengo tan aborrecida que no sentiría ni me podría venir mayor gusto que perderla los suspiros que entonces di las lágrimas que hice fueron tantas y tales que ninguno me oyera que por loca no me juzgara en fin yo quedé tal que sin acordarme de lo que mi honra debía propuse de desamparar la cara patria amados padres y queridos hermanos y dejar con la guardia de sí mismo al simple ganado mío y sin entretenerme en otras cuentas más de en aquellas que para mi gusto entendí ser necesarias aquella misma mañana abrazando mil veces la corteza donde las manos de mi artidoro habían llegado me partí de aquel lugar con intención de venir a esta riberas donde sé que artidoro tiene y hace su habitación por ver si ha sido tan inconsiderado y cruel conmigo que haya puesto en ejecución lo que en los últimos versos dejó escrito que si así fuese desde aquí os prometo amigas mías que no sea menor el deseo y presteza con que le siga en la muerte que ha sido la voluntad con que le he amado en la vida mas hay de mí y como creo que no hay sospecha que en mi daño sea que no salga verdadera pues haya nueve días que a estas frescas riberas he llegado y en todos ellos no he sabido nuevas de lo que deseo y quiera Dios que cuando la sepa no sean las últimas que sospecho veis aquí discretas zagalas el lamentable suceso de mi enamorada vida ya os he dicho quien soy y lo que busco si algunas nuevas sabéis de mi contento así la fortuna os conceda el mayor que deseáis que no me las neguéis con tantas lágrimas acompañaba la enamorada pastora las palabras que decía que bien tuviera corazón de acero quien de ellas no se doliera Galatea y Florisa que naturalmente eran de condición piadosa no pudieron detener las suyas ni menos dejaron con las más blandas y eficaces razones que pudieron de consolarla dándole por consejo que se estuviese algunos días en su compañía quizá haría la fortuna que en ellas algunas nuevas de artidor supiese pues no permitiría el cielo que por tan extraño engaño acabase un pastor tan discreto como ella le pintaba el curso de sus verdes años y podría ser que Artidoro habiendo con el discurso del tiempo vuelto a mejorar discurso y propósito su pensamiento volviese a ver la deseada patria y dulces amigos y que por esto allí mejor que en otra parte podía tener esperanza de hallarle con estas y otras razones la pastora algo consolada holgó de quedarse con ellas agradeciéndoles la merced que le hacían y el deseo que mostraban de procurar su contento a esta sazón la serena noche aguijando por el cielo el estrellado carro daba señal que el nuevo día se acercaba y las pastoras con el deseo y necesidad de reposo se levantaron y del fresco jardín y sus estancias se fueron mas apenas el claro sol había con sus calientes rayos deshecho y consumido la cerrada niebla que en las frescas mañanas por el aire suele extenderse cuando las tres pastoras dejando los ociosos lechos al usado ejercicio de apacentar su ganado se volvieron con harto diferentes pensamientos galatea y florisa del que la hermosa teolinda llevaba la cual le iba tan triste y pensativa que era maravilla y a esta causa galatea por ver si podría en algo divertirla le rogó que puesta aparte un poco la melancolía fuese servida de cantar algunos versos al son de la zampoña de florisa a esto respondió teolinda si la mucha causa que tengo de llorar con la poca que de cantar tengo entendiera que en algo se menguera bien pudiera sermosa galatea perdonarme porque no hiciera lo que me mandas pero por saber ya por experiencia que lo que mi lengua cantando pronuncia mi corazón llorando lo solemniza haré lo que quieres pues en ello sin ir contra mi deseo satisfaré el tuyo y luego la pastora florisa tocó su zampoña agullosón teolinda cantó este soneto teolinda sabido he por mi mal a donde llega la cruda fuerza de un notorio engaño y como amor procura con mi daño darme la vida que el temor me niega mi alma de las carnes se despega siguiendo aquellas que por hado extraño la tiene puesta en pena en mal tamaño que el bien la turba y el dolor sosiega si vivo vivo en fe de la esperanza que aunque es pequeña y débil se sustenta siendo la fuerza en mi amor asida o firme comenzar frágil mudanza amarga suma de una dulce cuenta como acabáis por términos la vida no había bien acabado de cantar teolinda el soneto que habéis oído cuando las tres pastoras sintieron a su mano derecha por la ladera de un fresco valle el son de una zampoña cuya suavidad era de suerte que todas se suspendieron y pararon para con más atención gozar de la nueva armonía y de allí a poco oyeron que al son de la zampoña el de un pequeño rabel se acordaba con tanta gracia y destreza que las dos pastoras Galatea y Florisa estaban suspensas imaginando qué pastores podrían ser los que tan acordadamente sonaban porque bien vieron que ninguno de los que ellas conocían si elicio no era en la música tan diestro a esta sazón dijo teolinda si los oídos no me engañan hermosas pastoras yo creo que tenéis hoy en vuestras riberas a los dos nombrados y famosos pastores Tirsi y Damón naturales de mi patria a lo menos Tirsi que en la famosa compluto villa fundada en las riberas de nuestro Henares fue nacido y Damón su íntimo y perfecto amigo si no estoy mal informada de las montañas de León trae su origen y en la nombrada Mantua Carpetana fue criado tan aventajados los dos en todo género de discreción conciencia y loables ejercicios que no sólo en el circuito de nuestra comarca son conocidos pero por todo el de la tierra conocidos y estimados y no penséis pastoras que el ingenio de estos dos pastores sólo se extiende en saber lo que el pastoral estado se conviene porque pasa tan adelante que lo escondido del cielo y lo no sabido de la tierra por términos y modos concertados enseñan y disputan y estoy confusa en pensar qué causas les habrá movido a dejar a Tirsi su dulce y querida Philly y Damón su hermosa y honesta Amarili Philly de Tirsi Amarili de Damón tan amadas que no hay en nuestra aldea ni en los contornos de ella persona ni en la campaña bosque, prado, fuente o río que de sus encendidos y honestos amores no tengan entera noticia deja por ahora teolinda dijo Florisa de alabarnos estos pastores que más importa escuchar lo que viene cantando pues no menor gracia me parece que tienen en la voz que en la música de los instrumentos pues qué diréis replicó teolinda cuando veáis que a todo eso sobrepuja la excelencia de su poesía la cual es de manera que al uno ya le ha dado renombre de divino y al otro de más que humano estando en estas razones las pastoras vieron que por la ladera del valle por donde ellas mismas iban se descubrían dos pastores de gallarda disposición y extremado brío de poca más edad el uno que el otro también vestidos aunque pastorilmente que más parecían en su talla y a postura bizarros cortesanos que serranos ganaderos traía cada uno un bien tallado pellico de blanca y finísima lana guarnecidos de leonado y pardo colores a quien más sus pastoras eran aficionadas pendían de sus hombros en dos turrones no menos vistosos y adornados que los pellicos venían de verde laurel y fresca hierba coronados con los retorcidos callados debajo del brazo puestos no traían compañía alguna y tan embebecidos en su música venían que estuvieron gran espacio sin ver a las pastoras que por la misma ladera iban caminando no poco admiradas del gentil don aire y gracia de los pastores los cuales con concertadas voces comenzando el uno y replicando el otro esto que se sigue cantaban Damón Tirsi que el solitario cuerpo lejas con atrevido paso aunque forzoso de aquella luz con quien el alma dejas como en son no te dueles doloroso pues hay tanta razón para quejarse del fiero turbador de tu reposo Tirsi Damón si el cuerpo miserable parte sin la mitad del alma en la partida dejando de ella la más alta parte de qué virtud o ser será movida mi lengua que por muerta ya la cuento pues con el alma se quedó la vida y aunque muestro que veo oigo y siento fantasma soy por el amor formada que con sola esperanza me sustento Damón oh Tirsi venturoso y qué envidiada es tu suerte de mí con causa justa por ser de la de amor más extremada a ti sola la ausencia te disgusta y tiene el arrimo de esperanza con quien el alma en sus desdichas les gusta pero hay de mí que a donde voy me alcanza la fría mano del temor esquiva y del desdén la rigurosa lanza ten la vida por muerta aunque más vida se te muestre pastor que es cual la vela que cuando muere más su luz aviva ni con el tiempo que ligero vuela ni con los medios de la ausencia ofrece mi alma fatigada se consuela Tirsi el firme y puro amor jamás decrece en el discurso de la ausencia amarga antes en fe de la memoria crece así que en el ausencia corta o larga no ve remedio el amador perfecto de dar alivio a la amorosa carga que la memoria puesta en el objeto que amor puso en el alma representa la amada imagen viva al intelecto y allí en blando silencio le da cuenta de su bien o su mal según la mira amorosa o de amor libre y exenta y si ves que mi alma no suspira es porque veo a Philly acá en mi pecho de modo que a cantar me llama y tira Damón si en el hermoso rostro algún despecho viera de Philly cuando te partiste del bien que así te tiene satisfecho yo sé discreto Tirsi que tan triste vinieras como yo cuitado vengo que vi al contrario de lo que tuviste Tirsi Damón con lo que he dicho me entretengo y el extremo del mal de ausencia templo y alegre voy si voy si quedo o vengo que aquella que nació por vivo ejemplo de la inmortal belleza acá en el suelo digna de mármol de corona y templo con su rara virtud y honesto celo así los ojos codiciosos ciega que de ningún contrario merecelo la estrecha sujeción que no le niega mi alma al alma suya el alto intento que sólo en la adorar paraíso ciega el tener de este amor conocimiento Philly y corresponder a fe tan pura destierran el dolor trae en el contento Damón dichoso Tiersi Tiersi con ventura de la cual goce siglos prolongados en amoroso gusto en paz segura yo a quien los cortos implacables hados trajeron a un estado tan incierto pobre en el merecer rico en cuidados bienes que muera pues estando muerto no temeré amaril y rigurosa ni del ingrato amor el desconcierto oh más que el cielo oh más que el sol hermosa y para mí más dura que un diamante presta a mi mal y al bien muy perezosa cuál ábrego cuál cierzo cuál levante te sopló de aspereza que así ordenas que huya el vaso y no te esté delante yo moriré pastora en las ajenas tierras pues tú lo mandas condenando a hierros muerte yugos y cadenas tirsi pues con tantas ventajas te ha dotado damón amigo el piadoso cielo de un ingenio tan vivo y levantado templa con él el llanto templa el duelo considerando bien que no continuo nos quema el sol ni nos enfría el hielo quiero decir que no sigue un camino siempre con pasos llanos reposados para darnos el bien nuestro destino que alguna vez por trances no pensados lejos al parecer de gusto y gloria nos lleva a mil contentos regalados revuelve dulce amigo la memoria por los honestos gustos que algún tiempo amor te dio por prendas de victoria y si es posible busca un pasatiempo que al alma engañe en tanto que se pasa a este desamorado airado tiempo damón al hielo que por términos me abraza y al fuego que sin término me hiela quien le pondrá pastor término o taza en vano cansa en vano se desvela el desfavorecido que procura a su gusto cortar de amor la tela que si sobra en amor falta en ventura aquí cesó el extremado canto de los agraciados pastores pero no el gusto que las pastoras habían recibido en escucharle antes quisieran que tan presto no se acabara por ser de aquellos que no todas veces suelen oírse a esta razón los dos gallardos pastores encaminaban sus pasos hacia donde las pastoras estaban de que pesó a tío linda porque temió ser de ellos conocida y por esta causa rogó a galatea que de aquel lugar se desvíasen ella lo hizo y ellos pasaron y al pasar oyó galatea que tirs y adamón decía estas riberas amigo de amón son en las que la hermosa galatea apacienta su ganado y a donde trae el suyo el enamorado elicio íntimo y particular amigo tuyo a quien de la aventura tal suceso en sus amores cuanto merecen sus honestos y buenos deseos yo a muchos días que no sé en qué términos le trae su suerte pero según he oído decir de la recatada condición de la discreta galatea por quien él muere temo que más ahí no debe de estar quejoso que satisfecho no me maravillaría yo de eso respondió damón porque con cuantas gracias y particulares dones que el cielo enriqueció a galatea al fin la hizo mujer en cuyo frágil sujeto no se halla todas veces el conocimiento que se debe y el que amenester el que por ellas lo menos que aventura es la vida lo que yo he oído decir de los amores de elicio es que él adora a galatea sin salir del término que a su honestidad se debe y que la discreción de galatea es tanta que no da muestras de querer ni de aborrecer a elicio y así debe de andar el desdichado sujeto a mil contrarios accidentes esperando en el tiempo y la fortuna medios harto perdidos que le alarguen o acorten la vida de los cuales está más cierto en el acortarla que el entretenerla hasta aquí pudo oír galatea de lo que de ella y de elicio los pastores tratando iban de que no recibió poco contento por entender que lo que la fama de sus cosas publicaba era lo que a su limpia intención se debía y desde aquel punto determinó de no hacer por elicio cosa que diese ocasión a que la fama no saliese verdadera en lo que de sus pensamientos publicaba a este tiempo los dos bizarros pastores con vagarosos pasos poco a poco hacia la aldea se encaminaban con deseo de hallarse a las bodas del venturoso pastor Daranio que con Silberia de los verdes ojos se casaba y esta fue una de las causas porque ellos habían dejado sus rebaños y al lugar de Galatea se venían pero ya que les faltaba poco del camino a la mano derecha de él sintieron el son de un rabel que acordaba y suavemente sonaba y parándose Damón trabó a Tirsi del brazo diciéndole espera y escucha un poco Tirsi que si los oídos no me minten el son que a ellos llega es el del rabel de mi buen amigo Elicio a quien dio naturaleza tanta gracia en muchas y diversas habilidades cuanto las oirás si le escuchas y conocerás si le tratas no creas Damón respondió Tirsi que hasta ahora estoy por conocer las buenas partes de Elicio que días ha que la fama me las tiene bien manifestadas pero calla ahora y escuchemos si canta alguna cosa que del estado de su vida nos dé algún manifiesto indicio bien dices replicó Damón mas será menester para que mejor le oigamos que nos lleguemos por entre estas ramas de modo que sin ser vistos de él de más cerca le escuchemos hicieronlo así y pusiéronse en parte tan buena que ninguna palabra que Elicio dijo o cantó dejó de ser de ellos oída y aún notada estaba Elicio en compañía de su amigo el astro de quien pocas veces se apartaba por el entretenimiento y gusto que de su buena conversación recibía y todos o los más ratos del día encantar y tañer se los pasaba y a este punto tocando su rabel Elicio y su zampoña el astro a estos versos dio principio Elicio Elicio rendido a un amoroso pensamiento con mi dolor contento sin esperar más gloria sigo la que persigue mi memoria porque continuo en ella se presenta de los lazos de amor libre y exenta con los ojos del alma aún no es posible ver el rostro apacible de la enemiga mía gloria y honor de cuanto el cielo creía y los del cuerpo quedan sólo en bella ciegos por haber visto el sol en ella o dulce servidumbre aunque gustosa oh mano poderosa de amor que así pudiste quitarme ingrato el bien que prometiste de hacerme cuando libre me burlaba de ti del arco tuyo y de tu aljaba cuánta belleza cuánta blanca mano me mostraste tirano cuánto te fatigaste primero que a mi cuello el lazo echaste y aunque quedaras vencido en la pelea si no hubiera en el mundo galatea ella fue sólo la que sola pudo rendir el golpe crudo de corazón exento y avasallar el libre pensamiento el cual si a su querer no se rindiera por de mármol lo acero la tuviera qué libertad puede mostrar su fuero ante el rostro severo y más que el sol hermoso de lo que turba y cansa mi reposo hay rostro que en el suelo descubres cuánto bien enciera el cielo cómo pudo juntar naturaleza tal rigor y aspereza con tanta hermosura tanto valor y condición tan dura más dicha consistente en mi daño juntar lo diferente esle tan fácil a mi corta suerte ver con la amarga muerte junta la dulce vida y estar su mal ha dado su bien si anida que entre contrarios veo que mengua la esperanza y no el deseo no canto más el enamorado pastor ni quisieron más detenerse Tirs y Damón antes haciendo de siga llarda e improvisa muestra hacia donde estaba elicio se fueron el cual como los vio conociendo a su amigo Damón con increíble alegría le salió a recibir diciéndole qué ventura ha ordenado discreto Damón que la ves tan buena con tu presencia a esta riberas que grandes tiempos a que te desean no puede ser sino buena respondió Damón pues me ha traído a verte oh elicio cosa que yo estimo en tanto cuanto es el deseo que de ello tenía y la larga ausencia y la amistad que te tengo me obligaba pero si por alguna cosa puedes decir lo que has dicho es porque tienes delante al famoso Tirs y gloria y honor del castellano suelo cuando elicio oyó decir que aquel era Tirs y de él solamente por fama conocido recibiéndole con mucha cortesía le dijo bien conforma tu agradable semblante nombrado Tirs y con lo que de tu valor y discreción en las cercanas y apartadas tierras la parlera fama pregona y así a mí a quien tus escritos han admirado e inclinado a desear conocerte y servirte puedes de hoy más tener y tratar como verdadero amigo es tan conocido lo que yo gano en eso respondió Tirs y que en vano pregonaría la fama lo que la afición que me tienes te hace decir que de mí pregona si no conociese la merced que me haces en querer ponerme en el número de tus amigos y porque entre los que lo son las palabras de comedimiento han de ser excusas cesen las nuestras en este caso y den las obras testimonio de nuestras voluntades la mía será continuo de servirte replicó Elicio como lo verás oh Tirs y si el tiempo o la fortuna me ponen en estado que valga algo para ello porque el que ahora tengo puesto que no le trocaría con otro de mayores ventajas es tal que apenas me deja con libertad de ofrecer el deseo teniendo como tienes el tuyo en lugar tan alto dijo Damón por locura tendría procurar bajar a cosa que menos fuese y así amigo Elicio no digas mal del estado en que te hallas porque yo te prometo que cuando se comparase con el mío hallaría yo ocasión de tenerte más envidia que lástima bien parece Damón dijo Elicio que a muchos días que faltas de esta riberas pues no sabes lo que en ellas amor me hace sentir y si esto no es no debes conocer ni tener experiencia de la condición de Galatea que si de ella tuvieses noticia trocarías en lástima la envidia que de mí tendrías quien ha gustado de la condición de Amarili que cosa nueva puede esperar de la de Galatea respondió Damón si la estada tuya en estas riberas replicó Elicio fue de tan larga como yo deseo tú Damón conocerás y verás en ella y oirás en otros como andan en igual balanza su crueldad y gentileza extremos que acaban la vida al que su desventura trajo a términos de adorarla en las riberas de nuestro Henares dijo a esta razón Tirsi más fama tiene Galatea de hermosa que de cruel pero sobre todo se dice que es discreta y si esta es la verdad como lo debe ser de su discreción nace conocerse y de conocerse estimarse y de estimarse no querer perderse y del no querer perderse viene el no querer contentarse y viendo tú Elicio cuán mal corresponde a tus deseos das nombre de crueldad a lo que deberías llamar honroso recato y no me maravillo que en fin es condición propia de los enamorados poco favorecidos razón tendrías en lo que has dicho Tirsi replicó Elicio y del no querer cuando mis deseos se desviaran del camino que a su honra y honestidad conviene pero si van tan medidos como a su valor y crédito se debe ¿de qué sirve tanto descen tantas amargas y desabridas respuestas y tan a la clara esconder el rostro al que tiene puesta toda su gloria en sólo verle? ¡Ay Tirsi, Tirsi! continuó Elicio ¿y cómo te debe de tener el amor puesto en lo alto de sus contentos? pues con tan sosegado espíritu hablas de sus efectos no sé yo cómo viene bien lo que tú ahora dices con lo que un tiempo decías cuando cantabas ¡ay de cuán ricas esperanzas! vengo al deseo más pobre y encogido con lo demás que a esto añadiste hasta este punto había estado callando el astro mirando lo que entre los pastores pasaba admirado de ver su gentil donaire y apostura con las muestras que cada uno daba de la mucha discreción que tenía pero viendo que de lance en lance a razonar de casos de amor se habían reducido como aquel que tan experimentado en ellos estaba rompió el silencio y dijo bien creo discretos pastores que la larga experiencia os habrá mostrado que no se puede reducir a continuado término la condición de los enamorados corazones los cuales como se gobiernan por voluntad ajena a mil contrarios accidentes están sujetos y así tú famoso tirsi no tienes de qué maravillarte de lo que elicio ha dicho ni él tampoco de lo que tú dices ni traer por ejemplo aquello que él dice que cantabas ni menos lo que yo sé que cantaste cuando dijiste la amarillez y la flaqueza mía donde claramente mostrabas el afligido estado que entonces poseías porque de allí a poco llegaron a nuestras cabañas las nuevas de tu contento solemnizados en aquellos versos tan nombrados tuyos que si mal no me acuerdo comenzaban sale la aurora y de su fértil manto por do claro se conoce la diferencia que hay de tiempos a tiempos y como con ellos suelen mugar amor los estados haciendo que hoy se ría el que ayer lloraba y que mañana llore el que hoy ríe y por tener yo tan conocida esta su condición no puede la aspereza y desdén zareño de Galatea acabar de derribar mis esperanzas puesto que yo no espero de ella otra cosa si no es que se contente de que yo la quiera el que no esperase buen suceso de un tan enamorado y medido deseo como el que has mostrado pastor respondió Damón renombre más que de desesperado merecía por cierto que es gran cosa la que de Galatea pretendes pero dime pastor así ella te la conceda es posible que tan arreglas tienes tu deseo que no se adelante a desear más de lo que has dicho bien puedes creerlo amigo Damón dijo Elicio porque el valor de Galatea no da lugar a que de ella otra cosa se desee ni se espere y aún esta es tan difícil de obtenerse que a veces a Erastro se entibia la esperanza y a mí se enfría de manera que él tiene por cierto y yo por averiguado que primero ha de llegar la muerte que el cumplimiento de ella mas porque no es razón recibir tan honrados huéspedes con los amargos cuentos de nuestras miserias quédense ellas aquí y recojámonos a la aldea donde descansaréis del pesado trabajo del camino y con más sosiego si de ello gustaréis entenderéis el desasosiego nuestro holgaron todos de acomodarse a la voluntad de Elicio el cual y Erastro recogiendo sus ganados puesto que eran algunas horas antes de lo acostumbrado en compañía de los dos pastores hablando en diversas cosas aunque todas enamoradas hacia la aldea se encaminaron mas como todo el pasatiempo de Erastro era tañer y cantar así por esto como por el deseo que tenía de saber si los dos nuevos pastores lo hacían tan bien como de ellos se sonaba por moverlos y convidarlos a que otro tanto hiciesen rogó a Elicio que su rabel tocase al son del cual así comenzó a cantar Erastro ante la luz de unos serenos ojos que al sol dan luz con que da luz al suelo mi alma así se enciende que recelo que presto tendrán muerte sus despojos con la luz se conciertan los manojos de aquellos rayos del señor de Delo tales son los cabellos de quien suelo adorar su veldad puesto de hinojos oh clara luz oh rayo del sol claro antes el mismo sol de vos espero solo que consintáis que Erasmo os quiera si en esto el cielo se me muestra varo antes que acabe del dolor que muero hacer oh rayos que de un rayo muera no les pareció mal el soneto a los pastores ni les descontentó la voz de Erastro que puesto que no era de las muy extremadas no dejaba de ser de las acordadas y luego Elicio movido del ejemplo de Erastro le hizo que tocase su zampoña al son de la cual este soneto dijo Elicio hay que al alto designio que se cría en mi amoroso firme pensamiento contradicen el cielo el fuego el viento la agua la tierra y la enemiga mía contrario son de quien temer debería y abandonar y abandonar la empresa al sano intento mas quien podrá estorbar lo que el violento hado implacable quiere amor por fía el alto cielo amor el viento el fuego la agua la tierra y mi enemiga bella cada cual con su fuerza y con mi hado mi bien estorbe esperanza abrase y luego desaga mi esperanza que aun sin ella imposible es dejarlo comenzado en acabando elicio luego Damón al son de la misma zampoña de Erastro de esta manera comenzó a cantar Damón más blando fui que no la blanda cera cuando imprimí en mi alma la figura de la bella Amarili esquiva y dura cual duro mármol o silvestre fiera amor me puso entonces en la esfera más alta de su bien y su ventura y ahora temo que la sepultura ha de acabar mi presunción primera arrimose el amor a la esperanza cual vid al olmo y fue subiendo a priesa mas faltóle el humor y cesó el vuelo no el de mis ojos que por larga usanza fortuna sabe bien que jamás cesa de dar tributo al rostro al pecho al suelo acabó Damón y comenzó Tirsi al son de los instrumentos de los tres pastores a cantar este soneto Tirsi por medio de los filos de la muerte rompió mi fe y a tal punto he llegado que no envidio el más alto y rico estado que encierra humana venturosa suerte todo esto bien nació de solo verde hermosa Philly o Philly a quien helado dotó de un ser tan raro y extremado que en risa el llanto el mal en bien convierte como amansa el rigor de la sentencia si el condenado el rostro del rey mira y es ley que nunca tuerce su derecho así ante tu hermosísima presencia la muerte huye el daño se retira y deja en su lugar vida y provecho al acabar Tirsi todos los instrumentos de los pastores formaron tan agradable música que causaba grande contento a quien la oía y más ayudándoles de entre las espesas ramas mil suertes de pintados pajarillos que con divina armonía parece que como a codo les iban respondiendo de esta suerte había caminado un trecho cuando llegaron a una antigua ermita que en la ladera de un montecillo estaba no tan desviada del camino que dejase de oírse el son de una harpa que dentro al parecer dañían el cual oído por el astro dijo deteneos pastores que según pienso hoy oiremos todos lo que ha días que yo deseo oír que es la voz de un agraciado mozo que dentro de aquella ermita habrá doce o catorce días se ha venido a vivir una vida más áspera de lo que a mí me parece que puedan llevar sus pocos años y algunas veces que por aquí he pasado he sentido tocar una harpa y entonar una voz tan suave que me ha puesto en grandísimo deseo de escucharlo pero siempre he llegado a punto que él le ponía en su canto y aunque con hablarle he procurado hacerme su amigo ofreciéndole a su servicio todo lo que valgo y puedo nunca he podido acabar con él que me descubra quién es y las causas que le han movido a venir de tan pocos años a ponerse en tanta soledad y estrecheza lo que Erastro decía del mozo y nuevo ermitaño puso en los pastores el mismo deseo de conocerle que él tenía y así acordaron de llegarse a la ermita de modo que sin ser sentidos pudiesen entender lo que cantaban antes que llegasen a hablarle y haciéndolo así le sucedió también que se pusieron en parte donde sin ser vistos ni sentidos oyeron que al son de la arpa el que estaba dentro semejantes versos decía si han sido el cielo amor y la fortuna sin ser de mí ofendidos contentos de ponerme en tal estado en vano al aire envío mis gemidos en vano hasta la luna se vio mi pensamiento levantado oh riguroso hado por cuán extrañas desusadas vías mis dulces alegrías han venido a parar en tal extremo que estoy muriendo y aún la vida temo contra mí mismo estoy ardiendo en ira por ver que sufro tanto sin romper este pecho y dar al viento esta alma que en mitad del duro llanto al corazón retira las últimas reliquias del aliento y allí de nuevo siento que acude la esperanza a darme fuerza y aunque fingida a mi vivir es fuerza y no es piedad del cielo porque ordena a larga vida dar más larga pena del caro amigo el lastimado pecho enterneció este mío y la empresa difícil tomé a cargo oh discreto fingir de desvarío oh nunca visto hecho oh caso gustosísimo y amargo cuán dadivoso y largo el amor se mostró por bien ajeno y cuán avaro y lleno de temor y lealtad para conmigo pero a más nos obliga un firme amigo injustas pagas voluntades justas a cada paso vemos dadas por manos de fortuna esquiva y de ti falso amor de quien sabemos que te alegras y gustas de que un firme amador muriendo viva abrasadora y viva llama se enciende en tus ligeras alas y las buenas y malas aetas en cenizas se resuelven o al dispararlas contra ti se vuelan por qué camino con qué fraude y mañas por qué extraño rodeo entera posesión de mi tomaste y como en mi piadoso alto deseo y en mis limpias entrañas la sana voluntad falso trocaste juicio habrá que baste a llevar en paciencia el ver pero juro que entre libre y seguro a tratar de tus glorias y tus penas y ahora el cuello siento tus cadenas más no de ti sino de mí sería razón que me quejase que a tu fuego no hice resistencia yo me entregué yo hice que soplase el viento que dormía de la ocasión con furia y violencia justísima sentencia ha dado el cielo contra mí que muera aunque sólo se espera de mi infeliceado y desventura que no acabe mi mal la sepultura oh amigo dulce oh dulce mi enemiga timbrio y nisida bella dichosos juntamente y desdichados cual dura inigua inexorable estrella de mi daño enemiga cual fuerza injusta de implacables hados nos tiene así abaratados oh miserable humana frágil suerte cuán presto se convierte en súbito pesar una alegría y sigue oscura noche al claro día de la instabilidad de la mudanza de las humanas cosas cual será el atrevido que se fíe con alas vuela el tiempo presurosas y tras sí la esperanza se lleva del que llora y del que ríe y ya que el cielo envíe su favor sólo sirve al que con celo santo levanta al cielo el alma en fuego de su amor deshecha y al que no más le daña que aprovecha yo como puedo buen señor levanto la una y otra palma los ojos la intención al cielo santo por quien espera el alma ver vuelto en risa su continuo llanto con un profundo suspiro dio fin el lastimado canto el recogido mozo que dentro de la ermita estaba y sintiendo los pastores que adelante no procedía sin detenerse más todos juntos entraron en ella donde vieron a un cabo sentado encima de una dura piedra a un dispuesto y agraciado mancebo al parecer de edad de veinte y dos años vestido de un tosco buriel con los pies descalzos y una áspera soga ceñida al cuerpo que de cordón le servía estaba con la cabeza inclinada a un lado y la una mano asida de la parte de la túnica que sobre el corazón caía y el otro brazo a la otra parte flojamente derribado y por verle de esta manera y por no haber hecho movimientos al entrar de los pastores claramente conocieron que desmayado estaba como era la verdad porque la profunda imaginación de sus miserias muchas veces a semejante término le conducía llegóse a él el astro y grabándole recio del brazo le hizo volver en sí aunque tan desacertado que parecía que de un pesado sueño recordaba las cuales muestras de dolor no pequeño le causaron a los que le veían y luego el astro le dijo ¿qué es esto señor? ¿qué es lo que siente vuestro fatigado pecho? no dejéis de decirlo que presente tenéis quien no rehusará fatiga alguna por dar remedio a la vuestra no son esos respondió el mancebo con voz algo desmayada los primeros ofrecimientos comedido pastor que me has hecho ni aun serían los últimos que yo acerdase a servir si pudiese pero ha me traído la fortuna a términos que ni ellos pueden aprovecharme ni yo satisfacerlos más de con el deseo este puedes tomar en cuenta del bueno que me ofreces y si otra cosa de mí deseas saber el tiempo que no encubre nada te dirá más de lo que yo quisiera si al tiempo dejas que me satisfaga de lo que me dices respondió el astro poco debe agradecerse tal paga pues él a pesar nuestro echa en las plazas lo más secreto de nuestros corazones a este tiempo todos los demás pastores le rogaron que la ocasión de su tristeza les contase especialmente Tirsie que con eficaces razones le persuadió y dio a entender que no hay mal en esta vida que con ella su remedio no se alcanzase si a la muerte atajadora de los humanos discursos no se opone a ellos y a esto añadió otras palabras que al obstinado mozo movieron a que con las suyas hiciese satisfechos a todos de lo que del saber deseaban y así les dijo puesto que a mí me fuera mejor o agradable compañía vivir lo poco que me queda de vida sin ella y haberme recogido a mayor soledad de la que tengo todavía por no mostrarme esquivo a la voluntad que me habéis mostrado determino de contaros todo aquello que entiendo bastará y los términos por donde la mudable fortuna me ha traído al estrecho estado en que hallo pero porque me parece que ya es algo tarde y según mis desventuras son muchas sería posible que antes de contaroslas la noche sobreviniese será bien que todos juntos a la aldea nos vamos pues a mí no me hace otra descomodidad de hacer el camino esta noche que mañana tenía determinado y esto me es forzoso pues de vuestra aldea soy proveído de lo que he menester para mi sustento y por el camino como mejor pudiere os haré ciertos de mis desgracias a todos pareció bien lo que el mozo ermitaño decía y poniéndole en medio de ellos con vagorosos pasos tornaron a seguir el camino de la aldea y luego el lastimado ermitaño con muestras de mucho dolor de esta manera al cuento de sus miserias dio principio en la antigua y famosa ciudad de Jerez cuyos moradores de Minerva y Marte son favorecidos nació Timbrío un valeroso caballero del cual si sus virtudes y generosidad de ánimo hubiese de contar a difícil empresa me pondría basta saber que no sé si por la mucha bondad suya o por la fuerza de las estrellas que a ello me inclinaban ya procuré por todas las vías que pude serle particular amigo y fueme el cielo en esto tan favorable que casi olvidándose a los que conocían el nombre de Timbrío y el de Silerío que es el mío solamente los dos amigos nos llamaban haciendo nosotros con nuestra continua conversación y amigables obras que tal opinión no fuese vana de esta suerte los dos con increíble gusto y contento los mozos años pasábamos hora en el campo en el ejercicio de la caza hora en la ciudad en el del honroso Marte entreteniéndonos hasta que un día de los muchos saciagos que el enemigo tiempo en el discurso de mi vida me ha hecho ver le sucedió a mi amigo Timbrío una pesada pendencia con un poderoso caballero vecino de la misma ciudad llegó a término la cuestión que el caballero quedó lastimado en la honra y a Timbrío fue forzoso ausentarse por dar lugar a que la furiosa discordia cesase que entre los dos parentales se comenzaba a encender dejando escrita una carta a su enemigo dándole aviso que le hallaría en Italia en la ciudad de Milano de Nápoles todas las veces que como caballero de su agravio satisfacerse quisiese con esto cesaron los bandos entre los parientes de entrambos y ordenóse que a igual y mortal batalla el ofendido caballero que Pransiles se llamaba a Timbrío desafiase y que en hallando campo seguro para la batalla se avisase a Timbrío ordenó más mi suerte que al tiempo que esto sucedió yo me hallase tan falto de salud que apenas del lecho levantarme podía y por esta ocasión se me pasó la de seguir a mi amigo dondequiera que fuese el cual al partir se despidió de mí con no pequeño descontento encargándome que en cobrando fuerzas le buscase que en la ciudad de Nápoles le hallaría y así partió dejándome con más pena que yo sabré ahora significaros mas al cabo de pocos días pudiendo en mí más el deseo que deberle tenía que no la flaqueza que me fatigaba me puse luego en camino y para que con más brevedad y más seguro le hiciese la aventura me ofreció la comodidad de cuatro galeras que en la famosa isla de Cádiz de partida para Italia prestas y aparejadas estaban embarquéme en una de ellas y con próspero viento en tiempo breve las riberas catalanas descubrimos y habiendo dado fondo en un puerto de ellas yo que algo fatigado de la mar venía asegurado primero de que por aquella noche las galeras de allí no partirían me desembarqué con sólo un amigo y un criado mío y no creo que debía de ser la media noche cuando los marineros y los que a cargo las galeras llevaban viendo que la serenidad del cielo calma o próspero viento señalaba por no perder la buena ocasión que se les ofrecía a la segunda guardia hicieron la señal de partida y zarpando las áncoras dieron con mucha presteza los remos al sesgo mar y las velas al sosegado viento y fue como digo con tanta diligencia hecho que por mucho que yo puse para volver a embarcarme no fui a tiempo y así me hube de quedar en la marina con el enojo que podrá considerar quien por semejantes y ordinarios casos habrá pasado porque quedaba mal acomodado de todas las cosas que para seguir mi viaje por tierra eran necesarias mas considerando que de quedarme allí poco remedio me esperaba acordé de volverme a Barcelona a donde como ciudad más grande podría ser aliar quien me acomodase de lo que me faltaba correspondiendo a Jerez o a Sevilla con la paga de ello amanecióme en estos pensamientos y con determinación de ponerlos en efecto aguardaba a que el día más se levantase y estando a punto de partirme sentí un grande estruendo por la tierra y que toda la gente corría a la calle más principal del pueblo y preguntando a uno que era aquello me respondió llegado señor a aquella esquina que a voz de pregoneros sabréis lo que deseáis hice lo así y lo primero en que puse los ojos fue en un alto crucifijo y en mucho tumulto de gente señales que alguno sentenciado a muerte entre ellos venía todo lo cual me certificó la voz del pregonero que declaraba que por haber sido salteador y bandolero la justicia mandaba ahorcar a un hombre que como a mí llegó luego conocí que era el mi buen amigo timbrío el cual venía a pie con unas esposas a las manos y una soga a la garganta los ojos enclavados en el crucifijo que delante llevaba diciendo y protestando a los clérigos que con él iban que por la estrecha cuenta que pensaba dar en breves horas al verdadero Dios cuyo retrato delante los ojos tenía que nunca en todo el discurso de su vida había cometido cosa por donde públicamente mereciese recibir tan ignominiosa muerte y que a todos rogaba rogasen a los jueces le diesen algún término para probar cuán inocente estaba de lo que le acusaban considérese aquí si tanto la consideración pudo levantarse cuál quedaría yo al horrendo espectáculo que a los ojos se me ofrecía no sé qué os diga señores sino que quedé tan embelesado y fuera de mí y de tal modo quedé ajeno de todos mis sentidos que una estatua de mármol debiera de parecer a quien en aquel punto me mirara pero ya que el confuso rumor del pueblo las levantadas voces de los pregoneros las lastimosas palabras de timbrio y las consoladoras de los sacerdotes y el verdadero conocimiento de mi buen amigo me hubieron vuelto de aquel embelesamiento primero y la alterada sangre acudió a dar ayuda al desmayado corazón y despertado en él la cólera de vida a la notoria venganza de la ofensa de timbrio sin mirar el peligro que me ponía sino al de timbrio por ver si podía librarle o seguirle hasta la otra vida con poco temor de perder la mía eché mano a la espada y con más que ordinaria furia entré por medio de la confusa turba hasta que llegué a donde timbrio iba el cual no sabiendo si en provecho suyo tantas espadas se habían desenveinado con perplejo y angustiado ánimo estaba mirando lo que pasaba hasta que yo le dije ¿a dónde está oh timbrio el esfuerzo de tu valeroso pecho? ¿qué esperas o qué aguardas? ¿por qué no te favoreces de la ocasión presente? procura oh verdadero amigo salvar tu vida en tanto que esta mía hace escudo a la sin razón que según creo aquí te es hecha estas palabras mías y el conocerme timbrio fue parte para que olvidado de todo temor rompiese las ataduras o esposas de las manos mas todo su ardimento fuera poco si los sacerdotes de compasión movidos no ayudaran su deseo los cuales tomándole en peso a pesar de los que estorbar lo querían se entraron con él en una iglesia que allí junto estaba dejándome a mí en medio de toda la justicia que con gran instancia procuraba prenderme como al fin lo hizo pues a tantas fuerzas juntas no fue poderosa la sola mía de resistirlas y con más ofensas que a mi parecer mi pecado merecía a la cárcel pública herido de dos heridas me llevaron el atrevimiento mío y el haberse escapado timbrio aumentó mi culpa y el enojo de los jueces los cuales ponderando bien de el exceso por mi cometido pareciéndole ser justo que yo muriese luego la cruel sentencia pronunciaron y para otro día guardaban la ejecución llegó a timbrio esta triste nueva allá en la iglesia donde estaba y según yo después supe más alteración le dio mi sentencia que le había dado la de su muerte y por librarme de ella de nuevo se ofrecía entregarse otra vez en poder de la justicia pero los sacerdotes le aconsejaron que servía de poco aquello antes era añadir mal a mal y desgracia a desgracia pues no sería parte el entregarse para que yo fuese suelto pues no lo podría ser sin ser castigado de la culpa cometida no fueron menester pocas razones para persuadir a timbrio no se diese a la justicia pero eso se goce con proponer a su ánimo de hacer otro día por mí lo que yo por él había hecho por pagarme en la misma moneda o morir en la demanda de toda su intención fui avisado por un clérigo que a confesarme vino con el cual le envía decir que el mejor remedio que mi desdicha podía tener era que él se salvara y procurase que con tanta brevedad el virrey de Barcelona supiese todo el suceso antes que la justicia de aquel pueblo la ejecutase en él supe también la causa por qué a mi amigo timbrio llevaban al amargo suplicio según me contó el mismo sacerdote que os he dicho y fue que viniendo timbrio caminando por el reino de Cataluña a la salida de Perpiñan dieron con él una cantidad de bandoleros los cuales tenían por señor y cabeza a un valeroso caballero catalán que por ciertas enemistades andaba en la compañía como es ya antiguo uso de aquel reino cuando los enemistados son personas de cuenta salirse a ella y hacerse todo el mal que pueden no solamente en las vidas pero en las haciendas cosa ajena de toda cristiandad y digna de toda lástima sucedió pues que al tiempo que los bandoleros estaban ocupados en quitar a timbrio lo que llevaba llegó en aquella sazón el señor y caudillo de ellos y como en fin ira caballero no quiso que delante de sus ojos agravio alguno a timbrio se hiciese antes pareciéndole hombre de valor y prendas le hizo mil corteses ofrecimientos rogándole que por aquella noche se quedase con él en un lugar allí cerca que otro día por la mañana le daría una señal de seguro para que sin temor alguno pudiera seguir su camino hasta salir de aquella provincia no pudo timbrio dejar de hacer lo que el cortés caballero le pedía obligado de las buenas obras de él recibidas fueronse juntos y llegaron a un pequeño lugar donde por los del pueblo alegremente recibidos fueron más la fortuna que hasta entonces con timbrio se había burlado ordenó que aquella misma noche diese con los bandoleros una compañía de soldados sólo para este efecto juntada y habiéndolos cogido de sobresalto con facilidad los desbarataron y puesto que no pudieron prender al caudillo prendieron y mataron a otros muchos y uno de los presos fue timbrio a quien tuvieron por un famoso salteador que en aquella compañía andaba y según se puede imaginar sin duda le debía de parecer mucho pues con atestiguar los demás presos que aquel no era el que pensaban contando la verdad de todo el caso pudo tanto la malicia en el pecho de los jueces que sin más averiguaciones le sentenciaron a muerte la cual fuera puesta en efecto si el cielo favorecedor de los justos intentos no ordenara que las galeras se fuesen y yo en tierra quedase para hacer lo que hasta ahora os he contado que hice estaba ese timbrio en la iglesia y yo en la cárcel ordenado de partirse aquella noche a Barcelona y yo que esperando estaba en que pararía la furia de los ofendidos jueces cuando por otra mayor desventura suya timbrio y yo de las nuestras fuimos librados mas ojalá fuera servido el cielo que en mí solo se ejecutara la furia de su ira con tal que la alzarán de aquel pequeño y desventurado pueblo que a los pilos de mil bárbaras espadas tuvo puesto el miserable cuello poco más de medianoche sería hora acomodada a fascinerosos insultos y en la cual la trabajada gente suele entregar los trabajadores miembros en brazos del sueño cuando improvisadamente por todo el pueblo se levantó una confusa vocería diciendo alarma alarma que turcos hay en la tierra los ecos de estas tristes voces quien duda que no causaron espanto en los mujeriles pechos y aún pusieron confusión en los fuertes ánimos de los varones no sé que os diga señores sino que en un punto la miserable tierra comenzó a arder con tanta gana que no parecía sino que las mismas piedras con que las casas fabricadas estaban ofrecían acomodada materia al encendido fuego que todo consumía a la luz de las furiosas llamas se vieron relucir los bárbaros alfanges y parecerse las blancas tocas de la turca gente que encendida con segures o hachas de duro acero las puertas de las casas derribaban y entrando en ellas de cristianos despojos salían cargados cuál llevaba la fatigada madre y cuál el pequeñuelo hijo que con cansados y débiles gemidos la madre por el hijo y el hijo por la madre preguntaban y algunos sé que hubo que con sacrile gamano estorbó el cumplimiento de los justos deseos de la casta reciente esposada virgen y del esposo desdichado ante cuyos llorosos ojos quizá vio coger el fruto de que el fin él sin ventura pensaba gozar en término breve la confusión era tanta tantos los gritos y mezclas de las voces tan diferentes que gran espanto ponían la fiera y endiablada canalla viendo cuán poca resistencia se les hacía se atrevieron a entrar en los sagrados templos y poner las descomulgadas manos en las santas reliquias poniendo en el seno el oro con que guarnecidas estaban y arrojándolas en el suelo con asqueroso menosprecio poco le valía al sacerdote su santimonia y al fraile su retraimiento y al viejo sus nevadas canas y al mozo su juventud gallarda y al pequeño niño su inocencia simole que de todos llenaban el saco aquellos descreídos perros los cuales después de abrazadas las casas robado los templos desflorado las vírgenes muerto los defensores más cansados que satisfechos de los hechos al tiempo que el alba venía sin impedimento alguno se volvieron a sus bajeles habiéndolos ya cargado con todo lo mejor que en el pueblo había dejándole desolado y sin gente porque toda la más gente se llevaban y la otra a la montaña se había recogido quien en tan triste espectáculo pudiera tener quedas las manos y enjutos los ojos mas hay que está tan llena de miseria en nuestra vida que en tan doloroso suceso como el que os he contado hubo cristianos corazones que se alegraron y estos fueron los de aquellos que en la cárcel estaban que con la desdicha general cobraron la dicha propia porque en son de ir a defender el pueblo rompieron las puertas de la prisión y en libertad se pusieron procurando cada uno no de ofender a los contrarios sino de salvar a sí mismos entre los cuales yo gocé de la libertad tan caramente adquirida y viendo que no había quien hiciese rostro a los enemigos por no venir a su poder ni tornar al de la prisión desamparando el consumido pueblo con no pequeño dolor de lo que había visto y con el que mis heridas me causaban seguía un hombre que me dijo que seguramente me llevaría a un monasterio que en aquellas montañas estaban donde de mis llagas sería curado y aún defendido si de nuevo prenderme quisieran seguile en fin como os he dicho con deseo de saber que habría hecho la fortuna de mi amigo timbrio el cual como después supe con algunas heridas se había escapado y seguido por la montaña otro camino diferente del que yo llevaba vino a parar al puerto de rosas donde estuvo algunos días procurando saber qué suceso habría sido el mío y que en fin sin saber nuevas algunas se partió en una nave y con próspero viento llegó a la gran ciudad ante Nápoles yo volví a Barcelona y allí me acomodé de lo que menester había y después ya sano de mis heridas torné a seguir mi viaje y sin sucederme revés alguno llegué a Nápoles donde allí enfermo a timbrio y fue tal el contento que en vernos los dos recibimos que no me siento con fuerzas para encarecerosle por ahora allí nos dimos cuenta de nuestras vidas y de todo aquello que hasta aquel momento nos había sucedido pero todo todo este placer mío se aguaba con el ver a timbrio no tan bueno como yo quisiera antes tan malo y de una enfermedad tan extraña que si yo a aquella sazón no llegara pudiera llegar a tiempo de hacerle las exequias de su muerte y no solemnizar las alegrías de su vista después que él hubo sabido de mí todo lo que quiso con lágrimas en los ojos me dijo hay amigo osilerio y como creo que el cielo procura cargar la mano en mis desventuras para que dándome la salud por la vuestra quedé yo cada día con más obligación de serviros palabras fueron estas de timbrio que me enternecieron mas por parecerme de comedimientos tan poco usados entre nosotros me admiraron y por no cansaros sin deciros punto por punto lo que yo le respondí y lo que él más replicó sólo os diré que el desdichado de timbrio estaba enamorado de una señora principal de aquella ciudad cuyos padres eran españoles aunque ella en Nápoles había nacido su nombre era Nisida y su hermosura tanta que me atrevo a decir que la naturaleza cifró en ella el extremo de sus perfecciones y andaban tan a una en ella la honestidad y belleza que lo que y la una encendía la otra enfriaba y los deseos que su gentileza hasta el más subido cielo levantaba su honesta gravedad hasta lo más bajo de la tierra abatía a esta causa estaba timbrio tan pobre de esperanza cuán rico de pensamiento y sobre todo falto de salud y en términos de acabar la vida sin descubrirlos tal era el temor y reverencia que había cobrado a la hermosa anísida pero después que tuve bien conocida su enfermedad y hube visto anísida y considerado la calidad y nobleza de sus padres determiné de posponer por él la hacienda la vida y la honra y más si más tuviera y pudiera y así usé de un artificio el más extraño que hasta hoy se habrá oído ni leído y fue que acordé de vestirme como truán y con una guitarra entrarme en casa de nísida que por ser como ya he dicho sus padres de los principales de la ciudad de otros muchos truanes era continuada parecióle bien este acuerdo a timbrio y resignó luego en las manos de mi industria todo su contento hice yo traer luego muchas y diferentes galas y embistiéndome comencé a ensayarme en el nuevo oficio delante de timbrio que no poco reía de verme tan truanamente vestido y por ver si la habilidad correspondía al hábito me dijo que haciendo cuenta que él era un gran príncipe y que yo de nuevo venía a visitarle le dijese algo y si yo no me acuerdo mal y si vosotros señores no os cansáis de escucharme diréos lo que entonces le canté con ser la primera vez todos dijeron que ninguna cosa les daría más contento que saber por extenso todo el suceso de su negocio y así le rogaban que ninguna cosa por de poco momento que fuese dejase de contarles pues esa licencia me dais dijo el ermitaño no quiero dejaros de decir como comencé a dar muestras de mi locura que fue con estos versos que a timbrio canté imaginando ser un gran señor a quien les decía Silerio de príncipe que en el suelo va por tan justo nivel que se puede esperar de él que no sean obras del cielo no se ve en la edad presente ni se vio en la edad pasada república gobernada de príncipe tan prudente y del que mide su celo por tan cristiano nivel que se puede esperar de él que no sean obras del cielo del que trae por bien ajeno sin codiciar más despojos misericordia en los ojos y la justicia en el seno del que lo más de este suelo es lo menos que hay en él que se puede esperar de él que no sean obras del cielo la liberal fama vuestra que hasta el cielo se levanta de que tenéis alma santa nos da indicio y clara muestra del que no discrepa un pelo de ser al cielo fiel que se puede esperar de él que no sean obras del cielo del que con cristiano pecho siempre en el rigor se tarda y a la justicia le guarda con clemencia su derecho de aquel que levanta el vuelo donde ninguno llega a él que se puede esperar de él que no sean obras del cielo estas y otras cosas de más risa y juego canté entonces a timbrío procurando acomodar el brillo y don aire del cuerpo a que en todo diese muestras de ejercitado truán y salí también con ello que en pocos días fui conocido de toda la más gente principal de la ciudad y la fama del truán español por toda ella volaba hasta tanto que ya en casa del padre de Nísida me deseaban ver el cual deseo les cumpliera yo con mucha facilidad si de industria no aguardaba ser rogado mas en fin no me pude excusar que un día de un banquete allá no fuese donde vi más cerca la justa causa que timbrío tenía de padecer y la que el cielo me dio para quitarme el contento todos los días que en esta vida duraré vi a Nísida a Nísida vi para no ver más ni hay más que ver después de haberla visto o fuerza poderosa de amor contra quien valen poco las poderosas muestras y es posible que en un punto en un momento los reparos y pertrechos de mi lealtad pusieran en términos de dar con todos ellos por tierra hay que si se tardara un poco en socorrerme la consideración de quien yo era la amistad que a timbrío debía el mucho valor de Nísida el afrentoso hábito en que me hallaba que todo era impedimento a que con el nuevo y amoroso deseo que en mí había nacido no naciese también la esperanza de alcanzarla que es el arrimo con que el amor camina o vuelve atrás en los enamorados principios en fin vi la belleza que os he dicho y porque me importaba tanto el verla siempre procuré granjear la amistad de sus padres y de todos los de su casa y esto con hacer del gracioso y bien criado haciendo mi oficio con la mayor discreción y gracia a mí posible y rogándome un caballero que aquel día a la mesa estaba que alguna cosa en loor de la hermosura de Nisida cantase quiso la aventura que me acordase de unos versos que muchos días antes para otra ocasión casi semejante yo había hecho y sirviéndome para la presente los dije que eran estos Silerio Nisida con quien el cielo tan liberal se ha mostrado que en daros a vos dio al suelo una imagen y traslado de cuanto encubre su velo si él no tuvo más que os dar ni vos más que desear con facilidad se entiende que lo imposible pretende quien os pretende lo hará de esa de esa beldad peregrina la perfección soberana que al cielo nos encamina pues no es posible la humana cante la lengua divina y diga bien se conviene que al alma que en sí contiene ser tan alto y milagroso se le diese el vuelo hermoso más que el mundo tuvo o tiene tomó del sol los cabellos del sesgo cielo la frente la luz de los ojos bellos de la estrella más luciente que ya no da luz ante ellos como quien puede y se atreve a la grana y a la nieve robó las colores bellas que lo más perfecto de ellas a tus mejillas se debe de marfil y de coral formó los dientes y labios dosales rico caudal de agudos dichos y sabios y armonía celestial de duro mármol ha hecho el blanco y hermoso pecho y de tal obra ha quedado tanto el suelo mejorado cuanto el cielo satisfecho con estas y otras cosas que entonces descanté quedaron todos tan mis aficionados especialmente los padres de Nisida que me ofrecieron todo lo que menester hubiese y me rogaron que ningún día dejase de visitarlos y así sin descubrirse ni imaginarse mi industria vine a salir con mi primer designio que era facilitar la entrada en casa de Nisida la cual gustaba en extremo de mis desenvolturas pero ya que los muchos días y la mucha conversación mía y la grande amistad que todos los de aquella casa me mostraban hubieron quitado algunas sombras al demasiado temor que de descubrir mi intento a Nisida tenía determiné ver a dónde llegaba la aventura de Timbrio que sólo de mi solicitud la esperaba más ahí de mí que yo estaba entonces más para pedir medicina para mi liaga que salud para la ajena porque el don aire belleza discreción gravedad de Nisida habían hecho en mi alma tal efecto que no estaba en menos extremo de dolor y de amor puesta que la del lastimado Timbrio a vuestra consideración discreta dejo el imaginar lo que podía sentir un corazón a quien de una parte combatían las leyes de la amistad y de otra las inviolables de Cupido porque si las unas le obligaban a no salir de lo que ella y la razón le pedían las otras le forzaban que tuviese cuenta con lo que a su contento era obligado estos sobresaltos y combates me apretaban de manera que sin procurar la salud ajena comencé a dudar de la propia y a ponerme tan flaco y amarillo que causaba general compasión a todos los que me miraban y los que más la mostraban eran los padres de Nisida y aún ella misma con limpias y cristianas entreñas me rogó muchas veces que la causa de mi enfermedad le dijese ofreciéndome todo lo necesario para el remedio de ella ay decía yo entre mí cuando Nisida tales ofrecimientos me hacía y con cuánta facilidad hermosa Nisida podría remediar vuestra mano el mal que vuestra hermosura ha hecho pero aprecio me tanto de buen amigo que aunque tuviese tan cierto mi remedio como le tengo por imposible imposible sería que le aceptase y como estas consideraciones en aquellos instantes me turbasen la fantasía no acertaba a responder a Nisida cosa alguna de lo cual ella y otra hermana suya que blanca se llamaba de menos años aunque no de menos discreción y hermosura que Nisida estaban maravilladas y con más deseos de saber el origen de mi tristeza con muchas importunaciones me rogaban que nada de mi dolor les encubriese viendo pues yo que la aventura me ofrecía la comodidad de poner en efecto lo que hasta aquel punto mi industria había fabricado una vez que acaso Nisida y su hermana solas se hallaban tornando ella de nuevo a pedirme lo que tantas veces les dije no penséis señoras que el silencio que hasta ahora he tenido en no deciros la causa de la pena que imagináis que siento lo haya causado tener yo poco deseo de obedeceros pues ya se sabe que si algún bien mi abatido estado en esta vida tiene es haber granjeado con el venir a términos de conoceros y como criados serviros solo ha sido la causa imaginar que aunque la descubra no servirá para más de daros lástima viendo cuán lejos está el remedio de ella pero ya que me es forzoso satisfaceros en esto sabréis señoras que en esta ciudad está un caballero natural de mi misma patria a quien tengo por señor por amparo y por amigo el más liberal discreto y gentil hombre que en gran parte hallar se pueda el cual está aquí ausente de la amada patria por ciertas cuestiones que ya le sucedieron que le forzaron a venir a esta ciudad creyendo que si allá en la suya dejaba enemigos acá en la ajena no le faltarán amigos mas ha le salido tan al revés su pensamiento que un solo enemigo que él mismo sin saber cómo aquí se ha procurado le tiene puesto en tal extremo que si el cielo no le socorre con acabar la vida acabar a sus amistades y como yo conozco el valor de timbrio que así es el nombre del caballero cuya desgracia os voy contando y sé lo que perderá el mundo en perderle y lo que yo perderé si le pierdo doy las muestras de sentimiento que habéis visto y aún son pocas según a lo que me obliga el peligro en que timbrio está puesto bien sé que desearéis saber señoras quién es el enemigo que a tan valeroso caballero como es el que os he pintado tiene puesto en tal extremo pero también sé que en diciendo osle no os maravillaréis sino de como ya no le tiene consumido y muerto su enemigo es amor universal destruidor de nuestros sosiegos y bien andanzas este fiero enemigo tomó posesión de sus entrañas en entrando en esta ciudad vio timbrio una hermosa dama de singular valor y hermosura más tan principal y honesta que jamás el miserable se ha aventurado a descubrirle su pensamiento a este punto llegaba yo cuando Nisida me dijo por cierto Astor que entonces era este el nombre mío que no sé yo si crea que ese caballero sea tan valeroso y discreto como dices pues tan fácilmente se ha dejado rendir a un mal deseo tan recién nacido entregándose también ocasión alguna en los brazos de la desesperación y aunque a mí se me alcanza poco de estos amorosos efectos todavía me parece que es simplicidad y flaqueza dejar el que se ve fatigado de ellos de descubrir su pensamiento a quien se le causa puesto que sea del valor que imaginar se puede porque que afrenta se le puede seguir a ella de saber que es bien querida o a él que mayor mal de su acera y desabrida respuesta que la muerte que él mismo se procura callando y no sería bien que por tener un juez fama de riguroso dejase alguno de alegar de su derecho pero pongamos que sucede la muerte de un amante tan callado y temeroso como este tu amigo dime ¿llamarías tú cruel a la dama de quien estaba enamorado? no por cierto que mal puede remediar nadie la necesidad que no llega a su noticia ni cae en su obligación procurar saberla para remediarla así que Astor perdóname que las obras de ese tu amigo no hacen muy verdaderas las alabanzas que le das cuando yo oí a Nísida semejante razones luego quisiera con las mías descubrirle todo el secreto de mi pecho mas como yo entendía la bondad y llaneza con que ella las hablaba hube de detenerme y esperar mas sola y mejor coyuntura y así le respondí cuando los casos de amor hermosa Nísida con libres ojos se miran tantos desatinos se ven en ellos que no menos terriza que de compasión son dignos pero si de la sutil red amorosa se halla enlazada el alma allí están los sentidos tan trabados y tan fuera de su propio ser que la memoria solo sirve de tesorera y de guardadora del objeto que los ojos miraron y el entendimiento en escudriñar y conocer el valor de la que bien ama y la voluntad de consentir de que la memoria y entendimiento en otra cosa no se ocupen y así los ojos ven como por espejo de alinde que todas las cosas se les hacen mayores ahora crece la esperanza cuando son favorecidos ahora el temor cuando desechados y así sucede a muchos lo que a timbrio ha sucedido que pareciéndoles a los principios altísimo el objeto a quien los ojos levantaron pierden la esperanza de alcanzarle pero no de manera que no les diga amor allá dentro en el alma quien sabe podría ser y con esto anda la esperanza como decirse suele entre dos aguas la cual si del todo les desamparase con ello huiría el amor y de aquí nace andar entre el temor y osar el corazón del amante tan afligido que sin aventurarse a decirla se recoge y aprieta en su llaga y espera aunque no sabe de quién el remedio que se ve tan apartado en este mismo extremo ello ha hallado a timbrio aunque todavía a persuasiones mías ha escrito una carta a la dama por quien muere la cual me dio para que la viese y mirase si en alguna manera se mostraba en ella descomedido porque la enmendaría encargóme a sí mismo que buscase orden de ponerla en manos de su señora que creo será imposible no porque yo me aventure a ello pues lo menos que aventuraré será la vida por servirle más porque me parece que no he de hallar ocasión para darla veámosla dijo Nisida porque deseo ver cómo escriben los enamorados discretos luego saqué yo una carta del seno que algunos días antes estaba escrita esperando ocasión de que Nisida la viese y ofreciéndome la aventura esta se la mostré la cual por haberla yo leído muchas veces se me quedó en la memoria cuyas razones eran estas timbrio Anisida determinado había hermosa señora que el fin desastrado mío os diese noticia de quien yo era pareciéndome ser mejor que alabarais mi silencio en la muerte que no que vituperaseis mi atrevimiento en la vida más porque imagino que a mi alma conviene partirse de este mundo en gracia vuestra porque en el otro no le niegue amor el premio de lo que ha padecido os hago sabedora del estado en que vuestra rara beldad me tiene puesto que es tal que a poder significarle no procurara su remedio pues por pequeñas cosas nadie se ha de aventurar a defender el valor extremado vuestro del cual y de vuestra honesta liberalidad espero restaurar la vida para serviros o alcanzar la muerte para nunca más ofenderos con mucha atención estuvo Onísida escuchando esta carta y en acabándola de decir dijo no tiene de que agraviarse la dama a quien esta carta se envía si ya de puro grave no da en ser melindrosa enfermera de que no se escapa la mayor parte de las damas de esta ciudad pero con todo eso no dejes Astor de dársela pues como ya te he dicho no se puede esperar más mal de su respuesta que no sea peor el que ahora dices que tu amigo padece y para más animarte te quiero asegurar que no hay mujer tan recatada y tan puesta en atalaya para mirar por su honra que le pese mucho de ver y saber que es querida porque entonces conoce ella que no es vana la presunción que de sí tiene lo cual sería al revés si viese que de nadie era solicitada bien sé señora que es verdad lo que dices respondí yo mas tengo temor que el atreverme a darla por lo menos me ha de costar negarme de allí en adelante la entrada en aquella casa de que no menos daño me vendría a mí que a timbrio no quieras Astor replicó Nisida confirmar tú la sentencia que aún el juez no tiene dada muestra buen ánimo que no es riguroso trance de batalla este a que te aventuras pluguiera al cielo hermosa Nisida respondí yo que en este término me viera que de mejor gana ofreciera el pecho al peligro y rigor de mil contrapuestas armas que no la mano a dar esta amorosa carta a quien temo que siendo con ella ofendida ha de arrojar sobre mis hombros la pena que la ajena culpa merece pero con todos estos inconvenientes pienso seguir señora el consejo que me has dado puesto que aguardaré tiempo en que el temor no tenga tan ocupados mis sentidos como ahora y en este entre tanto te suplico que haciendo cuenta que tú eres a quien esta carta se envía me des alguna respuesta que lleve a timbrio para que con este engaño él se entretenga un poco y a mí el tiempo y las ocasiones me descubran lo que tengo que hacer de mal artificio quieres usar respondió Nisida porque puesto caso que yo ahora diese en nombre ajeno alguna blanda o esquiva respuesta no ves que el tiempo descubridor de nuestros fines aclarará el engaño y timbrio que dará de ti más quejoso que satisfecho cuanto más que por no haber dado hasta ahora respuesta a semejantes cartas no querría comenzar a darla mentirosa y fingidamente mas aunque sepa ir contra lo que a mí misma debo si me prometes de decir quién es la dama yo te diré que digas a tu amigo y cosa tal que él quede contento por ahora y puesto que después las cosas sucedan al revés de lo que él pensaré no por eso se averiguará la mentira eso no me lo mandes Onísida respondí yo porque en tanta confusión me pone decirte yo a ti su nombre como me pondría el darle a ella la carta basta saber que es principal y que sin hacerte agravio alguno no te debe nada en la hermosura que con esto me parece que la encarezco sobre cuantas son nacidas no me maravillo que digas eso de mí dijo Onísida pues los hombres de vuestra condición y trato lisonjear es su propio oficio mas dejando todo esto a una parte porque deseo que no pierdas la comodidad de un tan buen amigo te aconsejo que le digas que fuiste a dar la carta a su dama y que has pasado con ella todas las razones que conmigo sin faltar punto y como leyó tu carta y el ánimo que te daba para que a su dama la llevase pensando que no era ella a quien venía y que aunque no te atreviste a declarar del todo que has conocido de ella que cuando sepa ser ella para quien la carta venía no le causará el engaño y desengaño mucha pesadumbre de esta suerte recibirá él algún alivio en su trabajo y después al descubrir tu intención a su dama puedes responder a timbrio lo que ella te respondiere pues hasta el punto que ella lo sepa queda en fuerza esta mentira y la verdad de lo que sucediere sin que haga al caso el engaño de ahora admirado que dé de la discreta traza de Nisida y aún no sin sospecha de la verdad de mi artificio y así besándole las manos por el buen aviso y quedando con ella que de cualquier cosa que en este negocio sucediere le habría de dar particular cuenta vine a contar a timbrio todo lo que con Nisida me había sucedido que fue parte para que la tuviese en su alma la esperanza y volviese de nuevo a sustentarle y a desterrar de su corazón los nublados del frío temor que hasta entonces le tenían ofuscado y todo este gusto se le acrecentaba el prometerle yo a cada paso que los míos no serían dados sino en servicio suyo y que otra vez que con Nisida me hallase sacaría el juego de maña con tan buen suceso como sus pensamientos merecían una cosa se me ha olvidado de deciros que en todo el tiempo que con Nisida y su hermana estuve hablando jamás la menor hermana habló palabra sino que con un extraño silencio estuvo siempre colgada de las mías y séos decir señores que si callaba no era por no saber hablar con toda discreción y don Aire porque en estas dos hermanas mostró naturaleza todo lo que ella puede y vale y con todo esto no sé si os diga que holgada que me hubiera negado el cielo la aventura de haberlas conocido especialmente a Nisida principio y fin de toda mi desdicha pero que puedo hacer si lo que los hados tienen ordenado no puede por discursos humanos estorbarse y quise quiero y carré bien a Nisida tan sin ofensa de Timbrio cuanto lo ha mostrado bien mi cansada lengua que jamás habló que en favor de Timbrio no fuese encubriendo siempre con más que ordinaria discreción la pena propia o remediarla ajena sucedió pues que como la belleza de Nisida tan esculpida en mi alma quedó desde el primer punto que mis ojos la vieron no pudiendo tener mi pecho tan rico tesoro encubierto cuando solo o aparatado alguna vez me hallaba con algunas amorosas y lamentables canciones le descubría con velo de fingido nombre y así una noche pensando que ni Timbrio ni otro alguno me escuchaba por dar alivio un poco al fatigado espíritu en un retirado aposento solo de un laudo acompañado canté unos versos que por haberme puesto en una confusión gravísima os lo sabré de decir que eran estos si le dio que laberinto es este dos encierra mi loca levantada fantasía quien ha vuelto mi paz en cruda guerra y en tal tristeza toda mi alegría o cual lado me trajo a ver la tierra que ha de servir de sepultura mía o quien reducirá mi pensamiento al término que pide un sano intento si por romper este mi frágil pecho y despojarme de la dulce vida quedase el suelo y cielo satisfecho de que a Timbrio guardé la fe de vida sin que me acomodara el crudo hecho yo fuera de mí mismo el homicida mas si yo acabo en él acaba luego la amorosa esperanza y crece el fuego lluevan y caigan las doradas flechas del ciego Dios y con rigor insano al triste corazón vengan derechas disparadas con fiera ira de mano que aunque ceniza y polvo queden hechas las heridas entrañas lo que gano en encubrir su dolorosa llaga es rica de mi mal ilustre paga silencio eterno a mi cansada lengua pondrá la ley de la amistad sincera por cuya sin igual virtud desmengua la pena y acabará jamás espera mas aunque nunca acabe y ponga en mengua la honra la honra y la salud será cual era mi limpia fe más firme y contrastada que roca en medio de la mar airada del humor que derraman estos ojos y de la lengua el piadoso oficio del bien que se le debe a mis enojos y de la voluntad del sacrificio lleve los dulces premios y despojos el caro amigo y muestre y muestre se propicio el cielo a mi deseo que pretende el bien ajeno y a sí mismo ofende socorre o blando amor levanta y guía mi bajo ingenio en la ocasión dudosa y al esperado punto esfuerzo envía al alma y a la lengua temerosa la cual podrá si lleva tu osadía facilitar la más difícil cosa y romper contra helado y desventura hasta llegar a la mayor ventura el estar tan transportado en mis continuas imaginaciones fue ocasión para que yo no tuviese cuenta en cantar estos versos que he dicho con tan baja voz como debiera ni el lugar donde estaba era tan escondido que estorbara que de timbrio no fueran escuchados el cual así como lo soy yo le vino el pensamiento que el mío no estaba libre de amor y que si yo alguno tenía era anísida según se podía colegir de mi canto y aunque él alcanzó la verdad de mis pensamientos no alcanzó la de mis deseos antes entendiendo ser al contrario de lo que yo pensaba determinó de ausentarse aquella misma noche e irse a donde de ninguno fuese aliado solo por dejarme comodidad de que solo anísida sirviese todo esto supe yo de un paje suyo sabedor de todos sus secretos el cual vino a mí muy angustiado y me dijo acudid señor Silerio que timbrio mi señor y vuestro amigo nos quiere dejar y partirse esta noche y no me ha dicho a donde sino que le apareje no sé qué dineros y que a nadie diga que se parte principalmente me dijo que a vos no lo dijese y este pensamiento le ha venido después que estuvo escuchando no sé qué versos que poco acantabais y según los extremos que le he visto hacer creo que va a desesperarse y por parecerme que debo antes acudir a su remedio que a obedecer su mandato os lo vengo a decir como a quien puede ser parte para que no se ponga en efecto tan dañoso propósito con extraño sobresalto escuché lo que el paje me decía y fui luego a ver a timbrio a su aposento y antes que dentro entrase me paré a ver lo que hacía el cual estaba tendido encima de su lecho boca abajo derramando infinitas lágrimas acompañadas de profundos suspiros y con voz baja y mal formadas razones me pareció que éstas decía procura verdadero amigo Silerio alcanzar el fruto que tu solicitud y trabajo tiene bien merecido y no quieras por lo que te parece que debes a mi amistad dejar de dar gusto a tu deseo que yo frenaré el mío aunque sea con el medio extremo de la muerte que pues tú de ella me libraste cuando con tanto amor y fortaleza al rigor de mil espadas te ofreciste no es mucho que yo ahora te pague en parte tan buena obra con dar lugar a que sin el impedimento de mi presencia causarte puede goces de aquella en quien cifró el cielo toda su belleza y puso el amor todo mi contento de una sola cosa me pesa dulce amigo y es que no puedo despedirme de ti en esta amarga partida mas admite por disculpa el ser tú la causa de ella oh Nísida Nísida y cuán cierto está de tu hermosura que se ha de pagar la culpa del que se atreve a mirarla con la pena de morir por ella Silerio la vio y si no quedara cual imagino que ha quedado perdiera en gran parte conmigo la opinión que tiene de discreto mas pues mi ventura así lo ha querido sepa el cielo que no soy menos amigo de Silerio que él lo es mío y para muestras de esta verdad aparte ese timbrio de su gloria destiérrese de su contento vaya peregrino de tierra en tierra ausente de Silerio y de Nísida dos verdaderas y mejores mitades de su alma y luego con mucha furia se levantó del lecho y abrió la puerta y hallándome allí me dijo ¿qué quieres amigo a tales horas? ¿hay por ventura algo de nuevo? hay tanto le respondí yo que aunque hubiera menos no me pesara en fin por no cansaros más yo llegué a tales términos con él que le persuadí y di a entender ser su imaginación falsa no en cuanto estaba yo enamorado sino en el de quien porque no era de Nísida sino de su hermana blanca y súpelo decir esto de manera que él lo tuvo por verdadero y porque más crédito a ello diese la memoria me ofreció unas estancias que muchos días antes yo mismo había hecho a otra dama del mismo nombre y díjele que para la hermana de Nísida las había compuesto las cuales vinieron tan a propósito que aunque sea fuera del decirlas ahora no las quiero pasar en silencio que fueron estas Silerio Oh Blanca a quien rendida está la nieve y en condición más que la nieve helada no presumáis ser mi dolor tan leve que estéis de remediarle descuidada mirad que si mi mal no ablanda y mueve vuestra alma en mi desdicha conjurada se volverá tan negra mi ventura cuanto sois blanca en nombre y hermosura blanca gentil en cuyo blanco pecho el contento de amor se anida y cierra antes que el mío en lágrimas desecho se vuelva polvo y miserable tierra mostrad el vuestro en algo satisfecho del amor y dolor que el mío encierra que ésta será tan necaudalosa paga que a cuanto mal padezco satisfaga blanca sois vos por quien trocare querría de oro el más finísimo ducado y por tan alta posesión tendría por bien perder la del más alto estado pues esto conocéis o blanca mía dejar ese desdén desamorado y hacer o blanca que el amor acierte a sacar a si sois vos blanca mi suerte puesto que con pobreza tal me hallara que tan sola una blanca poseyera si ella fuereis vos no me trocara por el más rico que en el mundo hubiera y si mi ser en aquel ser tornara de Juan de espera en Dios dichoso fuera si al tiempo que las tres blancas buscase a vos o blanca entre ellas os hallase adelante pasara con su cuento silerio si no lo estorbara el son de muchas tampoñas y acordados caramillos que a sus espaldas se oía y volviendo la cabeza vieron venir hacia ellos hasta una docena de gallardos pastores puestos en dos hileras y en medio venía un dispuesto pastor coronado y con una guirnalda de madreselva y de otras diferentes de flores traía un bastón en la una mano y con grave paso poco a poco se movía y los demás pastores andando con el mismo aplauso y tocando todos sus instrumentos daban de sí agradable y extraña muestra luego que elicio los vio conoció ser daraño el pastor que en medio traían y los demás ser todos circunvecinos que a sus bodas querían hallarse a las cuales asimismo tirsi y damón vinieron y por alegrar la fiesta del desposorio y honrar al nuevo desposado de aquella manera hacia la aldea se encaminaban pero habiendo tirsi que su venida había puesto silencio al cuento de silerio le rogó que aquella noche juntos en la aldea la pasasen donde sería servido con la voluntad posible y haría satisfechas las suyas con acabar el comenzado suceso silerio lo prometió y a esta sazón llegó el montón alegre de pastores los cuales conociendo a elicio y daraño a tirsi y a damón sus amigos con señales de gran alegría se recibieron y renovando la música y renovando el contento tornaron a proseguir el comenzado camino y ya que llegaban juntos a la aldea llegó a sus oídos el son de la zampoña del desenamorado Lenio de que no poco gusto recibieron todos porque ya conocían la extremada condición suya y así como Lenio los vio y conoció sin interrumpir el suave canto de esta manera cantando hacia ellos se vino Lenio por bienaventurada por llena de contento y alegría será por mi juzgada tan dulce compañía si no siente de amor la tiranía y besaré la tierra que pisa aquel que de su pensamiento el falso amor destierra y tiene el pecho exento de esta furia cruel de este tormento y llamaré dichoso al rústico advertido ganadero que vive descuidoso del pobre manso apero y muestra el rostro al crudo amor severo de esta tal las corderas antes que venga la sazón madura serán ya parideras y en la peña más dura hallarán claras aguas y verdura si estando amor airado con él pusiese en su salud desvío llevaré su ganado con el ganado mío al abundoso pasto al claro río y en tanto del incienso el humo santo irá volando al cielo a quien decirte pienso con fío y justo celo las rodillas postradas por el suelo oh cielo santo y justo pues eres protector del que pretende hacer lo que es tu gusto a la salud atiende de aquel que por servirte amor le ofende no lleve este tirano los despojos a ti solo debidos antes con larga mano y premios merecidos restituye su fuerza a los sentidos en acabando de cantar leño fue de todos los pastores cortesmente recibido el cual como oyese nombrar a Ramón y a Tirsie a quien él solo por fama conocía quedó admirado en ver su extremada presencia y así les dijo qué encarecimientos bastarían aunque fueran los mejores que en la elocuencia pudieran hallarse a poder levantar y encender encareciendo el valor vuestro famosos pastores si por ventura las niñerías de amor no se mezclarán con las veras de vuestros celebrados escritos pero pues ya estáis éticos de amor enfermedad al parecer incurable puesto que mi rudeza con estimar y alabar vuestra rara discreción os pague lo que os debe imposible será que yo deje de vituperar vuestros pensamientos si los tuyos tuvieras discreto leño respondió Tirsie sin las sombras de la vana opinión que los ocupa vieras luego la claridad de los nuestros y que por ser amorosos merecen más gloria y alabanza que por ninguna otra sutileza o discreción que encerrar pudieran no más Tirsie no más replicó leño que bien sé que contra tantos y tan obstinados enemigos poca fuerza tendrán mis razones si ellas lo fueran respondió elicio tan amigos son de la verdad los que aquí están que ni aun burlando la contradijerán y en esto podrás ver leño cuán fuera vas de ella pues no hay ninguno que apruebe tus palabras ni aun tenga por buenas tus intenciones pues a fe dijo leño que no te salve a ti la tuya oh elicio sino dígalo el aire a quien continuo acrecientas con suspiros y la hierba de estos prados que va creciendo con tus lágrimas y los versos que el otro día en las hallas de aquel bosque escribiste que de ello se verá qué es lo que en ti alabas y en mi vituperas no quedará leño sin respuesta si no vieran venir hacia donde ellos estaban a la hermosa galatea con las discretas pastoras florisa y tío linda la cual por no ser conocida de damon y tirsi se había puesto un blanco velo ante su hermoso rostro llegaron y fueron de los pastores con alegre acogimiento recibidas principalmente de los enamorados elicio y el astro que con la vista de galatea tan extraño contento recibieron que no pudiendo el astro disimularle en señal de él sin mandárselo alguno hizo señas a elicio que su zampoña tocase al son de la cual con alegres y suaves acentos cantó los siguientes versos vea yo los ojos bellos de este sol que estoy mirando y si se van apartando váyase el alma tras ellos sin ellos no hay claridad ni mi alma no la espere que ausente de ellos no quiere luz salud ni libertad mire quien puede estos ojos que no es posible alabarlos mas ha de dar por mirarlos de la vida los despojos yo los veo y yo los vi y cada vez que los veo les doy un nuevo deseo tras el alma que les di ya no tengo más que dar ni imagino más que ver si por premio de mi fe no se admite el desear cierta está mi perdición si estos ojos dolví en sobra los pusieren en la obra y no en la sana intención aunque durase este día mil siglos como deseo a mí que tanto bien veo un punto parecería no hace el tiempo ligero curso en alterar mi edad mientras miro la veldad de la vida por quien muero en esta vista reposa mi alma y haya sosiego y vive en el vivo fuego de su luz pura y hermosa y hace amor tan alta prueba y con ella que en esta llama y dulce vida la llama y cual fénix la renueva salgo con mi pensamiento buscando mi dulce gloria y al fin hallo en mi memoria encerrado mi contento allí está y allí se encierra no en mandos no en poderíos no en pompas no en señoríos ni en riquezas de la tierra aquí acabó su canto el astro y se acabó el camino de llegar a la aldea a donde tirsi damón y silerio en casa de elicio se recogieron por no perder la ocasión de saber en qué paraba el comenzado cuento de silerio las hermosas pastoras galatea y florisa ofrecieron de hallarse el venidero día a las bodas de daraño dejaron a los pastores y todos o los más con el desposado se quedaron y ellas a sus casas se fueron y aquella misma noche solicitado silerio de su amigo erastro y por el deseo que le fatigaba de volver a su ermita dio fin al suceso de su historia como se verá en el siguiente libro libro tercero el regocijado alboroto que con la ocasión de las bodas de daraño aquella noche en la aldea había no fue parte para que elicio tirsi damón y erastro dejasen de acomodarse en parte donde sin ser de alguno estorbados pudiese seguir silerio su comenzada historia el cual después que todos juntos grato silencio le prestaron siguió de esta manera con las fingidas estancias de blanca que os he dicho que a timbrio dije quedó el satisfecho de que mi pena procedía no de amores de mi sida sino de su hermana y con este seguro pidiéndome perdón de la falsa imaginación que de mí había tenido me tornó a encargar su remedio y así yo olvidado del mío no me descuidé un punto de lo que al suyo tocaba algunos días se pasaron en los cuales la fortuna no me mostró tan abierta ocasión como yo quisiera para descubrir a Nísida la verdad de mis pensamientos aunque ella siempre me preguntaba cómo a mi amigo en sus amores le iba y si su dama tenía ya alguna noticia de ellos a lo que yo dije que todavía el temor de ofrecerla no me dejaba aventurar a decirle cosa alguna de lo cual Nísida se enojaba mucho y me llamaba cobarde y de poca discreción añadiendo a esto que pues yo me acobardaba o que timbrio no sentía el dolor que yo de él publicaba o que yo no era tan verdadero amigo suyo como decía todo esto fue parte para que me determinase y en la primera ocasión me descubriese como lo hice un día que sólo estaba la cual escuchó con extraño silencio todo lo que decir le quise y yo como mejor pude le encarecía el valor de timbrio el verdadero amor que le tenía el cual era de suerte que me había movido a mí a tomar tan abatido ejercicio como era el de Truán sólo por tener lugar de decirle lo que le decía añadiendo a estas otras razones que Nísida le debió de parecer que lo eran mas no quiso mostrar entonces por palabras lo que después con obras no pudo tener cubierto antes con gravedad y honestidad extraña reprendió mi atrevimiento acusó mi osadía afeó mis palabras y desmayó mi confianza pero no de manera que me desterrase de su presencia que era lo que yo más temía sólo concluyó con decirme que de allí adelante tuviese más cuenta con lo que a su honestidad era obligado y procurarse que el artificio de mi mentido hábito no se descubriese conclusión fue esta que cerró y acabó la tragedia de mi vida pues por ella entendí que Nísida daría oído a las quejas de timbrio en qué pecho pudo caber ni puede el extremo de dolor que entonces en el mío se encerraba pues el fin de su mayor deseo era el remate y fin de su contento alegrábame el buen principio que al remedio de timbrio había dado y esta alegría en mi pesar redundaba por parecerme como era la verdad que enviendo a Nísida en poder ajeno el propio mío se acababa oh fuerza poderosa de verdadera amistad a cuando te extiendes y a cuando me obligaste pues lo mismo forzado de tu obligación afilé con mi industria el cuchillo que había de degollar mis esperanzas las cuales muriendo en mi alma vivieron y resucitaron en la de timbrio cuando de mí supo todo lo que con Nísida pasado había pero ella andaba tan recatada con él y conmigo que nunca de todo punto dio a entender que de la solicitud mía y amor de timbrio se contentaba ni menos se desdeñó de suerte que sus insabores y desvíos hiciesen a los dos abandonar la empresa hasta que habiendo llegado a noticia de timbrio como su enemigo Bransiles aquel caballero a quien él había agraviado en Jerez deseoso de satisfacer su honra le enviaba a desafiar señalándole campo franco y seguro en una tierra del estado del duque de gravina dándole término de seis meses desde entonces hasta el día de la batalla el cuidado de este aviso no fue parte para que se descuidase de lo que a sus amores convenía antes con nueva solicitud mía y servicios suyos vino a estar Nísida de manera que no se mostraba esquiva aunque la mirase timbrio y en casa de sus padres visitase guardando en todo tan honesto decoro cuanto a su valor era obligada acercándose ya el término del desafío y viendo timbrio serle inexcusable aquella jornada determinó de partirse y antes que lo hiciese escribió a Nísida una carta tal que acabó con ella en un punto lo que yo en muchos meses atrás y en muchas palabras no había comenzado tengo la carta en la memoria y por hacer el caso de mi cuento no os dejaré de decir que así decía timbrio a Nísida salud te envía aquel que no la tiene Nísida ni la espera en tiempo alguno si por tus manos mismas no le viene el nombre aborrecible de importuno temo me adquirirán estos renglones escritos con mi sangre de uno en uno mas la furia cruel de mis pasiones de tal modo me turba que no puedo huir las amorosas sin razones entre un ardiente osar un frío miedo arrimado a mi fe y al valor tuyo mientras estas recibes triste quedo por ver que en escribirte me destruyo si tienes a don aire lo que digo y entregas al desdén lo que no es suyo el cielo el cielo verdadero me es testigo si no te adoro desde el mismo punto que vi ese rostro hermoso y mi enemigo el verte y adorarte llegó junto porque quien fuera aquel que no adorara de un ángel bello el sin igual trasunto mi alma tu belleza al mundo rara vio tan curiosamente que no quiso en el rostro para la vista clara allá en el alma tuya un paraíso fue descubriendo de bellezas tantas que dan de nueva gloria cierto aviso con estas ricas alas te levantas hasta llegar al cielo y en la tierra al sabio admiras y al que es simple espantas dichosa el alma que tal viene en tierra y no menos dichoso el que por ella la suya rinde a la amorosa guerra en deuda soy a mi fatal estrella que me quiso rendir a quien encubre en tan hermoso cuerpo alma tan bella tu condición señora me descubre el desengaño de mi pensamiento y de temor a mi esperanza cubre pero en fe de mi justo honroso intento hago buen rostro a la desconfianza y cobro al postrer punto nuevo aliento dicen que no hay un amor sin esperanza pienso que es opinión que yo no espero y del amor la fuerza más me alcanza por sola tu bondad te adoro y quiero atraído también de tu belleza que fue la red que amor tendió primero para atraer con rara sutileza el alma descuidada libre mía al amoroso ñudo y su estrecheza sustenta amor sumando y tiranía con cualquiera belleza en algún pecho pero no en la curiosa fantasía que mira no de amor el lazo estrecho que tiende en los cabellos de oro fino dejando al que los mira satisfecho ni en el pecho a quien llama alabastrino quien del pecho no pasa más adentro ni en el marfil del cuello peregrino sino del alma el escondido centro mira y contempla mil bellezas puras que le acuden y salen al encuentro mortales y caducas hermosuras no satisfacen a la inmortal alma si de la luz perfecta no anda a oscuras tu sin igual virtud lleva la palma y los despojos de mis pensamientos y a los torpes sentidos tienen calma y en esta sujeción están contentos porque miden su dura amarga pena con el valor de tus merecimientos aro en el mar y siembro en la arena cuando la fuerza extraña del deseo a más que a contemplarte me condena tu alteza entiendo mi bajeza veo y en extremos que son tan diferentes ni hay medio que esperar ni le poseo ofrécense por esto inconvenientes tantos a mi remedio cuantas tiene el cielo estrellas y la tierra gentes conozco lo que al alma le conviene sé lo mejor y a lo peor me atengo llevado del amor que me entretiene más ya ni si de abella al paso vengo de mí con mortal ansia deseado no acabaré la pena que sostengo el enemigo brazo levantado me espera y la feroz aguda espada contra mí con tu saña conjurado pero esto será tu voluntad vengada del vano atrevimiento de esta mía de ti sin causa alguna desechada otro más turotrante otra agonía aunque fuera mayor que de la muerte no turbará mi triste fantasía si cupiera en mi corta amarga suerte verte de mis deseos satisfecha así como al contrario puedo verte la senda de mi bien halló la estrecha la de mi mal tan ancha y espaciosa cual de mi desventura ha sido hecha por esta correa irada y presurosa la muerte en tu desdén fortalecida de triunfarte mi vida deseosa por aquella mi bien va de vencida de tu rigor señora perseguido que es el que haría acabar mi corta vida a términos tan tristes conducido me tiene mi ventura que ya temo al enemigo airado y ofendido solo por ver que el fuego en que me quemo es hielo en ese pecho y esto es parte para que yo acobarde al paso extremo que si tú no te muestras de mi parte ¿a quién no temerá mi flaca mano aunque más le acompañe esfuerzo y arte pero si me ayudarás qué romano o griego capitán me contrastará que al fin su intento no saliera vano por el mayor peligro me arrojará y de las fieras manos de la muerte los despojos seguro arrebatará tú sola puedes levantar mi suerte sobre la humana pompa o derribarla al centro donde no hay bien con que se acierte que si como ha podido sublimarla el puro amor quisiera la fortuna en la difícil cumbre sustentarla subido sobre el cielo de la luna se viera mi esperanza que ahora yace en lugar donde no espera en cosa alguna tal estoy ya que ya me satisface el mal que tu testén airado esquivo por tan extraños términos me hace solo por ver que en tu memoria vivo y que te acuerdas nísida siquiera de hacerme mal que yo por bien recibo con más facilidad contar pudiera del mar los granos de la blanca arena y las estrellas de la octava esfera que no las ansias el dolor la pena aquel fiero rigor de tu aspereza sin haberte ofendido me condena no miras tu valor con mi bajeza que al respecto de tu ser famoso por tierra quedará cualquier alteza así cual soy te amo y decir oso que me adelanto en firme enamorado al más subido término amoroso por esto no merezco ser tratado como enemigo antes me parece que debería ser remunerado mal con tanta crueldad se compadece tamaña crueldad y mala sienta ingratitud total valor florece quisiera te pedir nísida cuenta de un alma que te di donde la echaste o como estando ausente me sustenta ser señora de un alma no aceptaste pues que te puede dar quien más te quiera cuan bien tu presunción aquí mostraste sin alma estoy desde la vez primera que te vi por mi mal y por bien mío que todo fuera mal si no te viera allí el freno te di de mi albedrío tú me gobiernas por ti sola vivo y aún puede mucho más tu poderío en el fuego de amor puro me avivo y me deshago pues cual fénix luego de la muerte de amor vida recibo en fe de esta mi fe te pido y ruego solo que creas nísida que es cierto que vivo ardiendo en amoroso fuego y que tú puedes ya después de muerto reducirme a la vida y en un punto del mar airado conducirme al puerto que está para conmigo en ti tan junto el querer y el poder que es todo uno sin discrepar y sin faltar un punto y acabo por no ser más importuno no sé si la razón es de esta carta o las muchas que yo antes a nísida había dicho asegurándole el verdadero amor que timbrio le tenía a los continuos servicios de timbrio o los cielos que así lo tenían ordenado movieron las entrañas de nísida para que en el punto que la acabo de leer me llamase y con lágrimas en los ojos me dijese ay Silerio Silerio y como creo que a costa de la salud mía has querido granjearla de tu amigo hagan losados que a este punto me han traído con las obras de timbrio verdaderas tus palabras y si las unas y las otras me han engañado tome de mi ofensa venganza el cielo al cual pongo por testigo de la fuerza que el deseo me hace para que no le tenga más encubierto mas hay cuán liviano descargo es este para tan pesada culpa pues debiera yo primero morir callando porque mi honra viviera que con decir lo que ahora quiero decirte enterrarla a ella y acabar mi vida confuso me tenían estas palabras de nísida y más el sobresalto con que las decía y queriendo con las mías animarla a que sin temor alguno se declarase no fue menester importunarla mucho que al fin me dijo que no sólo amaba pero que adoraba a timbrio y que aquella voluntad tuviera ella cubierta siempre si la forzosa ocasión de la partida de timbrio no la forzara a descubrirla cual yo quedé pastores oyendo lo que nísida decía y la voluntad amorosa que tener a timbrio mostraba no es posible encarecerlo y aún es bien que carezca de encarecimiento dolor que a tanto se extiende no porque me pesase de ver a timbrio querido sino de verme a mí imposibilitado de tener jamás contento pues estaba y está tan claro que ni podía ni puedo vivir sin nísida a la cual como otras veces he dicho viéndola en ajenas manos puesta era enajenarme yo de todo gusto y si alguno la suerte en este trance me concedía era considerar el bien de mi amigo timbrio y esto fue parte para que no llegase a un mismo punto mi muerte y la declaración de la voluntad de nísida escuchéla como pude y aseguréla como supe de la entereza del pecho de timbrio a lo cual ella me respondió que ya no había necesidad de asegurarle aquello porque estaba de manera que no podía ni le convenía dejar de creerme y que sólo me rogaba si fuese posible procurase de persuadir a timbrio buscase algún medio honroso para no venir a batalla con su enemigo y respondiéndolo yo ser esto imposible sin quedar deshonrado se sosegó y quitándose del cuello unas preciosas reliquias me las dio para que a timbrio de su parte las diese quedó a sí mismo concertado entre los dos que ella sabía que sus padres sabían de ir a ver el combate de timbrio y que llevarían a ella y a su hermana consigo mas porque no le bastaría el ánimo de estar presente al riguroso trance de timbrio que ella fingiría estar mal dispuesta con la cual ocasión se quedaría en una casa de placer donde sus padres habían de posar que media legua estaba de la villa donde se había de hacer el combate y que allí esperaría su buena o mala suerte según la tuviese timbrio mandó mandó que para acortar el deseo que tendría de saber el suceso de timbrio que llevase yo conmigo una toca blanca que ella me dio y que si timbrio venciese me la atase al brazo y volviese a darle las nuevas y si fuese vencido que no la atase y así ella sabría por la señal de la toca desde lejos el principio de su contento o el fin de su vida prometíle de hacer todo lo que me mandaba y tomando la reliquia si la toca me despedí de ella con la mayor tristeza y el mayor contento que jamás tuve mi poca aventura causaba la tristeza y la mucha de timbrio la alegría él supo de mí lo que de parte de mi sida le llevaba y quedó con ello tan lozano contento y orgulloso que el peligro de la batalla que esperaba por ninguno le tenía pareciéndole que en ser favorecido de su señora aún la misma muerte contrastar no le podría paso ahora en silencio los encarecimientos que timbrio hizo para mostrarse agradecido a lo que a mi solicitud debía porque fueron tales que mostraba estar afuera de seso tratando en ello esforzado pues y animado con esta buena nueva comenzó a parejar su partida llevando por padrinos un principal caballero español y otro napolitano y a la fama de este particular duelo se movió a verlo infinita gente del reino y yendo también allá los padres de Nísida llevando con ellos a ella y a su hermana blanca y como a timbrio tocaba escoger las armas quiso mostrar que no en la ventaja de ellas sino en la razón que tenía fundaba su derecho y así las que escogió fueron espada y daga sin otra arma defensiva alguna pocos días faltaban al término señalado cuando de la ciudad de Nápoles se partieron con otros muchos caballeros Nísida y sus padres habiendo llegado primero ella acordándome muchas veces que no se olvidase nuestro concierto pero mi cansada memoria que jamás sirvió sino de acordarme solas las cosas de mi disgusto por no mudar su condición se olvidó tanto de lo que Nísida me había dicho cuanto vio que convenía para quitarme la vida o al menos para ponerme en el miserable estado en que ahora me veo con grande atención estaban los pastores escuchando lo que Silerio contaba cuando interrumpió el hilo de su cuento la voz de un lastimado pastor que entre unos árboles cantando estaba y no tan lejos de las ventanas de la estancia donde ellos estaban que dejase de oírse todo lo que decía la voz era de suerte que puso silencio a Silerio el cual en ninguna manera quiso pasar adelante antes rogó a los demás pastores que la escuchasen pues para lo poco que de su cuento que daba tiempo habría de acabarlo hicieraseles de mal esto a Tirsie y Damón si no les dijera elicio poco se perderá pastores en escuchar al desdichado Mireno que sin duda es el pastor que canta y a quien ha traído la fortuna a términos que imagino que no espera él ninguno en su contento como le ha de esperar dijo el astro si mañana se desposa Daraño con la pastora Silbería con quien él pensaba casarse pero en fin han podido más con los padres de Silbería las riquezas de Daraño que las habilidades de Mireno verdad dices replicó elicio pero con Silbería más había de poder la voluntad que de Mireno tenía conocida que otro tesoro alguno cuanto más que no es Mireno tan pobre que aunque Silbería se casara con él fuera su necesidad notada por estas razones que elicio y el astro dijeron creció el deseo en los pastores de escuchar lo que Mireno cantaba y así robó Silerio que más no se hablase y todos con atento oído se pararon a escucharle el cual afligido de la ingratitud de Silbería viendo que otro día con Daraño se desposaba con la rabia y dolor que le causaba este hecho se había salido de su casa acompañado de sólo su rabel y convivándole la soledad y silencio de un pequeño padrecillo que junto a las paredes de la aldea estaba y confiado que en tan sosegada noche ninguno le escucharía se sentó al pie de un árbol y templando su rabel de esta manera cantando estaba Míreno cielo sereno que con tantos ojos los dulces amorosos hurtos miras y con tu curso alegras o entristeces a aquel que en tu silencio sus enojos a quien las causas dice o al que retiras de gusto tal y espacio no le ofreces si acaso no careces de tu benignidad para conmigo pues ya con solo hablar me satisfago y sabes cuánto hago no es mucho que ahora escuche lo que digo que mi voz lastimera saldrá con la doliente ánima fuera y a mi cansada voz y a mis lamentos bien poco ofenderán al aire vano pues a término tal soy reducido que ofrece amor a los airados vientos mis esperanzas y en ajena mano ha puesto el bien que tuve merecido será el fruto cogido que sembró mi amoroso pensamiento y regaron mis lágrimas cansadas por las afortunadas manos a quien faltó merecimiento y sobró la aventura que allana lo difícil y asegura pues el que ve su gloria convertida en tan amarga dolorosa pena y tomando su bien cualquier camino porque no acaba la enojosa vida porque no rompe la vital cadena contra todas las fuerzas del destino poco a poco camino al dulce trance de la amarga muerte y así atrevido aunque cansado brazo sufrí del embarazo del vivir pues ensalza nuestra suerte saber que amor le place que el dolor haga lo que el hierro hace cierta mi muerte está pues no es posible que viva aquel que tiene la esperanza tan muerta y tan ajeno está de gloria pero temo que amor haga imposible mi muerte y que una falsa confianza dé vida a mi pesar a la memoria más que si por la historia de mis pasados bienes la poseo y miro bien que todos son pasados y los graves cuidados que triste ahora en su lugar poseo ella será más parte para que de ella y del vivir mi aparte hay bien único y solo al alma mía sol que mi tempestad aserenaste término del valor que se desea será posible que se llega el día donde he de conocer que me olvidaste y que permita amor que yo le vea primero que esto sea primero que tu blanco hermoso cuello esté de ajenos brazos rodeado primero que el dorado oro es mejor decir de tu cabello ataraño enriquezca con fenecer mi vida el mal fenezca nadie por fe te tuvo merecida mejor que yo mas veo que es fe muerta la que con obras no se manifiesta si se estimara el entregar la vida al dolor cierto y a la gloria incierta pudiera yo esperar alegre fiesta mas no se admite en esta cruda ley que amor o usa el buen deseo pues es proverbio antiguo entre amadores que son obras amores y yo que por mi mal solo poseo la voluntad de hacer ellas que no me ha de faltar faltando en ellas en ti pensaba yo que se rompiera esta ley de la barba amor usada pastora y que los ojos levantaras levantaras a un alma de la tuya prisionera y a tu propio querer tan ajustada que si la conocieras la estimaras pensé que no trocaras una fe que dio muestras de tan buena por una que quilata sus deseos con los vanos arreos de la riqueza de cuidados y llena entregastele al oro por entregarme a mi continuo al lloro abatida pobreza causadora de este dolor que me atormenta el alma aquel te loa que jamás te mira turbose en ver tu rostro mi pastora a su amor tu aspereza puso en calma y así por no encontrarte el pie retira mal contigo se aspira con sentir intentos amorosos tu derribas las altas esperanzas y siembras mil mudanzas en mujeriles pechos codiciosos tu jamás perfeccionas con amor el valor de las personas sol es el oro cuyos rayos ciegan la vista más aguda si se ceba en la vana apariencia del provecho a liberales manos no se niegan las que gustan de hacer notoria prueba de un blando codicioso hermoso pecho oro tuerce el derecho de la limpia intención y fe sincera y más que la firmeza de un amante acaba un diamante pues su dureza vuelve un pecho cerad por más duro que sea pues se le da con él lo que desea de ti me pesa dulce mi enemiga que tantas tuyas puras perfecciones con una abada muestra has afeado tanto del oro te mostraste amiga que echaste a las espaldas mis pasiones y al olvido entregaste mi cuidado en fin que te has casado casado te has pastora el cielo haga tan buena tu elección como querrías y de las penas mías injustas no recibas justa paga mas hay que el cielo amigo da premio a la virtud y al mal castigo aquí dio fin a su canto el lastimado mireno con muestras de tanto dolor que le causó a todos los que escuchándole estaban principalmente a los que conocían y sabían sus virtudes gallarda disposición y honroso trato y después de haber dicho entre los pastores algunos discursos sobre la extraña condición de las mujeres en especial sobre el casamiento de silberia que olvidada del amor y bondad de mireno a las riquezas de daraño se había entregado deseosos de que silerio diese fin a su cuento puesto silencio a todos sin ser menester pedírselo él comenzó a seguir diciendo llegado pues el día del riguroso trance habiéndose quedado nísida media legua antes de la villa en unos jardines como conmigo había concertado con excusa que dio a sus padres de no hallarse bien dispuesta al partirme de ella me encargó la brevedad de mi tornada con la señal de la toca porque en traerla o no ella entendiese el bueno o el mal suceso de timbrio tornósele yo a prometer agarabiándome de que tanto me lo encargase y con esto me despedí de ella y de su hermana que con ella se quedaba y llegado al puesto del combate y llegada la hora de comenzarle después de haber hecho los padrinos de entrambos las ceremonias y amonestaciones que en tal caso se requieren puestos los dos caballeros en el estacado al temeroso son de una ronca trompeta se acometieron con tanta destreza y arte que causaba admiración en quien los miraba pero el amor o la razón que es lo más cierto que a timbrio favorecía le dio tal esfuerzo que aunque a costa de algunas heridas en poco espacio puso a su contrario de suerte que teniéndole a sus pies herido y desangrado le importunaba que si quería salvar la vida se rindiese pero el desdichado Bransiles le persuadía a que le acabase de matar pues le era más fácil a él y de menos daño pasar por mil muertes que rendirse una mas el generoso ánimo de timbrio es de manera que ni quiso matar a su enemigo ni menos que se confesase por rendido solo se contentó con que dijese y conociese que era tan bueno timbrio como él lo cual Bransiles confesó de buena gana pues hacía en esto tan poco que sin verse en aquel término pudiera muy bien decirlo todos los circunstantes que entendieron lo que timbrio con su enemigo había pasado lo alabaron y estimaron en mucho y apenas sube yo visto el feliz suceso de mi amigo cuando con alegría increíble y presta ligereza volví a dar las nuevas a Nisida pero hay de mí que el descuido de entonces me ha puesto en el cuidado de ahora oh memoria memoria mía ¿por qué no la tuviste para lo que tanto me importaba? mas creo que estaba ordenado en mi aventura que el principio de aquella alegría fuese el remate y fin de todos mis contentos yo volví a ver a Nisida con la presteza que he dicho pero volví sin ponerme la blanca toca al brazo Nisida que con crecido deseo estaba esperando y mirando desde unos altos corredores mi tornada viéndome volver sin la toca entendió que algún siniestro revés a timbrio había sucedido y creyólo y sintiólo de manera que sin ser parte otra cosa faltándole todos los espíritus cayó en el suelo con tan extraño desmayo que todos por muerta la tuvieron cuando ya yo llegué allí a toda la gente de su casa alborotada y a su hermana haciendo mil extremos de dolor sobre el cuerpo de la triste Nisida cuando yo la vi en tal estado creyendo firmemente que era muerta y viendo que la fuerza del dolor me iba sacando de sentido temeroso que estando fuera de él no diese o descubriese algunas muestras de mis pensamientos me salí de la casa y poco a poco volví a dar las desdichadas nuevas al desdichado timbrio pero como me hubiesen privado las ansias de mi fatiga las fuerzas del cuerpo y alma no fueron tan ligeros mis pasos que no lo hubiesen sido más otros la triste nueva a los padres de Nisida llevasen certificándoles cierto que de un agudo paroxismo había quedado muerta debió de oír esto timbrio y debió de quedar cual yo quedé si no quedó peor sólo sé decir que cuando llegué a lo pensaba hallarle era ya algo anochecido y supe de uno de sus padrinos que con el otro y por la aposta se había partido a Nápoles con muestras de tanto descontento que si de la contienda vencido y deshonrado salido hubiera luego imaginé yo lo que ser podía y puseme luego en camino para seguirle y antes que a Nápoles llegase tuvo nuevas tierdas de que Nisida no era muerta sino que le había dado un desmayo que le duró veinticuatro horas al cabo de las cuales había vuelto en sí con muchas lágrimas y suspiros con la certidumbre de esta nueva me consolé y con más contento llegué a Nápoles pensando hallar allí a timbrio pero no fue así porque el caballero con quien él había venido me certificó que en llegando a Nápoles se partió sin decir cosa alguna y que no sabía a qué parte sólo imaginaba que según le vio triste y melancólico después de la batalla que no podía creer sino que a desesperarse hubiese ido nuevas fueron estas que me tornaron a mis primeras lágrimas y aún no contenta mi aventura con esto ordenó que al cabo de pocos días llegasen a Nápoles los padres de Nisida sin ella y sin su hermana las cuales según supe y seguía la pública voz en tambas a dos se habían ausentado una noche viniendo con sus padres a Nápoles sin que se supiese de ellas nueva luna tan confuso quedé con esto que no sabía qué hacerme ni decirme y estando puesto en esta confusión tan extraña vine a saber aunque no muy cierto que timbrio en el puerto de Gaeta en una gruesa nave que para España iba se había embarcado y pensando que podría ser verdad me vine luego a España y en Jerez y en todas las partes del mundo me imaginé que podría estar le he buscado sin hallar del rastro alguno finalmente he venido a la ciudad de Toledo donde están todos los parientes de los padres de Nisida y lo que he alcanzado a saber es que ellos se vuelven a Toledo sin haber sabido nuevas de sus hijas viéndome pues yo ausente de timbrio ajeno de Nisida y considerando que ya que los hallase ha de ser para gusto suyo y perdición mía cansado ya y desengañado de las cosas de este falso mundo en que vivimos he acordado devolver el pensamiento a mejor norte y gastar lo poco que de vivir me queda en servicio del que estima los deseos y las obras en el punto que merecen y así he escogido este hábito que veis y la ermita que habéis visto a donde en dulce soledad reprima mis deseos y encamine mis obras a mejor paradero puesto que como viene de tan atrás la corrida de las malas inclinaciones que hasta aquí he tenido no son tan fáciles de parar que no trascorra tanto y vuelva la memoria a combatirme representándome las pasadas costas y cuando en estos puntos me veo al son de aquella arpa que escogí por compañera en mi soledad procuro aliviar la pesada carga de mis cuidados hasta que el cielo le tenga y se acuerde de llamarme a mejor vida este es pastores el suceso de mi desventura y si he sido largo en contaroslo es porque no ha sido ella corta en fatigarme lo que os ruego es que me dejéis volver a mi ermita porque aunque vuestra compañía me es agradable he llegado a términos que ninguna cosa me da más gusto que la soledad y de aquí entenderéis la vida que paso y el mal que sostengo acabó con esto si le dio su cuento pero no las lágrimas con que muchas veces le había acompañado los pastores le consolaron en ellas lo mejor que pudieron especialmente Damón y Tiersi los cuales con muchas razones le persuadieron a no perder la esperanza de ver a su amigo Timbrio con más contento que él sabría imaginar pues no era posible sino que tras tanta fortuna serenase el cielo del cual se debía esperar que no consentiría que la falsa nueva de la muerte de Nisida a noticia de Timbrio con más verdadera relación no viniese antes que la desesperación le acabase y que de Nisida se podría creer y conjurar que por ver a Timbrio ausente se habría partido en su busca y que si entonces la fortuna por tan extraños accidentes los había apartado ahora por otros no menos extraños sabría juntarlos todas estas razones y otras muchas que le dijeron le consolaron algo pero no de manera que despertase en él la esperanza de verse en vida más contenta ni aun él la procuraba por parecerle que la que había escogido era la que más le convenía gran parte era ya pasada de la noche cuando los pastores acordaron de reposar el poco tiempo que hasta el día quedaba en el cual se habían de celebrar las bodas de Daraño y Silberia más apenas había dejado la blanca aurora el enfadoso lecho del celoso marido cuando dejaron los suyos todos los más pastores de la aldea y cada cual como mejor pudo comenzó por su parte a regocijar la fiesta cual trayendo verdes ramos para adornar la puerta de los desposados y cual con su tamborino y flauta les daba la madrugada a cuya se oía la regocijada gaita acá sonaba el acordador rabel allí el antiguo salterio aquí los cursados albogues quien con coloradas cintas adornaba sus castañetas para los esperados bailes quien pulía y repulía sus rústicos aderezos para mostrarse galán a los ojos de alguna su querida pastorcilla de modo que por cualquier parte de la aldea que se fuese todos había contento placer y fiesta sólo el triste y desdichado Mireno era aquel a quien todas estas alegrías causaban suma tristeza el cual habiéndose salido de la aldea por no ver hacer sacrificio de su gloria se subió en una costezuela que junto a la aldea estaba y allí sentándose al pie de un antiguo fresno puesta la mano en la mejilla y la caperuza encajada hasta los ojos que en el suelo tenía clavados comenzó a imaginar el desdichado punto en que se hallaba y cuán sin poderlo estorbar ante sus ojos había de ver coger el fruto de sus deseos y esta consideración le tenía de suerte que lloraba tan tierna y amargamente que ninguno en tal trance le viera que con lágrimas no le acompañera a esta sazón Damón y Tirsi elicio y el astro se levantaron y asomándose a una ventana que al campo salía lo primero en quien pusieron los ojos fue en el lastimado Mireno y en verle de la suerte que estaba conocieron bien el dolor que padecía y movidos a compasión determinaron todos de ir a consolarle como lo hicieran si Elicio no les rogara que le dejaran ir a él solo porque imaginaba que por ser Mireno tan amigo suyo con él más abiertamente que con otro su dolor comunicaría los pastores se lo concedieron y yendo allá a Elicio hallóle tan fuera de sí y tan en su dolor transportado que ni le conoció Mireno ni le habló palabra lo cual visto por Elicio hizo señal a los demás pastores que viniesen los cuales temiendo algún extraño accidente a Mireno sucedido pues Elicio con priesa les llamaba fueron luego allá y vieron que estaba Mireno con los ojos tan fijos en el suelo y tan sin hacer movimiento alguno que una estatua semejaba pues con la llegada de Elicio ni con la de Tirsie Damón y Herastro no volvió de su extraño embelezamiento sino fue que a cabo de un buen espacio de tiempo casi como entre dientes comenzó a decir tú eres Silberia Silberia si tú lo eres yo no soy Mireno y si soy Mireno tú no eres Silberia porque no es posible que esté Silberia sin Mireno o Mireno sin Silberia pues quién soy yo desdichado o quién eres tú desconocida yo bien sé que no soy Mireno porque tú no has querido ser Silberia a lo menos la Silberia que ser debías y yo pensaba que fueras a esta sazón alzó los ojos y como vio alrededor de sí los cuatro pastores y conoció entre ellos a Elicio se levantó y sin dejar su amargo llanto le echó los brazos al cuello diciéndole ay verdadero amigo mío y como ahora no tendrás ocasión de envidiar mi estado como le envidiabas cuando de Silberia me veías favorecido pues si entonces me llamaste venturoso ahora puedes llamarme desdichado y trocar todos los títulos alegres que en aquel tiempo me dabas en los de pesar que ahora puedes darme yo sé que a ti sí te podré llamar dichoso Elicio pues te consuela más la esperanza que tienes de ser querido que no te fatiga el verdadero temor de ser olvidado confuso me tienes oh Mireno respondió Elicio de ver los extremos que haces por lo que Silberia ha hecho sabiendo que tiene padres a quien ha sido justo haber obedecido si ella tuviera amor replicó Mireno poco inconveniente era la obligación de los padres para dejar de cumplir con lo que al amor debía de do vengo a considerar o Elicio que si me quiso bien hizo mal en casarse y si fue fingido el amor que me mostraba hizo peor en engañarme y ofrecerme el desengaño a tiempo que no puede aprovecharme si no escondejar en sus manos la vida no está en término la tuya Mireno replicó Elicio que tengas por remedio el acabarla pues podría ser que la mudanza de Silberia no estuviese en la voluntad sino en la fuerza de la obediencia de sus padres y si tú la quisiste limpia y honestamente doncella también la puedes querer ahora casada correspondiendo a ella ahora como entonces a tus buenos y honestos deseos mal conoces a Silberia Elicio respondió Mireno pues imaginas de ella que que ha de hacer una cosa de que pueda ser notada esta misma razón que has dicho te condena respondió Elicio pues si tú Mireno sabes que Silberia que no hará cosa que mal le esté en la que ha hecho no debe de haber errado si no ha errado respondió Mireno ha acertado a quitarme todo el buen suceso que de mis buenos pensamientos esperaba y sólo en esto la culpo que nunca me advirtió de este daño antes temiéndome de él con firme juramento me aseguraba que eran imaginaciones mías y que nunca a la suya había llegado pensar con Daraño casarse ni se casaría si conmigo no con él ni con otro alguno aunque aventurara en ello quedar en perpetua desgracia con sus padres y parientes y debajo de este seguro y prometimiento faltar y romper la fe ahora de la manera que has visto qué razón hay que tal consienta o qué corazón que tal sufra aquí tornó Mireno a renovar su llanto y aquí de nuevo le tuvieron lástima a los pastores a este instante llegaron dos zagales a donde ellos estaban que el uno era pariente de Mireno y el otro criado de Daraño que al llamar a Eliciotir Sidamón y Elastro venía porque la fiesta de su desposorio querían comenzase pesábales a los pastores de dejar solo a Mireno pero aquel pastor su pariente se ofreció a quedar con él y aún Mireno dijo a Elicio que se quería ausentar de aquella tierra por no ver cada día a los ojos la causa de su desventura Elicio le loó su determinación y le encargó que no quiera que estuviese le avisase de cómo le iba Mireno se lo prometió y sacando del seno un papel le robó que en hallando comodidad se le diese a Silberia y con esto se despidió de todos los pastores no sin muestras de mucho dolor y tristeza el cual no se hubo bien apartado de su presencia cuando Elicio deseoso de saber lo que en el papel venía viendo que pues estaba abierto importaba poco leerle le descogió y convidando a los otros pastores a escucharle vio que en él venían escritos estos versos Mireno a Silberia El pastor que te ha entregado lo más de cuanto tenía pastora ahora te envía lo menos que le ha quedado que es este pobre papel a donde claro verás la fe que en ti no hallarás y el dolor que queda en él pero poco al caso hace darte de esto cuenta estrecha si mi fe no me aprovecha y mi mal te satisface no pienses que es mi intención quejarme porque me dejas que llegan tarde las quejas de mi temprana pasión tiempo fue ya que escucharas el cuento de mis enojos y aun si lloraran mis ojos las lágrimas enjugaras entonces era Mireno el que era de ti mirado mas hay como te has trocado tiempo bueno tiempo bueno si durara aquel engaño templarase mi disgusto pues más vale un falso gusto que un notorio y cierto daño pero tú por quien se ordena mi terrible malandanza has hecho con tu mudanza falso el bien cierta la pena tus palabras lisonjeras y mis crédulos oídos me han dado bienes fingidos y males que son de veras los bienes con su apariencia crecieron mi sanidad los males con su verdad han doblado mi dolencia por esto juzgo y distierno por cosa cierta y notoria que tiene el amor su gloria a las puertas del infierno y que un desdén acarrea y un olvido en un momento desde la gloria al tormento al que en amar no se emplea con tanta presteza has hecho este mudamiento extraño que estoy adentro del daño y no salgo de provecho porque imagino que ayer era cuando me querías o a lo menos lo fingías que es lo que se ha de querer y el agradable sonido de tus palabras sabrosas y razones amorosas aún me suena en el oído estas memorias suaves al fin me dan más tormento pues tus palabras el viento llevó y las obras quién sabes eras tú la que jurabas que si acabasen tus días si a mireno no querías sobre todo cuando amabas eres tú silberia quien hizo de mí tal caudal que siendo todo tu mal me tenías por tu bien o que títulos te diera de ingrata como mereces si como tú me aborreces también yo te aborreciera mas no puedo aprovecharme del medio de aborrecerte que estimo más el quererte que tú has hecho el olvidarme triste gemido a mi canto ha dado tu mano fiera invierno a mi primavera y a mi risa amargo llanto mi agasajo ha vuelto en luto y de mis blandos amores cambió en abrojos las flores y en veneno el dulce fruto y aún dirás y esto me daña que es el haberte casado y el haberme así olvidado una honesta honrosa hazaña disculpa fuera admitida si no te fuera notorio que estaba en tu desposorio el fin de mi triste vida más en fin tu gusto fue gusto pero no fue justo pues con premio tan injusto pagó mi inviolable fe la cual por ver que se ofrece demostrar la fe que alcanza ni la muda tu mudanza ni mi mal la desfallece y en esto vendrá a entender cierto estoy que no seas hombre viendo al fin que yo soy hombre y tu silberia mujer a donde la ligereza hace de continuo asiento y a donde en mí el sufrimiento es otra naturaleza y ya te contemplo casada y de serlo arrepentida porque ya es cosa sabida que no estarás firme en nada procura alegre y llevallo el yugo que echaste en el cuello que podrás aborrecerlo y no podrás desechallo mas eres tan inhumana y de tan mudable ser que lo que quisiste ayer has de aborrecer mañana y así por extraña cosa dirá aquel que de ti hable hermosa pero mudable mudable pero hermosa no parecieron mal los versos de Mireno a los pastores sino la ocasión a que se habían hecho considerando con cuanta presteza la mudanza de silberia le había traído a punto de desamparar la amada patria y queridos amigos temeroso cada uno que en el suceso de sus pretensiones lo mismo le sucediese entrados pues en la aldea y llegados a donde Daraño y Silberia estaban la fiesta se comenzó tan alegre y regocijadamente cuanto en la ribera hasta el Tajo en muchos tiempos se había visto que por ser Daraño uno de los más ricos pastores de toda aquella comarca y Silberia de las hermosas pastoras de toda la ribera acudieron a sus bodas toda o la más pastoría de aquellos contornos y así se hizo una célebre junta de discretos pastores y hermosas pastoras y entre los que a los demás en muchas y diversas habilidades se aventajaron fueron el triste orombo el celoso orfenio el ausente Crisio y el desamado Marsilio mancebos todos y todos enamorados aunque de diferentes pasiones oprimidos porque al triste orombo fatigaba la temprana muerte de su querida listea y al celoso orfenio la insufrible rabia de los celos siendo enamorado de la hermosa pastora Eandra al ausente Crisio el verse apartado de Claraura bella y discreta pastora a quien él por único bien suyo tenía y al desesperado Marsilio el desamor que para con él en el pecho de Belisa se encerraba eran todos amigos y de una misma aldea y la pasión del uno el otro no la ignoraba antes en dolorosa competencia muchas veces se habían juntado a encarecer cada cual la causa de su tormento procurando cada uno mostrar como mejor podía que su dolor a cualquier otro se aventajaba teniendo por suma gloria ser en la pena mejorado y tenían todos tal ingenio o por mejor decir tal dolor padecían que como quiera que les significasen mostraban ser el mayor que imaginarse podía por estas disputas y competencias eran famosos y conocidos en todas las riberas del Tajo y habían puesto deseo a Tirsi y a Damón de conocerlos y viéndolos allí juntos unos a otros se hicieron corteses y agradables recibimientos principalmente todos con admiración miraban a los dos pastores Tirsi y Damón hasta allí de ellos solamente por fama conocidos a esta sazón salió el rico pastor Daraño a la serrana vestido traía camisa alta de cuello plegado almilla de frisa sayo verde escotado zaragüelles de delgado lienzo antiparras azules zapato redondo cinto tachonado y de la color del sayo una cuarteada caperuza no menos salió bien aderezada su esposa Silbería porque venía con salla y cuerpos leonados guarnecidos de raso blanco camisa de pechos labrada de azul y verde gorguera de hilo amarillo sembrado de argentería invención de galatea y florisa que la vistieron garbín turquesado con flecos de encarnada seda alcorque dorado zapatillas justas corales ricos y sortija de oro y sobre todo su belleza que más que todo le adornaba salió luego tras ella la simpar galatea como sol tras la aurora y su amiga florisa con otras muchas y hermosas pastoras que por honrar las bodas a ellas habían venido entre las cuales también iba Teolinda con cuidado de hurtar el rostro a los ojos de Ramón y Tírsi por no ser de ellos conocida y luego las pastoras siguiendo a los pastores que guiaban al son de muchos pastoriles instrumentos hacia el templo se encaminaron en el cual espacio le tuvieron Elicio y Herastro de cebar los ojos en el hermoso rostro de Galatea deseando que durara aquel camino más que la larga peregrinación de Ulises y con el contento de verla iba tan fuera de sí Herastro que hablando con Elicio le dijo ¿qué miras pastor? si a Galatea no miras pero ¿cómo podrás mirar el sol de sus cabellos el cielo de su frente las estrellas de sus ojos la nieve de su rostro la grana de sus mejillas el color de sus labios el marfil de sus dientes el cristal de su cuello el mármol de su pecho todo eso he podido ver oh Herastro respondió Elicio y ninguna cosa de cuantas has dicho es causa de mi tormento si no es la aspereza de su condición que si no fuera tal como tú sabes todas las gracias y bellezas que en Galatea conoces fueran ocasión de mayores glorias nuestras bien dices dijo Herastro pero todavía no me podrás negar que a no ser Galatea tan hermosa no fuera tan deseada y a no ser tan deseada no fuera tanta nuestra pena pues toda ella nace del deseo no te puedo yo negar Herastro respondió Elicio que todo cualquier dolor y pesadumbre no nazca de la privación y falta de aquello que deseamos mas juntamente con esto te quiero decir que ha perdido conmigo mucho la calidad del amor con que yo pensé que a Galatea querías porque si solamente la quieres por ser hermosa muy poco tiene que agradecerte pues no habrá ningún hombre por rústico que sea que la mire que no la desee porque la belleza donde quiera que está trae consigo el hacer desear así que a este simple deseo por ser tan natural ningún premio se le debe porque si se le debiera con solo desear el cielo le tuviéramos merecido mas ya ves Herastro ser esto al revés como nuestra verdadera ley nos lo tiene mostrado y puesto caso que la hermosura y belleza sea una principal parte para atraernos a desearla y a procurar gozarla el que fuere un verdadero enamorado no ha de tener tal gozo por último fin suyo sino que aunque la belleza le acarrea este deseo la ha de querer solamente por ser bueno sin que otro algún interés le mueva y este se puede llamar aun en las cosas de acá perfecto y verdadero amor y es digno de ser agradecido y premiado como vemos que premia conocida y aventajadamente el hacedor de todas las cosas a aquellos que sin moverles otro interés alguno de temor de pena o de esperanza de gloria le quieren le aman y le sirven solamente por ser bueno y digno de ser amado y esta es la última y mayor perfección que en el amor divino se encierra y en el humano también cuando no se quiere más que por ser bueno lo que se ama sin haber error de entendimiento porque muchas veces lo malo nos parece bueno y lo bueno malo y así amamos lo uno y aborrecemos lo otro y este tal amor no merece premio sino castigo quiero inferir de todo lo que he dicho oh erastro que si tú quieres y amas la hermosura de galatea con intención de gozarla y en esto para el fin de tu deseo sin pasar adelante a querer su virtud su acrecentamiento de fama su salud su vida y bienes entiende que no amas como debes ni debes ser remunerado como quieres quisiera erastro replicar a ilicio y darle a entender como no entendía del amor con que a galatea amaba pero estorbolo el son de la zampoña del desamorado leño el cual quiso también hallarse a las bodas de daraño y regocijar la fiesta con su canto y así puesto delante de los desposados en tanto que al templo llegaban al son del rabel de eugenio estos versos fue cantando lenio desconocido ingrato amor que asombras a veces los gallardos corazones y con vanas figuras vanas sombras pones al alma libre mil prisiones si de ser dios te precias y te nombras con tan subido nombre no perdones al que rendido al lazo de himeneo rindiere a nuevo ñudo su deseo en conservar la ley pura y sincera del santo matrimonio por tu fuerza descoge en este campo tu bandera haz a tu condición en esto fuerza que bella flor que dulce fruto espera por pequeño trabajo el que se esfuerza a llevar este yugo como debe que aunque parece carga es carga leve tú puedes si te olvidas de tus hechos y de tu condición tan desabrida hacer alegres tálamos y lechos do el yugo conyugal a dos anida enciérrate en tus almas y en sus pechos hasta que acabe el curso de su vida y vayan a gozar como se espera de la agradable eterna primavera deja las pastoriles cabañuelas y al libre pastorcillo hacer su oficio vuela más alto ya pues tanto vuelas y aspira a mejor grado y ejercicio en vano te fatigas y desvelas en hacer de las almas sacrificio si no la rindes con mayor intento al dulce de himeneo ayuntamiento aquí puedes mostrar la poderosa mano de tu poder maravilloso haciendo que la nueva tierna esposa quiera y que sea querida de su esposo sin que aquella infernal rabia celosa les turbe su contento y su reposo ni el desdén sacudido y zahareño les prive del sabroso y dulce sueño mas si pérfido amor nunca escuchadas fueron de ti plegarias de tu amigo bien serán estas mías desechadas que te soy y seré siempre enemigo tu condición tus obras mal miradas de quien es todo el mundo buen testigo hacen que yo no espere de tu mano contento alegre venturoso y sano y se maravillaban los que al desamorado leño escuchando iban de ver con cuanta mansedumbre las cosas de amor trataba llamándole dios y de mano poderosa cosa que jamás le habían oído decir mas habiendo oído los versos con que acabó su canto no pudieron dejar de reírse porque ya les pareció que se iba colerizando y que si adelante en su canto pasara él pusiera al amor como otras veces solía pero faltóle el tiempo porque se acabó el camino y así llegados al templo y hechas en él por los sacerdotes las acostumbradas ceremonias daráneo y silberia quedaron en perpetuo y estrecho ñudo ligados no sin envidia de muchos que los miraban no sin dolor de algunos que la hermosura de silberia codiciaban pero a todo dolor sobrepujara el que sintiera el sinventura mireno si a este espectáculo se hallara presente vueltos pues los desposados del templo con la misma compañía que habían llevado llegaron a la plaza de la aldea donde hallaron las mesas puestas y a donde quiso daráneo hacer públicamente demostración de sus riquezas haciendo a todo el pueblo un generoso y suntuoso convite estaba la plaza tan enramada que una hermosa verde floresta parecía entre tejidas las ramas por cima de tal modo que los agudos rayos del sol en todo aquel circuito no hallaban entrada para calentar el fresco suelo que cubierto con muchas espadañas y con mucha diversidad de flores se mostraba allí pues con general contento de todos se solemnizó el generoso banquete al son de muchos pastorales instrumentos sin que diesen menos gusto que el que suelen dar las acordadas músicas que en los reales palacios se acostumbran pero lo que más autorizó la fiesta fue ver que en alzándose las mesas en el mismo lugar con mucha presteza hicieron un tablado para efecto de que los cuatro discretos y lastimados pastores Orombo Marcilio Crisio y Orfenio por honrar las bodas de su amigo Daraño y por satisfacer el deseo que Tirsí y Damón tenían de escucharles querían allí en público recitar una égloa que ellos mismos de la ocasión de sus mismos dolores habían compuesto acomodados por en sus asientos estaban después que la zampoña de Erastro y la lira de Lenio y los otros instrumentos hicieron prestar a los presentes un sosegado y maravilloso silencio el primero que se mostró en el humilde teatro fue el triste Orombo con un pellico negro vestido y un callado de amarillo boj en la mano el remate del cual era una fea figura de la muerte venía con hojas de funesto ciprés coronado insignias todas de la tristeza que en él reinaba por la inmatura muerte de su querida listea y después que con triste semblante los llorosos ojos a una y otra parte hubo tendido con muestras de infinito dolor y amargura rompió el silencio con semejante razones Orombo Salid de lo hondo del pecho ocuitado palabras sangrientas con muerte mezcladas y si los suspiros os tienen atadas abrid y romped el siniestro costado el aire os impide que estalla inflamado del fiero veneno de vuestros acentos salid y siquiera os lleven los vientos que todo mi bien también me han llevado poco perderéis en veros perdidas pues ya os ha faltado el alto sujeto por quien en estilo grave y perfecto hablaba de escosas de puntos subidas notadas un tiempo y bien conocidas fuistes por dulces alegres sabrosas ahora por tristes amargas llorosas seréis de la tierra y del cielo tenidas pero aunque salgáis palabras temblando con cuáles podréis decir lo que siento si es incapaz mi fiero tormento de irse cual es al vivo pintando mas ya que me falta el como y el cuando de significar mi pena y mi mengua aquello que falta y no puede la lengua suplan mis ojos continuo llorando o muerte que atajas y cortas el hilo de mil pretensiones gustosas humanas y en un volver de ojos las sierras allanas y haces iguales a Henares y al Nilo por qué no templaste traidora el estilo tuyo cruel por qué a mi despecho probaste en el blanco y más lindo pecho de tu fiero alfange la furia y el filo en que te ofendía no falsa los años tan tiernos y verdes de aquella gordera por qué te mostraste con ella tan fiera por qué en el suyo creciste mis daños o mi enemiga y amiga de engaños de mi que te busco te escondes y ausentas y quieres y trabas razones y cuentas con el que más teme tus males tamaños en años maduros tu ley tan injusta pudiera mostrar su fuerza crecida y no descargar la dura herida en quien del vivir a poco que gusta más es a tu hoz que todo lo ajusta y mando ni ruego jamás la doblega así con rigor la flor tierna ciega como la caña ñudosa y robusta cuando alistea del suelo quitaste tu ser tu valor tu fuerza tu brío tu ira tu mando y tu señorío con sólo aquel triunfo al mundo mostraste llevando alistea también te llevaste la gracia el don aire belleza y cordura mayor de la tierra y en su sepultura este bien todo con ella encerraste sin ella en tiniebla perpetua ha quedado mi vida penosa que tanto se alarga que es insufrible a mis hombros su carga que es muerte la vida del que es desdichado ni espero en fortuna ni espero en helado ni espero en el tiempo ni espero en el cielo ni tengo de quien espere consuelo ni es bien que se espere en mal tan sobrado oh vos que sentís que cosa es dolores venid y tomad consuelo en los míos que enviendo su ahínco sus fuerzas sus brillos veréis que los vuestros son mucho menores no estáis ahora gallardos pastores Crisio, Marsilio y Orfenio que hacéis porque no venís porque no tenéis por más que los vuestros mis daños mayores mas quien es aquel que asoma y que quiebra por la encrucijada de aqueste sendero Marsilio es sin duda de amor prisionero Belisa es la causa a quien siempre celebra a este le roe la fiera culebra del grudo desde en el pecho y el alma y pasa su vida en tormenta sin calma y aunque no es cual la mía su suerte tan negra él piensa que el mal que el alma le aqueja es más que el dolor de mi desventura aquí será bien que entre esta espesura me esconda por ver si acaso se queja mas hay y a la pena que nunca me deja pensar igualarla es grande satino pues abre la senda y cierra el camino al mal que se acerca y al bien que se aleja marsilio pasos que al de la muerte me lleváis paso a paso forzoso he de acusar vuestra pereza seguid tan dulce suerte que en este amargo paso está bien mi bien y en vuestra ligereza mirad que la dureza de la enemiga mía en el airado pecho contrario a mi provecho en su entereza está cual ser solía huyamos si es posible del áspero rigor suyo terrible a que apartado clima a que región incierta iría vivir que pueda asegurarme del mal que me lastima de la ansia triste y cierta que no se ha de acabar hasta acabarme ni estar quiero o mudarme a la arenosa libia o al lugar donde habita el fiero y blanco estita un solo punto mi dolor alivia que no está mi contento en hacer de lugares mudamiento aquí y allí me alcanza el desdén riguroso de la simpara cruel pastora mía sin que amor sin que amor ni esperanza un término dichoso me puedan prometer la tal borfía belisa luz del día gloria de la edad nuestra si valen ya contigo ruegos de un firme amigo templa templa el rigor y el fuego de este mío pueda en tu pecho deshacer el frío más sorda mi lamento más implacable y fiera que a la voz del cansado marinero el riguroso viento que el mar turba y altera y amenaza a la vida el fin postrero mármol diamante acero alpestre y dura roca robusta antigua encina roble que nunca inclina la altiva rama al cierzo que le toca todo es blando y suave comparado al rigor que en tu alma cabe mi duro amargoado mi inexorable estrella mi voluntad que todo lo consiente me tienen condenado belisa ingrata y bella a que te sirva y ame eternamente y aunque tu hermosa frente con riguroso ceño y tus serenos ojos me anuncien mil enojos serás de esta alma conocida dueño en tanto que en el suelo la cubriere mortal corpóreo velo hay bien que se le iguale al mal que me atormenta y hay mal en todo el mundo tan esquivo el uno y otro sale de toda humana cuenta y aun yo sin ella en viva muerte vivo en el destena vivo mi fe y allí se enciende con el helado frío mirad que desvarío y el dolor desusado que me ofende y si podrá igualarse al mal que más quisiera aventajarse mas quien es el que mueve las ramas intrigadas de este acopado mirto y verde asiento orompo un pastor que se atreve con razones fundadas en la pura verdad de su tormento mostrar que el sentimiento de su dolor crecido al tuyo se aventaja por más que tú le estimes levantes y sublimes marsilio vencido quedarás en tal baraja orompo fiel amigo y tú mismo serás de ello testigo si de las ansias mías si de mi mal insano la más mínima parte conocieras cesarán tus porfías orompo viendo llano que tú penas de burla y yo de veras orompo haz marsilio quimeras de tu dolor extraño y al mío menoscaba que la vida me acaba que yo espero sacarle de ese engaño mostrando al descubierto que el tuyo es sombra de mi mal que es cierto pero la voz sonora de crisio oigo que suena pastor que en la opinión se te parece escuchémosle ahora que su cansada pena no menos que la tuya la engrandece marsilio hoy el tiempo me ofrece lugar y coyuntura donde pueda mostraros a entrambos y enteraros de que sola la mía es desventura orompo atiende ahora marsilio la voz de crisio y lamentable estilo crisio hay dura hay importuna hay triste ausencia cuán fuera debió estar de conocerte el que igualó tu fuerza y violencia al poder invencible de la muerte que cuando con mayor rigor sentencia que puede más su limitada suerte que deshacer el ñudo y recia liga que a cuerpo y alma estrechamente liga tu duro alfanje a mayor mal se extiende pues un espíritu en dos mitades parte o milagros de amor que nadie entiende ni se alcanza por ciencia ni por arte que deje su mitad con quien la enciende allá mi alma y traiga a cada parte más frágil con la cual más mal si siente que estar mil veces de la vida ausente ausente estoy de aquellos ojos bellos que serenaban la tormenta mía ojos vida de aquel que pudo bellos si de allí no pasó la fantasía que verlos y pensar de merecellos es loco atrevimiento y demasía yo los vi desdichado y no los veo y mátame de verlos el deseo deseo y con razón ver dividida por acortar el término a mi daño esta antigua amistad que tiene unida mi alma al cuerpo con amor tamaño que siendo de las carnes despedida con ligereza presta y vuelo extraño podrá tornar a ver aquellos ojos que son descanso y gloria a sus enojos enojos son la paga y recompensa que amor concede al amador ausente en quien se cifra el mayor mal y ofensa que en los males de amor se encierra y siente ni poner discreción a la defensa ni un querer firme levantado ardiente aprovecha templar de este tormento la dura pena y el furor violento violento es el rigor de esta dolencia pero junto con esto es tan durable que se acaba primero la paciencia y aún de la vida el curso miserable muertes desvíos celos inclemencia de airado pecho condición mudable no atormentan así ni dañan tanto como este mal que el nombre aún pone espanto espanto fuera si dolor tan fiero dolores tan mortales no causara pero todos son flacos pues no muero ausente de mi vida dulce y cara más cese aquí mi canto lastimero que a compañía tan discreta y rara como es la que allí veo será justo que muestre al verla más sabroso el gusto orompo gusto nos da buen crisio tu presencia y más viniendo a tiempo que podremos acabar nuestra antigua diferencia crisio orompo si es tu gusto comencemos pues que juez de la contienda nuestra tan recto aquí en marsilio le tendremos marsilio indicio dais y conocida muestra del error en que os trae tan embebidos esa vana opinión notoria vuestra pues queréis que a los míos preferidos vuestros dolores tan pequeños sean harto llorados más que conocidos más porque el suelo y cielo juntos vean cuánto vuestro dolor es menos grave que las ansias que el alma me rodean la más pequeña que en mi pecho cabe pienso mostrar en vuestra competencia así como mi ingenio torpe sabe y dejaría vosotros la sentencia y el juzgar si mi mal es muy más fuerte que el riguroso de la larga ausencia o el amargo espantoso de la muerte de quien entrambos os quejáis sin tiento llamando dura y corta a vuestra suerte orompo de eso soy yo marsilio muy contento pues la razón que tengo de mi parte el triunfo le asegura a mi tormento crisio aunque de exagerar me falta el arte veréis cuando yo os muestre mi tristeza como quedan las vuestras a una parte marsilio que ausencia llega a la inmortal dureza de mi pastora que es con ser tan dura señora universal de la belleza orompo oh a que buen tiempo llega y coyuntura orcenio veisle asomar estad atentos oiréisle ponderar su desventura celos es la ocasión de sus tormentos celos cuchillo y ciertos turbadores de las paces de amor y los contentos crisio escuchad que ya canta sus dolores orcenio oh sombra oscura que continuo sigues a mi confusa triste fantasía enfadosa tiniebla siempre fría que a mi contento y a mi luz persigues cuando será que tu rigor mitigues monstruo cruel y rigurosa arpía que ganas de turbarme la alegría o que bien en quitarme la consigues mas si la condición de que te arreas se extiende a pretender quitar la vida al que te dio la tuya y te ha engendrado no me debí admirar que de mi seas y de todo mi bien fiero homicida sino de verme vivo en tal estado orombo si el prado deleitoso orfeño te es alegre cual solía en tiempo más dichoso ven pasarás el día en nuestra lastimada compañía con los tristes el triste bien ves que se acomoda fácilmente ven que aquí se resiste parte esta clara fuente del levantado sol el rayo ardiente ven y el usado estilo levanta y como sueles te defiende de Crisio y de Marsilio que cada cual pretende mostrar que solo es mal el que le ofende yo solo en este caso contrario habré de ser a ti y a ellos pues los males que paso bien podré encarecirlos mas no mostrar la menor parte de ellos orfeño no al gusto les sabrosa así a la corderuela desambrida la hierba ni gustosa salud restituida aquel que ya la tuvo por perdida como es a mi sabroso mostrada en la contienda que se ofrece que el dolor riguroso que el corazón padece sobre el mayor del suelo se engrandece calle su mal sobrado orompo encubra Crisio su dolencia Marsilio esté callado muerte desde en mi ausencia no tengan con los celos competencia pero si el cielo quiere que hoy salga a campo la contienda nuestra comience el que quisiere y dé a los otros muestra de su dolor con torpe lengua o diestra que no está en la elegancia y modo de decir el fundamento y principal sustancia del verdadero cuento que en la pura verdad tiene su asiento Crisio siento pastor que tu arrogancia mucha en esta lucha de pasiones nuestras dará mil muestras de tu desvarío Orfenio templa ese brío o muéstralo a su tiempo que es pasatiempo Crisio tu congoja que el mal que afloja con volver el paso no hay que hacer caso de su sentimiento Crisio es mi tormento tan extraño y fiero que presto espero que tú mismo digas que a mis fatigas no sé igual a alguna Marsilio desde la cuna soy yo desdichado Orompo aún engendrado creo que no estaba cuando sobraba en mí la desventura Orfenio en mí se apura la mayor desdicha Crisio tu mal es dicha comparado al mío Marsilio opuesto al brío de mi mal extraño es gloria el daño que a vosotros daña Orompo esta maraña quedará muy clara cuando a la clara mi dolor descubra ninguno encubra ahora en tormento que yo del mío doy principio al cuento mis esperanzas que fueron sembradas en parate buena dulce fruto prometieron y cuando darle quisieron convirtióle el cielo en pena vi su flor maravillosa en mil muestras deseosa de darme una rica suerte y en aquel punto la muerte cortómela de envidiosa yo quedé cual labrador que del trabajo continuo de su espaciosa labor fruto amargo de dolor le concede su destino y aún le quita la esperanza de otra nueva buena andanza porque cubrió con la tierra el cielo donde se encierra de su bien la confianza pues si a término he llegado que de tener gusto o gloria vivo yo desesperado de que yo soy más penado es cosa cierta y notoria que la esperanza asegura en la mayor desventura un dichoso fin y que viene más hay de aquel que la tiene cerrada en la sepultura marsilio yo que el humor de mis ojos siempre derramado ha sido el lugar donde han nacido cien mil espinas y abrojos que el corazón me ha herido yo si soy el desdichado pues con nunca haber mostrado un momento el rostro enjuto ni hoja ni flor ni fruto que del trabajo sacado que si alguna muestra viera de algún pequeño provecho sosegada se mi pecho y aunque nunca se cumpliera quedara al fin satisfecho porque viera que valía mi enamorada porfía con quien es tan desabrida que a mi hielo está encendida y a mi fuego helada y fría o si es el trabajo vano de mi llanto y suspirar y de él no pienso cesar a mi dolor inhumano cual se le podrá igualar lo que tu dolor concierta es que está la causa muerta o rompo de tu tristeza la mía en más entereza cuanto más me desconcierta crisio yo que teniendo en sazón el fruto que se desvía mi continua pasión una súbita ocasión de gozarle me desvía muy bien podré ser llamado sobre todos desdichado pues que vendré a perecer pues no puedo parecer a donde el alma he dejado del bien que lleva la muerte el no poder recobrarlo en alivio se convierte y un corazón duro y fuerte el tiempo suele ablandarlo mas en ausencia se siente con un extraño accidente sin sombra de ningún bien celos muerte y descende que esto y más teme la ausente cuando tarda el cumplimiento de la cercana esperanza aflige más el tormento y allí llega el sufrimiento a donde ella nunca alcanza en las ansias desiguales el remedio de los males es el no esperar remedio mas carecen de este medio las de ausencia más mortales porcenio el fruto que fue sembrado por mi trabajo continuo a dulce sazón llegado fue con próspero destino en mi poder entregado y apenas pude llegar a términos tan sin par cuando vine a conocer la ocasión de aquel placer ser para mí de pesar yo tengo el fruto en la mano y el tenerle me fatiga porque en mi mal inhumano a la más grande espiga la roen fiero gusano aborrezco lo que quiero y por lo que vivo muero y yo me fabrico y pinto un revuelto laberinto dedosalir nunca espero busco la muerte en mi daño que ella es vida a mi dolencia con la verdad más que engaño y en ausencia y en presencia va creciendo un mal tamaño no hay esperanza que acierte a remediar mal tan fuerte ni por estar ni alejarme es imposible apartarme de esta triste viva muerte rompo no es error conocido decir que el daño que la muerte hace por ser tan extendido en parte satisface pues la esperanza quita que el dolor administra y solicita si de la gloria muerta no se quedara viva la memoria que el gusto desconcierta es cosa ya notoria que el no esperar tenerla temple el dolor en parte de perderla pero si está presente la memoria del bien ya fenecido más viva y más ardiente que cuando poseído quien duda que esta pena no está más que otras de miserias llenas marsilio si a un pobre caminante le sucediese por extraña vía huírsele delante al cenecer del día el albergue esperado y con vana presteza procurado quedaría sin duda confuso del temor que allí le ofrece la oscura noche y muda y más si no amanece que el cielo a su ventura no concede la luz serena y pura yo soy el que camino para llegar al albergue venturoso y cuando más vecino pienso estar del reposo cual fugitiva sombra el bien me huye y el dolor me asombra Crisio cual raudo y hondo río suele impedir al caminante el paso y al viento nieve y frío le tiene en campo raso y el albergue delante se le muestra de allá poco distante tal mi contento impide esta penosa y tan prolija ausencia que nunca se comide a aliviar su dolencia y casi ante mis ojos veo quien remediara mis enojos y el ver de mis dolores tan cerca la salud tanto me aprieta que los hace mayores pues por causa secreta cuando el bien es cercano tanto más lejos huye de mi mano Orcenio mostróseme a la vista un rico albergue de mil bienes lleno triunfé de su conquista y cuanto más sereno se me mostraba helado vivo en oscuridad negra cambiado allí donde consiste el bien de los amantes bien queridos allí mi mal asiste allí se ven unidos los males y desdenes donde suelen estar todos los bienes dentro de esta morada estoy de dos salir nunca procuro por mi dolor fundada de tan extraño muro que pienso que le abaten cuantos le quiere miran y combaten Orombo antes el sol acabará el camino que es propio suyo dando vuelta al cielo después de haber tocado en cada sino que la parte menor de nuestro duelo podamos declarar como se siente por más que el bien hablar levante el vuelo tú dices Crisio que el que vive ausente muere yo que estoy muerto pues mi vida a muerte la entregó helado inclemente y tú Marsilio afirmas que perdida tienes de gusto y bien toda esperanza pues un fiero desdén es tu homicida tú repites Orfenio que la lanza aguda de los celos te traspasa no sólo el pecho que hasta el alma alcanza y como el uno lo que el otro pasa no siente su dolor sólo exagera y piensa que el rigor del otro pasa y por nuestra contienda lastimera de tristes argumentos está llena del caudaloso tajo la ribera ni por esto desmengua nuestra pena antes por el tratar la liaga tanto a mayor sentimiento nos condena cuanto puede decir la lengua y cuanto pueden pensar los tristes pensamientos en ocasión de renovar el llanto cesen pues los agudos argumentos que en fin no hay mal que no fatigue y pene ni bien que de seguros los contentos harto mal tiene quien su vida tiene cerrada en una estrecha sepultura y en soledad amarga se mantiene desdichado del triste sinventura que padece de celos la dolencia con quien no valen fuerzas ni cordura y aquel que en el rigor de larga ausencia pasa los tristes miserables días llegado al flaco arrimo de paciencia y no menos aquel que en sus porfías siente cuando más arde en su pastora entrañas dulces e intenciones frías Crisio hágase lo que pidió rompo ahora pues ya de recoger nuestro ganado se va llegando a más andar la hora y en tanto que al albergue acostumbrado llegamos y que el sol claro se aleja escondiendo su faz del verde prado con voz amarga y lamentable queja al son de los acordes e instrumentos cantemos el dolor que nos aqueja Marsilio comienza pues oh Crisio y tus acentos lleguen a los oídos de claraura llevados mansamente de los vientos como a quien todo tu dolor restaura Crisio al que ausencia viene a dar su cáliz triste a beber no tiene más que temer ni ningún bien que esperar en esta amarga dolencia no hay mal que no esté cifrado temor de ser olvidado celos de ajena presencia quien la viniera a probar luego vendrá a conocer que no hay mal de que temer ni menos bien que esperar rompo ved si es mal el que nos aqueja más que muerte conocida pues forma quejas la vida de que la muerte la deja cuando la muerte llevo toda mi gloria y contento por darme mayor tormento con la vida me dejó el mal viene el bien se aleja con tan ligera corrida que forma quejas la vida de que la muerte la deja marsilio en mi terrible pesar ya faltan por más enojos las lágrimas a los ojos y el aliento al suspirar la ingratitud y desdén me tienen ya de tal suerte que espero y llamo a la muerte por más vida y por más bien poco se podrá tardar pues faltan en mis enojos las lágrimas a los ojos y el aliento al suspirar orcenio celosa fe si pudiera que yo hiciera por mejor que fueran celos amor y que el amor celos fuera de este trueco granjeara tanto bien y tanta gloria que la palma y la victoria de enamorado llevara y aun fueran de tal manera los celos en mi favor que a ser los celos amor el amor yo solo fuera con esta última canción del celoso orcenio dieron fin a su égloga los discretos pastores dejando satisfechos de su discreción a todos los que escuchado lo sabían especialmente Adamón y Tirsi que gran contento en oír los recibieron pareciéndoles que más que de pastoril ingenio parecían las razones y argumentos que para salir con su propósito los cuatro pastores habían propuesto pero habiéndose movido contienda entre muchos de los circunstantes sobre cuál de los cuatro había legado mejor de su derecho en fin se vino a conformar el parecer de todos con el que dio el discreto Damón diciéndoles que él para sí tenía que entre todos los disgustos y sinsabores que el amor trae consigo ninguno fatiga tanto al enamorado pecho como la incurable pestilencia de los celos y que no se podían igualar a ella la pérdida de Olombo ausencia de Crisio ni la desconfianza de Marsilio la causa es dijo que no cabe en razón natural que las cosas que están imposibilitadas de alcanzarse puedan por largo tiempo apremiar la voluntad a quererlas ni fatigar al deseo por alcanzarlas porque el que tuviese voluntad y deseo de alcanzar lo imposible claro está que cuanto más el deseo le sobrase tanto más el entendimiento le faltaría y por esta misma razón digo que la pena que Olombo padece no es sino una lástima y compasión del bien perdido y por haberle perdido de manera que no es posible tornarle a cobrar esta imposibilidad ha de ser causa para que su dolor se acabe que puesto que el humano entendimiento no puede estar tan unido siempre con la razón que deje de sentir la pérdida del bien que cobrar no se puede y que en efecto ha de dar muestras de su sentimiento con tiernas lágrimas ardientes suspiros y lastimosas palabras su pena de que quien esto no hiciese antes por bruto que por hombre racional sería tenido en fin el discurso del tiempo cura esta dolencia la razón la mitiga y las nuevas ocasiones tienen mucha parte para borrarla de la memoria todo esto es al revés de la ausencia como apuntó bien Crisio en sus versos que como la esperanza en el ausente ande tan junta con el deseo dale terrible fatiga la dilación de la tornada porque como no le impide otra cosa el gozar su bien sino algún brazo de mar o alguna distancia de tierra parece que teniendo lo principal que es la virtud de la persona amada que se hace notorio agravio a su gusto que cosas que son tan menos como un poco de agua o tierra le impidan su felicidad y gloria juntase a sí mismo a esta pena el temor de ser olvidado las mudanzas de los humanos corazones y en tanto que la ausencia dura sin duda alguna que es extraño el rigor y aspereza con que trata al alma del desdichado ausente pero como tiene tan cerca remedio que consiste en la tornada puede se llevar con algún alivio su tormento y si sucediere ser la ausencia de manera que sea imposible volver a la presencia deseada aquella imposibilidad viene a ser el remedio como en el de la muerte el dolor de que marasilio se queja puesto que es como el mismo que yo padezco y por esta causa me había de parecer mayor que otro alguno no por eso dejaré de decir lo que él la razón me muestra antes que aquello a que la pasión me incita confieso que es terrible dolor creer y no seré querido pero mayor sería amar y ser aborrecido y si los nuevos amadores nos guiásemos por lo que la razón y la experiencia nos enseñan veríamos que todos los principios en cualquier cosa son dificultosos y que no padece esta regla a excepción en los casos de amor antes en ellos más se confirma y fortalece así que quejarse el nuevo amante de la dureza del rebelde pecho de su señora va fuera de todo razonable término porque como el amor sea y ha de ser voluntario y no forzoso no debo yo quejarme de no ser querido de quien quiero ni debo hacer caudal del cargo que le hago diciéndole que está obligado a amarme porque yo la amo que puesto que la persona amada debe en ley de naturaleza y en buena cortesía no mostrarse ingrata con quien bien la quiere no por eso le ha de ser forzoso y de obligación que corresponda del todo y por todo a los deseos de su amante que si esto así fuese mil enamorados importunos habría que por su solicitud alcanzasen lo que quizá no se les debería de derecho y como el amor tenga por padre el conocimiento puede ser que no hay en mí la que es de mí bien querida partes tan buenas que la muevan e inclinen a quererme y así no está obligada como ya he dicho a amarme como yo estaré obligado a adorarla porque allí en ella lo que a mí me falta y por esa razón no debe el desdeñado quejarse de su amada sino de su ventura que le negó las gracias que al conocimiento de su señora pudieran mover a bien y quererle y así debe procurar con continuos servicios con amorosas razones con la no importuna presencia con las ejercitadas virtudes adobar y enmendar en él la falta que la naturaleza hizo que este es tan principal remedio que estoy por afirmar que sería imposible dejar de ser amado el que con tan justos medios procurase granjear la voluntad de su señora y pues este mal del desdén tiene el bien de este remedio consúlese marsilio y tenga lastima al desdichado y celoso orfeño en cuya desventura se encierra la mayor que en las de amor imaginarse pueda o celos turbadores de la sosegada paz amorosa celos cuchillo de las más firmes esperanzas no sé yo qué pudo saber del linaje el que a vosotros os hizo hijos del amor siendo tan al revés que por el mismo caso dejara el amor de serlo si tales hijos engendrara o celos hipócritas y fementidos ladrones pues para que se haga cuenta de vosotros en el mundo enviendo nacer alguna centella de amor en algún pecho luego procuráis mezclaros con ella volviéndose de su color y aún procuráis usurparle el mando y señorío que tiene y de aquí nace que como os ven tan unidos con el amor puesto que por vuestros efectos dais a conocer que no sois el mismo amor todavía procuráis que entienda el ignorante que sois sus hijos siendo como lo sois nacidos de una baja sospecha engendrados de un vil y desastrado temor criados a los pechos de falsas imaginaciones crecidos entre vilísimas envidias sustentados de chismes y mentiras y porque se vea la destrucción que hace en los enamorados sospechos esta maldita dolencia de los rabiosos celos en siendo el amante celoso conviene con paz se ha dicho de los celosos enamorados conviene digo que sea como lo es traidor astuto revoltoso chismero antojadizo y aún malcriado y a tanto se extiende la celosa furia que le señorea que a la persona que más quiere es a quien más mal desea querría el amante celoso que sólo para él su dama fuese hermosa y fea para todo el mundo desea que no tenga ojos para ver más de lo que él quisiese ni oídos para oír ni lengua para hablar que sea retirada desaberida soberbia y mala condicionada y a una vez este sea apretado de esta pasión diabólica que su dama se muera y que todo se acabe todas estas pasiones engendran los celos en los ánimos de los amantes celosos al revés de las virtudes que el puro y sencillo amor multiplica en los verdaderos y comedidos amadores porque en el pecho de un buen enamorado se encierra discreción valentía liberalidad comedimiento y todo aquello que le puede hacerlo hable a los ojos de las gentes tiene más asimismo la fuerza de este crudo veneno que no hay antídoto que le preserve consejo que le valga amigo que le ayude ni disculpa que le cuadre todo esto cabe en el enamorado celoso y más que cualquiera sombra le espanta cualquiera niñería le turba y cualquier sospecha falsa o verdadera le deshace y a toda esta desventura se le añade otra que con las disculpas que le dan piensa que le engañan y no habiendo para la enfermedad de los telos otra medicina que las disculpas y no queriendo el enfermo celoso admitirlas síguese que esta enfermedad es sin remedio y que a todas las demás debían deponerse y así es mi parecer que Orfenio es el más penado pero no el más enamorado porque no son los telos señales de mucho amor sino de mucha curiosidad mal impertinente y si son señales de amor es como la calentura en el hombre enfermo que el tenerla es señal de tener vida pero vida enferma y mal dispuesta y así el enamorado celoso tiene amor más es amor enfermo y mal acondicionado y también el ser celoso es señal de poca confianza del valor de sí mismo y que sea esto verdad nos lo muestra el discreto y firme enamorado el cual sin llegar a la oscuridad de los telos toca en las sombras del temor pero no se entra tanto en ellas que le oscurezcan el sol de su contento ni de ellas se aparta tanto que le descuiden de andar solícito y temeroso que si este discreto temor faltase en el amante yo le tendría por soberbio y demasiadamente confiado porque como dice un común proverbio nuestro quien bien ama teme teme y aún es razón que tema el amante que como la cosa que ama es en extremo buena o a él le pareció serlo no parezca lo mismo a los ojos de quien la miraré y por la misma causa se engendre el amor en otro que pueda y venga a turbar el suyo teme y tema el buen enamorado las mudanzas de los tiempos de las nuevas ocasiones que en su daño podrían ofrecerse de que con brevedad no se acabe el dichoso estado de que goza y este temor ha de ser tan secreto que no le salga a la lengua para decirle ni aún a los ojos para significarle y hace tan contrarios efectos este temor del que los telos hacen en los pechos enamorados que cría en ellos nuevos deseos de acrecentar más mi amor si pudiesen de procurar con toda solicitud que los ojos de su amada no vean en ellos cosa que no sea digna de alabanza mostrándose liberales comedidos galanes limpios y bien criados y tanto cuanto este virtuoso temor es justo si alabe tanto y más es digno que los celos se vituperen calló en diciendo esto el famoso damón y llevó tras la suya las contrarias opiniones de algunos que escuchado le habían dejando a todos satisfechos de la verdad que con tanta llaneza les había mostrado pero no se quedará sin respuesta si los pastores orompo crisio marsilio y orofenio hubieran estado presentes a su plática los cuales cansados de la recitada égloga se habían ido a casa de su antiguo amigo daraño estando todos en esto ya que los bailes y danzas querían renovarse vieron que por una parte de la plaza entraban tres dispuestos pastores que luego de todos fueron conocidos los cuales eran el gentil franceño el libre lauso y el anciano arasindo el cual venía en medio de los dos pastores con una hermosa guirnalda de verde lauro en las manos y atravesando por medio de la plaza vinieron a parar a donde tirsi damón elicio y erastro y todos los más principales pastores estaban a los cuales con corteses palabras saludaron y con no menor cortesía fueron de ellos recibidos especialmente lauso de damón de quien era antiguo y verdadero amigo cesando los comedimientos puestos los ojos de arsindo en damón y en tirsi comenzó a hablar de esta manera la fama de vuestra sabiduría que cerca y lejos se extiende discretos y gallardos pastores es la que a estos pastores y a mí nos trae a suplicaros queráis ser jueces de una graciosa contienda que entre estos dos pastores ha nacido y es que la fiesta pasada franceño y lauso que están presentes se hallaron en una conversación de hermosas pastoras entre las cuales por pasar sin pesadumbre las horas ociosas del día entre otros muchos juegos ordenaron el que se llama de los propósitos sucedió pues que llegando la vez de proponer y comenzar a uno de estos pastores hizo la suerte que la pastora que a su lado estaba y a la mano derecha tenía fuese según él dice la tesorera de los secretos de su alma y la que por más discreta y más enamorada en la opinión de todos estaba llegándosele pues al oído le dijo huyendo va la esperanza la pastora sin detenerse en nada prosiguió adelante y al decir después cada uno en público lo que al otro había dicho en secreto hallóse que la pastora había seguido el propósito diciendo tenerla con el deseo fue celebrada por los que presentes estaban la agudeza de esta respuesta pero el que más la solemnizó fue el pastor lauso y no menos le pareció bien a franceño y así cada uno viendo que lo propuesto y respondido eran versos medidos se ofreció deglosarlos y después de haberlo hecho cada cual procura que su glosa a la del otro aventaje y para asegurarse de esto me quisieron hacer juez de ello pero como yo supe que vuestra presencia alegraba nuestras riberas aconsejéles que a vosotros viniesen de cuya extremada ciencia y sabiduría cuestiones de mayor importancia pueden bienfiarse han seguido ellos mi parecer y yo he querido tomar trabajo de hacer esta guirnalda para que sea dada en premio al que vosotros pastores vieréis que mejor aglosado cayó arsindo y esperó la respuesta de los pastores que fue agradecerle la buena opinión que de ellos tenía y ofrecerse de ser jueces desapasionados en aquella honrosa contienda con este seguro luego franceño tornó a repetir los versos y a decir su glosa que era esta huyendo va la esperanza tenerla con el deseo glosa cuando me pienso salvar en la fe de mi querer me vienen luego a espantar las faltas del merecer y las sobras del pesar muévese la confianza no tiene pulsos la vida pues se ve en mi mala andanza que del temor perseguida huyendo va la esperanza huye y llévese consigo todo el gusto de mi pena dejando por más castigo las llaves de mi cadena en poder de mi enemigo tanto se aleja que creo que presto se hará invisible y en su ligereza veo que ni puedo ni es posible tenerla con el deseo dicha la glosa de franceño lauso comenzó la suya que así decía en el punto que os miré como tan hermosa os vi luego temí y esperé pero en fin tanto temí que con el temor creé de veros esto se alcanza una flaca confianza y un temor acobardado que por no verle a su lado huyendo va la esperanza y aunque me deja y se va con tan extraña corrida por milagro se verá que se acabará mi vida y mi amor no acabará sin esperanza me veo mas por llevar el trofeo de amador sin interés no querría aunque pudiese tenerla con el deseo en acabando lauso de decir su glosa dijo al sindo veis aquí famosos damón y tirsi declarada la causa sobre que es la contienda de estos pastores solo resta ahora que vosotros deis la guirnalda a quien vieréis que con más justo título la merece que lauso y franceño son tan amigos y vuestra sentencia será tan justa que ellos tendrán por bien lo que por vosotros fuese juzgado no entiendas arsindo respondió tirsi que con tanta presteza aunque nuestros ingenios fueran de la calidad que tú los imaginas se puede ni debe juzgar la diferencia si hay alguna de estas discretas glosas lo que yo sé decir de ellas y lo que damón no querrá contradecirme es que igualmente entrambas son buenas y que la guirnalda se debe dar a la pastora que dio la ocasión a tan curiosa y lo hable contienda y si de este parecer quedáis satisfechos pagándosle con honrar las bodas de nuestro amigo daraño alegrándolas con vuestras agradables canciones y autorizándolas con vuestra honrosa presencia a todos pareció bien la sentencia de tirsi los dos pastores la consintieron y se ofrecieron de hacer lo que tirsi les mandaba pero las pastoras y pastores que al uso conocían se maravillaban de ver la libre condición suya en la red amorosa envuelta porque luego vieron en la amarillez de su rostro en el silencio de su lengua y en la contienda que con franceño había tomado que no estaba su voluntad tan exenta como solía y andaban entre sí imaginando quién podría ser la pastora que de su libre corazón triunfado había quién imaginaba que la discreta Belisa y quién que la gallarda Leandra y algunos que la simpararminda moviéndoles a imaginar esto la ordinaria costumbre que lauso tenía de visitar las cabañas de estas pastoras y ser cada una de ellas para sujetar con su gracia valor y hermosura otros tan libres corazones como el de lauso y de esta duda tardaron muchos días en certificarse porque el enamorado pastor apenas de sí mismo fiaba el secreto de sus amores acabado esto luego toda la juventud del pueblo renovó las danzas y los pastoriles instrumentos formaron una agradable música pero viendo que ya el sol apresuraba su carrera hacia el ocaso cesaron las concertadas voces y todos los que allí estaban terminaron de llevar a los desposados hasta su casa y el anciano Arsindo por cumplir lo que Atir sí había prometido en el espacio que había desde la plaza hasta la casa de Daraño al son de la zampoña de Erastro estos versos fue cantando Arsindo haga señales el cielo de regocijo y contento en tan venturoso día celébrese en todo el suelo este alegre casamiento con general alegría cámbiase de hoy más el llanto en suave y dulce canto y en lugar de los pesares vengan gustos familiares que destierren el quebranto todo el bien suceda en colmo entre desposados tales tan para en unos nacidos peras les ofrezca el olmo cerezas los carrascales guindas los mirtos floridos hallen perlas en los riscos uvas les den los lentiscos manzanas los algarrobos y sin temor de los lobos ensanchen más sus apriscos y sus machorras ovejas vengan a ser parideras con que doblen su ganancia las solícitas abejas en los surcos de sus eras hagan miel en abundancia logren siempre su semilla en el campo y en la villa cogida a tiempo y sazona ni entre en sus viñas pulgón ni en su trigo la neguilla y dos hijos presto tengan tan hechos en paz y amor cuanto pueden desear y en siendo crecidos vengan a ser el uno doctor y otro cura del lugar sean siempre los primeros en virtudes y en dineros que si serán y aún señores si no salen fiadores de agudos al cabaleros más años que se arrabivan con salud tan confirmada que de ello pese al doctor y ningún pesar reciban ni por hija mal casada ni por hijo jugador y cuando los dos estén viejos cual matusalén mueran sin temor de daño y háganles su cabo de año por siempre jamás amén con grandísimo gusto fueron escuchados los rústicos versos de Arsindo en los cuales más se alargará si no lo impidirá y llegará a la casa de Daraño el cual convidando a todos los que con él venían se quedó en ella si no fue que Galatea y Florisa por temor que Teolinda de Tirsi y Damón fuese conocida no quisieron quedarse a la cena de los desposados bien quisieron Ilicio y Erastro acompañar a Galatea hasta su casa pero no fue posible que lo consintiese y así se hubieron de quedar con sus amigos y ellas se fueron cansadas de los bailes de aquel día y Teolinda con más pena que nunca viendo que en las solemnes bodas de Daraño donde tantos pastores habían acudido sólo su artidor faltaba con esta penosa imaginación pasó aquella noche en compañía de Galatea y Florisa que con más libres y desapasionados corazones la pasaron hasta que en el nuevo venidero día les sucedió lo que se dirá en el libro que sigue